Hola gente sin quehacer novelas ni les agradece su presencia en el canal, los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más comencemos. Marvel, toma el paraguas y amenaza a la viuda al principio. Capítulo 181, el Homelander y las tropas del Power Team asesinados repentinamente, ya sea que Phil Coulson esté dispuesto a admitirlo o no, el paraguas actual es la fuerza del Big Mac. Maria Hill claramente está cavando la pared, pero aún puede sentarse en esta pregunta. Esto definitivamente no se debe a que su habilidad sea demasiado fuerte, Schilt no puede prescindir de este jefe interino. Its ability es bueno, pero no a este nivel. Pensándolo ahora, el movimiento aparentemente insignificante del ajedrez ha logrado buenos resultados. Phil Coulson no es una persona que no pueda perder la cara, ya que tiene este tipo de relación, por supuesto que debe aprovecharla. En su opinión, con la habilidad de esa persona, la crisis frente a él es sólo una pequeña escena. Con respecto a la propuesta de Phil Coulson, Maria Hill asintió sin comprometerse y dijo. Informaré a Lin Ludo de la situación aquí. Sin embargo, el paraguas sabrá si está notificado o no. Además, es mejor dejar el asunto de Schilt a nuestras propias fuerzas. Toma este incidente como una prueba para los Vengadores. Originalmente, el equipo de investigación ya había aceptado el afecto de Lin Ludo. Y Maria Hill no quería que Umbrella se involucrara demasiado en eso. Para Ill, Blackwatch y Umbrella son más importantes. Además, Lin Ludo siempre ha tenido sus propias ideas. Así que Maria Hill no le dará muchos consejos a Lin Ludo sobre qué hacer. Ella planea explorar el camino con Schilt y Avengers primero. No es demasiado tarde para dejar que el paraguas actúe hasta que realmente no puedan resolverlo. Mientras pensaba en ello, sus subordinados se apresuraron y dijeron. Director Hill, no es bueno, esa persona está aquí, eso me lander en el periódico. También trajo un equipo de hombres armados, diciendo que se iba a llevar a los criminales que atrapamos. Al ver a este agente nervioso, Maria Hill frunció el ceño y no dijo mucho. Ahora hay agentes avanzados de Ability, básicamente todos ellos han sido enviados. En el caso de una grave escasez de mano de obra, los agentes que permanecen en el cuartel general de Schilt son todos personal de combate. La calidad psicológica y el nivel general de estas personas son relativamente pobres. Normalmente, estas personas no están calificadas para actuar como guardias de seguridad. Pero realmente no hay manera ahora. Aunque este agente no se desempeñó bien, se consideró bueno entre los agentes que quedaron atrás. En ese momento, Maria Hill dijo con mucha calma, que me conozcan. Cuando terminó de hablar, entró un hombre blanco alto de mediana edad con cabello rubio. El hombre viste el maillot azul con una capa de barras y estrellas roja, blanca y azul. Ni siquiera mires a la cara, solo mira este manto extremadamente correcto, extremadamente libre y extremadamente democrático para saber quién es esta persona. Varias personas en la sala reconocieron de inmediato que este hombre era un visitante frecuente de los medios de comunicación recientes y los titulares de los periódicos. El superhéroe más fuerte. El más fuerte del mundo. El hombre en la cima de la cadena alimenticia. Estos son sus títulos. Él es el capitán del grupo más fuerte de siete en el grupo internacional Walter, y el ser humano extraordinario más fuerte conocido. Patrio. Al mismo tiempo, después de que entrara Omelander, también había un grupo de hombres armados bien equipados con extraños disfraces. No fue fácil para Maria Hill darse cuenta de que el equipo detrás del otro lado tampoco. Esas personas no parecen soldados comunes. Según la información obtenida de la investigación previa del Battle International Group, esta debería ser la fuerza conjunta especial de superpotencia. El agente que reportó la carta a su lado miró a Omelander frente a él con algo de miedo y nerviosismo. Como agente de Shiel, está muy familiarizado con los diversos datos físicos de Omelander. Por lo tanto, este agente es muy capaz de entender lo aterrador que es este hombre de aspecto común frente a él. Sabía qué tipo de poder aterrador poseía este hombre. Sabía mejor que probablemente le tomaría sólo unos segundos a este hombre matarlos. Incluso si Omelander quisiera demoler el edificio de la sede, podría hacerlo en minutos. Y no tienen contramedidas contra este monstruo. El agente se sintió como si estuviera parado indefenso frente a un tigre. Naturalmente, siente miedo y nerviosismo. Además, Omelander da mucho más miedo que un tigre. Es absolutamente incómodo sentir que la vida y la muerte dependen del pensamiento de otra persona. En ese momento, sintió que estaba en un campo de batalla que no pertenecía a su propio mundo. Estaba sudando por todas partes, sus manos y pies estaban fríos, y sólo miraba fijamente la escena de la confrontación entre los dos lados. Este agente tiene una capacidad limitada y no es psicológicamente fuerte. El agente no tiene el coraje para enfrentar la muerte como Aukeye, Natasa Romanoff y Phil Coulson. De hecho, hay más de 100,000 agentes en un SHIELD tan grande. Sólo hay unos pocos agentes avanzados que no le temen a la muerte. El grupo de hombres armados en Omelander miró al agente de SHIELD que parecía aterrorizado con desdén. Esa mirada parecía decir, el famoso SHIELD, ¿es este el resultado? María Hill mantuvo un rostro tranquilo y preguntó, Omelander, ¿cómo te atreves a atacar el departamento de gobierno? ¿Qué quieres hacer en Butter International Group? Director Hill lo entendió mal. Omelander levantó las manos con una mirada inocente en su rostro. Al mismo tiempo, sonrió con entusiasmo y entusiasmo, y continuó con una sonrisa, Esta vez soy el capitán del grupo más fuerte de los siete y superviso la transferencia de criminales. Después de que cayeron sus palabras, un subordinado a su lado inmediatamente produjo un documento oficial. Este es un documento del Parlamento Federal, que establece claramente que los criminales mutantes capturados serán entregados al último equipo de combate especial, es decir, el equipo de superpotencia. María Hill entrecerró los ojos ligeramente. Ella sabía que esto era en realidad una provocación de SHIELD por parte de Butter International Group y Strongest 7. Si se trata de una confrontación departamental normal, María Hill no está preocupada. Ella también es la comandante avanzada de Blackwatch, y estas personas no se atreverían a separarse de ella a menos que estuvieran locas. Después de todo, Blackwatch representa el Paraguas. Pero el hombre frente a él es diferente de Butter International Group. A los ojos de la gente común, este Omelander con una cálida y soleada sonrisa es un ídolo y un héroe digno de adoración. Pero, después de todo, María Hill es una agente hermosa y fuerte. A ella no le gusta eso. Los trucos de Vault International para engañar a los comunes no son rival para SHIELD. Además, la actuación fallida de Omelander no puede engañar a María Hill. Lo más importante, Lin Lu ya había dado pistas antes. La inteligencia obtenida por el equipo de investigación también puede probar qué diablos es Omelander. Ea, como dijo Lin Lu, incluso si algunas personas tienen una gran fuerza, son solo bestias. Poseer poder no significa tener cerebro y conciencia. De hecho, cuanto mayor es la capacidad, mayor es la responsabilidad que suele aparecer en las películas. En realidad, con una habilidad poderosa, todos quieren ser una persona superior, incluso si originalmente son buenas personas, son fáciles de caer. El llamado con un cuchillo afilado en tu corazón, te matarás a ti mismo es tal verdad. Phil Coulson miró con recelo a Omelander y la repentina aparición de las fuerzas especiales. Él no es un tonto. No mucho después de que el Capitán Rogers y yo capturáramos a los dos mutantes, la otra parte escuchó la noticia y se apresuró. ¿Es esta reacción demasiado rápida? Phil Coulson hizo un pequeño cálculo en su mente. Desde que capturaron a los dos mutantes y llegaron a la sede de Shielda hasta que Maria Hill usó la autoridad del director para investigar la fuente. No tomó un par de horas en total. Si la otra parte recibió la noticia de la investigación de Maria Hill sobre la base de datos humana especial, entonces llegó demasiado rápido. Incluso confiando en la influencia de Vogue International Group y las Fuerzas Armadas Federales para dar luz verde hasta el final, este documento salió demasiado rápido. A menos que hayan recibido la noticia cuando los dos mutantes fueron capturados por primera vez. No fue solo Phil Coulson quien pensó en esto, Maria Hill estaba muy al tanto de los trucos. Sin embargo, sabía que ahora no era el momento de preocuparse por estas cosas. Maria Hill conoce las virtudes de las Fuerzas Armadas Federales y del Vogue International Group. Incluso si presentan evidencia real, pueden negarlo. E incluso los presos que estaban detenidos podían ser liberados con cualquier excusa. Por lo tanto, en ausencia de evidencia, la exportación de acusaciones de Hill no tiene efecto. Frente a Omelander con una fuerza asombrosa, Maria Hill se mantuvo firme y dijo con calma. Estos dos mutantes son prisioneros de nuestro Schjeld. No hemos sido notificados con anticipación, por lo que no podemos entregarles personas de esta manera. Además, sospecho que tienen algo que ver con la desaparición de Norman Osborn. La situación de Norman Osborn ha estado bajo la responsabilidad de Schjeld. Entonces, estos dos mutantes deberían estar bajo la supervisión de nuestro Schjeld. Al escuchar las palabras de Hill, el rostro originalmente entusiasta de Omelander se congeló instantáneamente y sus ojos se volvieron extremadamente sombríos. En este momento, el hombre se arrancó por completo la máscara de hipocresía en su rostro, exudando un aura fría cruel y sedienta de sangre por todo su cuerpo. Pero como si pensara en algo, a Omelander inmediatamente se le ocurrió la habilidad única de cambiar de cara. Volvió a poner una sonrisa hipócrita y dijo en un tono suave pero superior que no podía ser rechazado. ¿Pero no fallaste Schjeld? Ese gringoblin Norman Osborn ha estado bajo el cuidado de Schjeld. Si es rescatado, es responsabilidad de Schjeld. Aunque no quiero decirlo, estoy limpiando este desastre por ti. Creo que deberías mostrarme la mínima gratitud y respeto. Mariae y Phil Coulson entendieron al instante lo que quería decir Omelander. Esto quiere decir que si no comen la tostada, tendrán que beber un buen vino. Los dos agentes veteranos pueden saber que es el Omelander frente a ello solo a través de una conversación y algunos encuentros. Mariae recordó el recordatorio anterior de Lin Lu y pensó para sí misma. Esta vez Lin Lu tenía razón otra vez. Este Battle International Group y el grupo más fuerte de los siete realmente tienen malas intenciones. En cuanto a este Omelander, no importa cuán poderoso sea, su cerebro está completamente roto. En retrospectiva, sobre los engañosos asesinatos en el informe de investigación de los siete más fuertes. Phil Coulson y Mariae están cada vez más convencidos de que este Omelander aparentemente gentil, justo y amable es un completo lunático. Capítulo 182. Un enemigo inesperadamente fuerte en el pasado, ocurrieron muchas tragedias cuando el grupo más fuerte de los siete hizo cumplir la ley. Para estos casos, Battle International Group afirmó que la pérdida era inevitable. Aunque no quieren que esto suceda, los criminales son demasiado brutales. Si no fuera por sus errores justos y amables para someter a los criminales, más personas inocentes serían asesinadas. En resumen, el grupo más fuerte de siete es Witte Lotus. No es su culpa, incluso si es de Atman, debe ser culpa del prisionero o del sistema. En ese momento, la gente no sabía mucho sobre el recientemente famoso Battle International Group. Así que todos se lo creyeron. Hasta que la locomotora mató a una persona sin razón, pero quería escapar. Solo entonces todos se dieron cuenta de que Walter International Group y el grupo más fuerte de los siete no eran tan amables e inocentes como anunciaban. Combinando la información pasada por la viuda negra Natasha Romanoff antes, Maria E. y Phil Coulson determinaron que no solo no eran inocentes, sino también culpables. Esos asesinatos no fueron accidentes en absoluto, y es posible que ni siquiera sean obra de esos criminales. Estas superhabilidades no toman en serio la vida humana. La locomotora no mostró remordimiento cuando se disculpó. Ya sea la locomotora o los ojos indiferentes de Omelander, Maria E. y Phil Coulson están familiarizados con ella. Incluso esos asesinos del anillo 277 y asesinos psicóticos tienen esos ojos, que son equipo estándar. Ahora parece que estas supuestas superhabilidades no tienen ningún problema con sus cerebros. Cada uno de ellos es un carnicero, con sangre en sus manos. Omelander es el más loco, el lunático número uno. Ante un lunático así, la razón no es razonable. Maria E. no es buena para la terapia del habla y el escape de la boca. Para hacer frente a este tipo de lunáticos, ella suele sacar una pequeña pistola y Viu directamente. Pero el lunático frente a él no era un lunático ordinario. Este es un lunático que es tan poderoso que incluso puede ignorar todo tipo de armas pesadas modernas. Si él realmente sacara su pequeña pistola Viu, lo convertirían en un pequeño panqueque de inmediato. Después, este bastardo todavía quería acusarse a sí mismo y derramó lágrimas de cocodrilo, diciendo que no quería que tal cosa sucediera. De acuerdo con la experiencia pasada, generalmente sólo los extraordinarios pueden tratar con este tipo de extraordinarios. Es una pena que los Vengadores ya no estén en Schild. El único edificio de la serie de Schild que Ill pudo usar fue Phil Coulson. En cuanto a la gente común a su lado que estaba tan asustado como una codorniz, no fue considerado en absoluto. Por lo tanto, después de pensarlo, Ill ya sintió con la cabeza impotente y dijo, puedes llevártelos. Al ver el compromiso de Ill, la cara del homelander rubio se llenó de una sonrisa aparentemente cordial y gentil, y dijo con voz tranquila. No te preocupes, no estamos haciendo esto para tomar el crédito por tu Schild. Estamos aquí para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder en este gran país. Mientras estemos unidos, nadie puede vencernos, nadie puede lastimarnos. También hago algunos trabajos triviales. Y ustedes, los agentes de Schild, son los verdaderos héroes. Finalmente, homelander y el equipo psíquico abandonaron el edificio de la serie de Schild con los dos mutantes entregados. En el momento en que salió del edificio, la sonrisa en el rostro de homelander desapareció lentamente y finalmente se convirtió en una expresión asesina. Podía ver que la forma en que la mujer lo miraba estaba mirando a un monstruo. Esa mirada es muy similar a la forma en que el presidente de Butter International Group se mira a sí mismo. Si no fuera por los escrúpulos por la influencia de esta mujer en Blackwatch, y el miedo a revelar sus verdaderos colores. Homelander ya había aplastado el cuerpo de la mujer con un solo golpe. Odia la forma en que otras personas lo miran. De vuelta en el laboratorio, a menudo se miraba a homelander de esa manera. Porque al principio, no sabía qué hacer, y no sabía qué podía hacer, así que sólo podía sufrir en silencio. Más tarde, después de que el insoportable homelander matara de varios experimentadores, los ojos de esas personas cambiaron. Se miraron a sí mismos con miedo en los ojos y ni siquiera se atrevieron a mirarse a sí mismos. Homelander todavía disfruta de ese sentimiento, disfruta de esa mirada. Sabía que esas personas simplemente escondían su odio y extraño escrutinio en sus corazones. Pero a homelander no le importa. Estas personas no se gustan a sí mismas, algunas personas se gustan a sí mismas. Ahora tiene muchos fans, y está a punto de superar en las encuestas a ese Joker y Ron Man. ¿Un tipo que voló haciendo trampa merece ser comparado con él? ¿De qué grado es homelander, qué grado es ese oda que usa juguetes? Pensando en esto, homelander apretó los puños. Tarde o temprano, volará la cabeza de todos aquellos que lo menosprecien a él y al guasón de hierro. De hecho, homelander también odiaba a la gente del Butter International Group que le decía qué hacer. Esas personas son sólo gente común, sol o algunos mortales, algunas hormigas. Es tan poderoso como un dios, pero tiene que ser dirigido por estas hormigas. Al igual que hace un momento, homelander sólo pudo contener su intento de matar. Es plausible que un dios digno sólo pueda inclinar la cabeza ante las hormigas. Pero ahora sólo puede inclinar la cabeza ante la gente de Butter International Group y esas hormigas. Porque homelander necesita la influencia de Bolt International Group para ayudarlo a mejorar su reputación. Necesita que le guste más gente, más apoyo, más fans. El número de seguidores ha aumentado, lo cual es lo mejor para homelander. La segunda cosa más genial es dejarse llevar por completo y hacer lo que quiera. Por lo tanto, homelander sólo puede ser despachado por Butter International Group. Y hay algo en ese está negar. Cada vez, homelander se siente extraño al enfrentarse a este presidente oculto. Porque cuando otras personas se enfrentan a sí mismas, aunque lo oculten bien, hay miedo en sus ojos. Incluso si la otra parte no me mira, el latido del corazón no mentirá. Homelander con superaudición es un detector de mentiras humanoide. Puede adivinar los pensamientos de la otra parte y si están mintiendo por la velocidad de los latidos del corazón de estas personas. Pero, en esta negar, homelander no sintió miedo de sí mismo. El latido del corazón de la otra parte era tan constante como siempre. Homelander, que creció en el laboratorio de Butter International Group, ha estado claramente organizado por esta empresa del grupo toda su vida. Por lo tanto, tiene motivos para sospechar que esta negar tiene algunas cartas ocultas en su contra. Definitivamente una cosa más, homelander no quiere admitir. Es decir, al enfrentarse a esta negar, le faltaba un poco de confianza. Esto hizo que homelander se sintiera extremadamente humillado. En términos de cara, no quería ser cobarde. Pero la razón le dice a homelander que debe ser aconsejado. Pero su racionalidad y paciencia estaban casi al límite. Esta vez, homelander aprovechó la oportunidad para cooperar con los militares. Él va a usar esto como un trampolín para tomar la iniciativa. Homelander sintió que Butter International Group debería servirse a sí mismo, pero él mismo sirvió a la empresa. ¿No es la razón por la que existe este grupo por sus superhabilidades? Homelander piensa que es la existencia más excelente, más poderosa y más perfecta entre todos los seres sobrehumanos. Entonces, ¿no es él quien debería estar al frente de Bolt International y estos mortales? Pensando en esto, homelander aumentó ligeramente su énfasis en este superequipo. Originalmente, sintió que este grupo de personas eran solo productos defectuosos y su nivel no era bueno en absoluto. Por lo tanto, homelander nunca ha considerado a los miembros del superequipo como seres humanos. Ahora, dado que este grupo de personas tiene valor, a homelander no le importa cuidarlos un poco. Esto es como un regalo de los dioses a los creyentes. En ese momento, homelander llevó al superequipo a una fábrica abandonada. Luego, movió las orejas y miró hacia arriba. Cuando vio la sombra borrosa del caos en la antigua fábrica de automóviles, homelander frunció el ceño. Se volvió hacia el superequipo y dijo. Toma a los prisioneros y ve primero, y mantente alerta. Me he encargado de los enemigos en la fábrica, y vendré a ti de inmediato. En este mundo, lo único que homelander no puede ver es el zinc metálico. El emboscado de la fábrica abandonada está cubierto de zinc por todo el cuerpo. Por lo tanto, homelander no puede verse entre sí y no hay forma de saber la posición de cada uno. Si no, homelander podría haber escuchado los latidos del corazón del hombre ni siquiera notaría a nadie en el camión. Este no es el enemigo de Coman. El oponente estaba claramente preparado. Homelander no sabía cómo lo hizo el otro lado. La información sobre sus habilidades personales ha estado bien escondida. Además, el curso de acción esta vez también es de alto secreto. Sin embargo, la emboscada lo sabía todo. Dado que este emboscador conoce también su habilidad, todavía se atreve a emboscar aquí. Eso significa que este tipo tiene cierta fuerza. Pensando en esto, homelander tenía una sonrisa desdeñosa en su rostro. Desde que se hizo famoso, algunos pequeños bastardos que querían alcanzar el cielo de un solo paso colgaban frente a sus ojos. Cada vez, los homelander se sacarían el corazón y serían admirados por sus miradas de desesperación y arrepentimiento. Esta vez, homelander también es una escoria que no sabe qué hacer. Pero, al segundo siguiente, supo que estaba equivocado. Homelander escuchó el viento romperse. Cuando levanté la vista, vi que toda la fábrica de metal parecía cobrar vida. Todo tipo de equipo de metal y maquinaria pesada corrieron hacia él como monstruos con garras y garras. No es un personaje pequeño el que puede hacer una escena tan grande. Después de pensar por un momento, homelander voló. En solo un instante, llegó al cielo, de pie en el aire, la capa de barras y estrellas detrás de él crujía. En lo alto del cielo, homelander observa el torrente de metal en el suelo. El lugar donde acababa de pararse estaba completamente ocupado por esos metales. Efectivamente, fue correcto dejar que la gente del equipo de superpoderes se fuera. Estas ofensivas ciertamente imparables ya eran imparables. Por el momento, la expresión de homelander cambió. En su opinión, el emboscado en la fábrica todavía tiene algo de fuerza. Homelander siente que ese personaje está calificado para tener un diálogo con él. Por lo tanto, pensó en saludar primero a la otra parte, y disparó con todas sus fuerzas y no subía. Los ojos de homelander brillaron rojos en el cielo. El rayo de calor con un fuerte poder de penetración cayó en la fábrica abandonada. Capítulo 183 Polaris Lorna En este momento, en la oficina de lujo bajo el paraguas, Lin Lu responde la llamada de Il. En el teléfono Il dijo con algo de miedo. Tan pronto como vi a ese idiota, supe que ese tipo estaba loco. He visto esa mirada muchas veces. Afortunadamente, respondí en el momento oportuno y no lo provoqué. Al escuchar las palabras nerviosas de Il, Lin Lu dijo con calma. Si se atreve a atacarte, entonces el letrero de nuestro paraguas es demasiado inútil. En lugar de preocuparse por homelander, también podría pensar en cómo resolver el problema de Butter International Group. Lin Lu, naturalmente, conoce muy bien a homelander. Este tipo es en verdad un loco, y muy enfermo. Definitivamente, la homelander actual no debería estar lo suficientemente loca como para repudiar a sus familiares. El homelander gigante parecido a un bebé se destaca por no tratar al oponente como un ser humano. Sin embargo, también espera que los demás lo consideren un dios. De hecho, en este mundo, aunque sea solo en la superficie, tienes que hacer kung fu. Independientemente de lo que esos políticos piensen en sus corazones, al menos deben hacer que esos votantes se sientan valorados. En cuanto a aquellos que viven una vida con los pies en la tierra, deben aprender a no tomarse a sí mismos demasiado en serio, ni a tratar a los demás demasiado mal. Homelander es todo lo contrario. Orgulloso y engreído, nunca considera a los demás como seres humanos, pero también quiere agradar a los demás. Entonces, este homelander es loco, especial y tridimensional. Tal homelander tiene debilidades. Los fanáticos y la fama son las 28 debilidades más grandes de homelander. Por lo tanto, homelander absolutamente no se atreve a atacar directamente a Ili. Porque en ese caso, el rostro animal de homelander estará expuesto a los ojos de todo el mundo. Shielb definitivamente tiene la capacidad de hacer precisamente eso. Shielb es mejor que eso después de todo. Entre otras cosas, en lo que respecta al sistema de inteligencia, Shielb sigue siendo de primera clase. La habilidad de Nick Fury está fuera de toda duda. En cuanto al director Nick Fury, no vio que Hydra estaba escondida entre la multitud, ni vio los verdaderos colores de sus amigos. Todo fue culpa de la bestia devoradora de Yuan. Después de todo, Nick Fury solo tiene un ojo y es normal perderlo de vez en cuando. Además, Shielb es un departamento gubernamental formal después de todo. A menos que homelander quiera rebelarse directamente, de lo contrario, el homelander actual nunca se atrevería a pelear con Shielb. De hecho, homelander realmente no se atreve a pelear con Butter International Group ahora. La gente común solo verá el primer piso de homelander. Pensé que era un gran tipo, el mejor y más fuerte superhéroe del mundo. Las personas inteligentes pueden ver la segunda capa y saber que este homelander es un loco y que no se debe meter con él. Pero solo Linhue puede ver la esencia de homelander. Aunque este chico tiene un cuerpo muy fuerte, sus defectos espirituales son demasiado serios. El defecto mental irreparable hace que homelander sea como un bebé gigante. La aparente locura y la paranoia de la otra parte no pueden ocultar un corazón débil. Entonces, no mires a homelander cuando se enoja, se ve loco como si yo fuera el número uno del mundo. En términos de fuerza, este tipo también puede aplastar a las tropas modernas. Pero, de hecho, homelander es un grupo de cobardes. En el mundo de las túnicas negras, homelander espera desesperadamente liberarse. Como resultado, frente a un grupo de personas comunes, solo se atrevieron a ser sumisos y solo pudieron imaginar la escena de la matanza en masa en sus mentes. Homelander, que se cree invencible, ha estado viviendo a la sombra de Stan Hedgar y Soldier Boy. Estos dos tuvieron la mayor influencia en él. Debido a la influencia de estos dos, homelander eligió convertirse en superhéroe. En cierto sentido, ambos son como padres para él. De hecho, es cierto. Stan Hedgar, el presidente de Butter International Group, arregló la vida de homelander por sí mismo, como un padre anciano que ha roto su corazón por sus hijos. En cuanto al niño soldado, es el homelander anterior. En el mundo de la túnica negra, Soldier Boy es como el Capitán América del mundo Marvel. Pero Soldier Boy es la versión de Black End del Capitán América. Es el primer superhéroe de nombre familiar. Homelander creció viendo vídeos promocionales de Soldier Boy. Luego, aspiraba a convertirse en un superhéroe popular como Soldier Boy. De hecho, la conexión entre el niño soldado y homelander es mucho más cercana de lo que pensaba homelander. El homelander en el mundo de Marvel, Lin Lu, aún no está claro. Pero el homelander del mundo de la túnica negra es en realidad el cachorro del niño soldado. Así que el niño soldado donó su esencia y homelander creció en el laboratorio. Como resultado, homelander aprendió todos los malos hábitos de los soldados. Esto también es un linaje. Debido a esta conexión, homelander en realidad le tiene miedo a Stan Edgar y al niño soldado. Este tipo está lejos de ser invencible como pensaba. Ahora, en el mundo de Marvel, hay una persona más a la que homelander le teme, y ese es Lin Lu. Con la personalidad de homelander de ser codicioso por la vida y temeroso de la muerte, intimidando a los débiles y temiendo a los fuertes, es imposible ponerse de pie de repente. Frente a un Rey y Black Watch, no debe atreverse a cometer errores. Por lo tanto, Lin Lu concluye que la seguridad de Maria Hill no se verá amenazada. Y antes de eso, Lin Lu ya había enviado al equipo Lin Ku. Todo esto ha estado durante mucho tiempo en su expectativa. Lin Lu esperaba que Battle International Group no sólo esperara a que investigaran y luego los mataran. Hay algo en ese Stan Edgar, el típico zorro viejo. Tal personaje no se quedará quieto y definitivamente tomará la iniciativa para atacar. Afectada por el tono tranquilo y calmado de Lin Lu, Maria Hill también se calmó. Después de una conversación entre los dos, se determinó el plan general para el futuro. Ahora, Lin Lu se parece cada vez más al gran jefe de Shield. En este sentido, sólo puede decir que esto puede considerarse como más trabajo para aquellos que pueden hacerlo. 8. Por el momento, en la fábrica abandonada, Homelander ya ha confiado en el Azrai para volar la pared de la fábrica abandonada. Lo que apareció frente a sus ojos fue una fortaleza de metal hecha de acero sólido. Homelander sabía que la emboscada poseía la capacidad de controlar el metal. Este tipo usó su habilidad para reunir todo el metal de la fábrica de chatarra a su alrededor, formando una defensa. Una fortaleza de acero tan gruesa, incluso si es bombardeada con misiles, el efecto no es bueno. Sin embargo, Homelander tiene un rayo de calor aterrador. Esas gruesas barreras de metal son como tofu frente a su rayo de calor. Es sólo que el hombre de la emboscada en la antigua fábrica tiene una habilidad muy poderosa para controlar el metal. Cada vez, tan pronto como Homelander atravesaba esas paredes de metal, entraba metal nuevo para llenar el hueco. El Homelander en el cielo siguió emitiendo luz roja de sus ojos, cortando la pared de metal y cayendo lentamente en la fábrica abandonada. Cortando, vio al hombre de la emboscada que controlaba el metal. Era una chica joven con cabello verde. Por el momento, la joven está rodeada por gruesos muros de metal a su alrededor. Homelander se dio cuenta de que el mutante frente a él no estaba usando toda su fuerza. Pudo adivinar el propósito de la elección del oponente de emboscarlos, no para desafiarse a sí mismo, sino para rescatar a sus compañeros. En este caso, las dos partes tienen espacio para la negociación. Lo que Homelander no puede tolerar son las personas que intentan desafiar su estatus. Por lo tanto, después de aterrizar, Homelander no lanzó un ataque de inmediato. Puedes llamarme Polaris. En la fortaleza de acero, Polaris Lorna con cabello verde y rostro delicado dijo lentamente. Aunque no eres un mutante, tampoco eres un humano común. Las personas como tú son tan diferentes como nosotros. Aunque tú y yo tenemos un gran poder, a los ojos de la gente común, solo son los monstruos. El gobierno federal y el ejército federal simplemente nos utilizarán. Nunca confiarán en personas como nosotros. Polaris Lorna pudo ver que Homelander tampoco estaba usando toda su fuerza. Con una mente clara, comprendió de inmediato que el usuario de super habilidades más fuerte del Battle International Group trabajaba tan duro como ella. El oponente no es exactamente un miembro de las Fuerzas Armadas. A juzgar por la información recopilada anteriormente, ni este Homelander ni el Battle International Group están completamente de acuerdo. Y eso le dio a Polaris Lorna la oportunidad de negociar. No tiene miedo de pelear, pero tampoco quiere pelear sin sentido. Debido a algunas experiencias previas, Lorna está acostumbrada a llamarse a sí misma Polaris y no le gusta que otros la llamen por la palabra 547. De niño, Polaris fue separado de su familia. Ha demostrado una habilidad extraordinaria desde que era una niña, junto con su dedicación a sus antiguos parientes. Entonces, Polaris no dura mucho en todos los hogares de acogida. A partir de entonces, empezó a pasar de una familia de acogida a otra. Más tarde, debido a Ability Awakening, sólo podía vagar afuera sola. Desde entonces, Polaris se ha embarcado en un camino de poder. Su habilidad se volvió más y más fuerte, y se volvió más hábil para controlar la Fuerza Magnética. Al crecer hasta el presente, incluso enfrentando a Homelander, conocido como el superhéroe más fuerte, Polaris es digno. Sin embargo, en el proceso de crecimiento, ha visto demasiadas tragedias. Demasiados mutantes han sufrido simplemente porque eran mutantes. Estas dolorosas experiencias hicieron que Polaris Lorna entendiera. En este mundo, no hay democracia, libertad e igualdad. En algunos casos, los fuertes son respetados y los peces grandes se comen a los pequeños. Esto, nunca ha cambiado. Después de eso, Polaris Lorna tomó un camino difícil. Abandonó los sentimientos personales, sin amigos, sin parientes, sin amantes. Algunos son sólo la búsqueda de la Fuerza y el camino de los fuertes. Frente al dominante Ceo Polaris, Homelander comenzó a sentirse incómodo. Pero Homelander no sentía mucho resentimiento en su corazón. Para personas capaces que ya se parecen a él, Homelander es relativamente tolerante. Él es un doble rasero. Por lo tanto, en ese momento Homelander asintió y dijo. Suenas como un tipo inteligente. Mis compañeros son obedientes a las órdenes del común. A veces, realmente no puedo entender lo que están pensando. Pero no seré tan autocrítico como ellos. Estoy de acuerdo con tu propuesta. Podemos cooperar. Para mostrar su sinceridad, Homelander también le dijo a Polaris la ruta detallada para escoltar a Mutant y la base secreta. Preferiría elegir a Polaris, que se parece más a la suya, que confiar en sus compañeros y en Vault International Group. Capítulo 184 La búsqueda de parientes de Wanda Por el momento, Polaris Lorna no se da cuenta de lo aterrador que es Homelander. Mirando a Homelander con una gran sonrisa en su rostro, pensó que después de que las dos partes llegaran a un acuerdo, el conflicto se resolvería. Polaris no tenía idea de lo que era un Homelander. Los Homelander son una amenaza mayor que cualquier otro ser humano. Los acuerdos y similares no son vinculantes para Homelander en absoluto. La única razón por la que Homelander estaba dispuesto a hacer que el trato pareciera era porque Polaris tenía razón. Es decir, Homelander cree que Vault International Group tiene demasiado control. Por lo tanto, quería crear problemas y presionar al Grupo Internacional del Agua y al Ejército Federal. Homelander cree que esto puede mejorar aún más su estatus e influencia. Está harto de que los comunes le den órdenes. Es solo que la promesa de Homelander es tan frágil como el acuerdo al que llegaron los dos, sin ninguna credibilidad. Homelander puede romper el acuerdo en cualquier momento y luego matar a Polaris y sus compañeros. Polaris Lorna solo había obtenido parte de la inteligencia de Homelander a través de su habilidad mutante. No sabe cuán aterrador es el verdadero rostro de Homelander, y no sabe que está buscando la piel de un tigre. No en vano, Homelander fue llamado el mayor fracaso por el Dr. Walter International Group. Ahora Polaris pensó que había encontrado un poderoso aliado, pero no sabía que había provocado al dios de la muerte. Parareando una canción con facilidad en mente, estaba a punto de abandonar este lugar. Pero de inmediato, su expresión cambió y rápidamente levantó la vista. Justo cuando Polaris estaba a punto de seguir adelante, de repente, percibió que alguien se acercaba a toda prisa. Polaris puede detectar campos magnéticos porque puede controlar el magnetismo. A través del campo de vida de la percepción de la vida, Polaris puede encerrar a los enemigos en la oscuridad. Sin embargo, ella no tenía mucha hostilidad hacia la figura que se acercaba rápidamente en la distancia. Por el momento, la Polaris Lorna se ve complicada. Porque el visitante le producía un sentimiento muy especial. La sensación de estar conectado por la sangre es inconfundible, la persona que vino era una especie de existencia cercana a su propia sangre. En otras palabras, la persona que vino era uno de sus parientes. Y definitivamente no el viejo papá Magneto Eliglenser. Sin embargo, Polaris Lorna juzgó que la fuerza de la persona entrante era muy fuerte, tal vez incluso más fuerte que él. Porque el oponente vino directo a donde estaba. Esto muestra que la otra parte bloqueó su posición más rápido y antes que ella. Al menos en términos de percepción mental, la otra parte es más fuerte que ella. Justo cuando Polaris Lorna estaba un poco confundida acerca de cómo llevarse bien con el visitante, y estaba un poco ansiosa por saber quién era el visitante, apareció una hermosa mujer con cabello rubio y vestido rojo. Mirando a esta mujer familiar pero desconocida, Polaris Lorna dijo suavemente, Wanda. Lorna, has crecido. Wanda, que voló desde lejos, miró a Polaris. Lorna miró la fortaleza de acero retorcida que cambia de forma y suspiró. Tu habilidad es muy similar a la de papá. ¿No me llamarás hermana? Aunque no se han visto en más de diez años, los dos parecen haber tenido poco tiempo juntos en la infancia, pero ambos lados se reconocieron a primera vista. Había un rastro de ternura en los ojos de Polaris Lorna, y luego se volvió firme y frío, y dijo con firmeza. Hermana, solo espero que no te interpongas en mi camino. En estos días, ella ha estado luchando por mutants. Sin embargo, Polaris nunca escuchó de la fama de Wanda. Eso significa que Wanda se ha unido a otras fuerzas. Y mientras no sea el poder del mutante, generalmente es el enemigo del mutante. El mutante actual será tratado de manera diferente. La identidad de mutante es el pecado original. Debido a esto, mutant se ha vuelto como un enemigo del mundo. Por lo tanto, Polaris Lorna nunca abandonará sus principios y creencias. Incluso si está en contra de sus parientes, no se comprometerá. Debido a que murió demasiada gente, todavía hay una gran cantidad de mutantes encerrados en el laboratorio y sometidos a torturas y no más. Por lo tanto, Polaris Lorna definitivamente se mantendrá hasta el final. Ella no quiere ser la siguiente. Mirando a Polaris cuya expresión cambió allí, supo que Polaris frente a él no era esa niña ignorante. Mi hermana pequeña realmente ha crecido. No en vano, Polaris Lorna debería ser miembro de ese grupo de resistencia mutante extremo. Ahora, Wanjin es miembro del paraguas. Lin Lugo la protegió y ahora vive bien. Entonces, como Polaris, Lorna morirá defendiendo a la organización mutante. Wanda también arriesgará su vida para proteger al paraguas y a Lin Lugo. Por lo tanto, Wanda y Polaris tienen muy claro que los parientes consanguíneos frente a ellos probablemente estén ahora en el campo y la posición hostiles. En este momento, Wanda dijo de repente. Ven conmigo, si continúas así, no habrá buenos resultados. Aunque la habilidad de mutante es muy fuerte, después de todo es limitada. Además, el número de mutantes es escaso, y son aún menos los guerreros que se atreven a luchar. El enemigo al que tienen que enfrentarse no es uno o dos, ni diez mil o veinte mil, sino cientos de millones o billones. Solo confiando en mutant, pase lo que pase, es imposible derrotar al mundo entero. Además, Polaris Lorna aún no ha visto la fuerza aterradora de Lin Lugo y el paraguas. Mientras exista esta persona, es imposible que los seres humanos pierdan. La resistencia extrema de mutant solo conducirá a su desaparición. Como hija de Magneto, Polaris Lorna también tiene muchas palabras duras. Por consejo de su hermana, agitó su mano derecha y estuvo a punto de hacerlo. Polaris quiere demostrar que puede protegerse a sí misma y proteger a mutant. Eso es lo que se suponía que debía hacer su mutante. También es el valor que debe jugar su habilidad. Junto con eso, Polaris Lorna activa habilidad. Las barras de acero y acero que la rodean serpentean hacia Wanda como una serpiente viva. Por el momento, Wanda no ha podido obtener la gema mental para activar completamente el poder mágico de origen en su cuerpo, pero Wanda, a quien se le inyectó la poción de la llave dorada, ya no es lo que solía ser. Ella, que ha sido estimulada con potencial y modificada genéticamente, ya no puede ser definida por coji mutante o humano. La Wanda actual ha superado los conceptos de humanos comunes y mutantes regulares. Aunque, ella no tiene las escandalosas habilidades de Awakening. Pero en el nivel de la vida, ya no pertenece al nivel alza en absoluto. La vida de alto nivel puede aplastar la vida de bajo nivel en todos los aspectos. Por lo tanto, frente a la ofensiva de Polaris Lorna, Wanda solo agitó su mano ligeramente. Una poderosa energía espiritual estalló. Como poseedora de Origin Magic Power, el poder mental y del alma de Wanda es inherentemente más fuerte que el de la gente común. Es solo que ella no podía ejercer completamente este poder antes. De hecho, en el mundo de Marvel, hay muy pocas personas fuertes que puedan aprovechar completamente el potencial del alma espiritual y sacarlo a la luz. Entre ellos, el Maestro Anciano se cuenta como uno. En la Guerra de las Gemas Infinitas, Ancien Tuan llevó al Titán Perdeulk al alma astral con un solo golpe. El Titán Perdeulk, que era casi invencible en ataque físico y defensa, murió instantáneamente con un solo movimiento. De esto podemos ver cuán poderosos son el espíritu y el alma. Es solo que como Mago Supremo, el Maestro Anciano pasó casi 100 años para poseer tales logros mágicos. Luego, se dio cuenta del control y el ejercicio del Emperador del Poder del Espíritu y el alma. Por el lado de Wanda, solo tomar una pequeña botella de poción de evolución de llave dorada ya ha despertado este aspecto de habilidad. En manos de los otros confidentes del Inlu, el poder del Poder Sionico es solo un buen apoyo. Cuando pelean, todavía confían en aquello en lo que son buenos. Por ejemplo, Angelina está acostumbrada a usar una velocidad extrema para matar enemigos en segundos. La Madre Lobo Luper es mejor en el trabajo en equipo para derrotar al enemigo. En cuanto a The Agodank, prefiere esconderse en la oscuridad y matar de un solo golpe. Gwen Stucky, naturalmente, usa más la habilidad de Spider-Man. Sin embargo, Wanda, que ha sido modificada por la poción de optimización del gente X y la poción de evolución de la llave dorada, es extremadamente poderosa por un lado. Su poder explosivo y letalidad también son poderosos hasta el punto del terror. Aunque es completamente incomparable con Lin Lu, todavía no hay problema en aplastar a la gente común. Incluso Silona frente a él no es un común, pero un mutante muy poderoso no es una excepción. Cuando Wanda pensó en ello, una energía psiónica como Shokwabe estalló por todo su cuerpo. De repente, el metal controlado por Polaris Lorna se dispersó. Punto 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 ¿Cómo es eso posible? Polaris Lorna se sorprendió después de sentir que había sido privado del control sobre esos metales, ¿Cuál es tu habilidad? Entonces solo una figura roja como un rayo le respondió. Li Qian Zhao, como maga, el cuerpo a cuerpo y la forma física de Wanda son debilidades, y son grandes debilidades. Después de todo, no importa que tan poderoso sea el poder mágico de origen, no puede ocultar el hecho de que ella originalmente era una piel crujiente. Aunque es completamente posible lograr esto con el poder de origen Magic Power, el Wanda actual todavía está lejos de ese reino. Lo que el poder mágico de origen en el estado común no puede hacer, la poción de evolución de la llave dorada puede lograrlo perfectamente. Ahora Wanda es una maga cuerpo a cuerpo adecuada. Con su fuerza física y sus poderosos hechizos espirituales, incluso el mago de la espada y el bastón Gandalf estaría dispuesto a inclinarse cuando lo viera. Si no fuera por su hermana Polaris del otro lado, Wanda habría usado poderosos hechizos psíquicos para levantar directamente las cenizas de la otra parte. Ella eligió el combate cuerpo a cuerpo porque era fácil controlar su fuerza. Efectivamente, en el siguiente segundo, Polaris Lorna sintió una presión proveniente de atrás. No te muevas más. Wanda agarró el cuello de Lorna como si estuviera pelizcando la nuca de un gatito. Con la fuerza de Wanda para aplastar acero, Polaris puede morir aplastado con solo un agarre ligero. ¿Estoy perdido ahora? ¿Cómo es esto posible? Esto es imposible. Por un momento, Polaris Lorna solo pensó en una situación. Es decir, todo lo que tienes delante es solo una ilusión. También la hija de Magneto, no hay razón para que la brecha sea tan grande. Capítulo 185 El fracaso de Polaris Lorna Polaris Lorna inmediatamente activó la habilidad cuando se dio cuenta de que podría estar alucinando. Bajo la inducción electromagnética, instantáneamente bloqueó las formas de vida circundantes. Entonces, la expresión de Lorna se volvió opaca. Resultó ser cierto. Wanda agarrando la nuca no es una ilusión, sino una persona real. Eso significa que todo lo que tienes delante no es una ilusión. Si Wanda realmente puede crear la ilusión de ser perfecta, incluso puede confundir su propia habilidad. Entonces ella todavía tiene que perder. Por un momento, Polaris se sintió un poco deprimido y murmuró para sí mismo. Perdí. Polaris Lorna no es de perder. Pero esta pérdida fue demasiado repentina, demasiado profunda. Justo ahora, Polaris Lorna realmente no usó toda su fuerza. Pero mi hermana ciertamente no usó toda su fuerza. Tal método de combate cuerpo a cuerpo definitivamente no es la forma más fuerte de Wanda. El punto es que, hace solo un segundo, Lorna luchó de un lado a otro con el Chao Ying más fuerte del mundo. Cuando conocí a Wanda en el siguiente segundo, me atraparon al instante. Esta brecha es demasiado grande. Polaris Lorna se ve fría por fuera, pero también un poco arrogante por dentro. Ella nunca admite la derrota desde que era una niña. Además, la persona a la que Lorna sigue es a su padre Magneto. Como mutante de renombre mundial, Magneto disfruta de un tratamiento VIP de 5 estrellas en las listas de los más buscados de varios países durante todo el año. Sin embargo, a partir de ahora, Magneto Lenser sigue profo. Se puede ver la fuerza de Magneto. Polaris está siguiendo a un hombre tan fuerte y ha estado luchando sin parar. En estos años no ha sido perezosa, ni codiciosa de vida y con miedo a la muerte, ni miedo a pelear. Después de experimentar innumerables pruebas a sangre y fuego, Polaris es extremadamente hábil en el uso de su habilidad. Su efectividad en el combate y su calidad psicológica también se dispararon. 460 de lo contrario, justo ahora, Polaris Lorna nunca habría jugado de ida y vuelta con Omelander. Ya sabes, las escenas de batalla sobre Omelander que han fluido hasta ahora siempre han sido muertes instantáneas. No importa cuán difícil sea el enemigo, Omelander puede matar con un solo movimiento. Esto es suficiente para demostrar que el largo trabajo y los esfuerzos de Lorna a lo largo de los años no han sido en vano. También demostró que ella y su padre no solo son similares en habilidad, sino también incomparablemente poderosos. Pero, ¿por qué lo mataron de un solo movimiento al enfrentarse a su hermana Wanda, que no era nada famosa? Hasta ahora, Polaris Lorna no sabe qué tipo de habilidad es el método de Wangmi para cortar instantáneamente la conexión entre él y el metal. Ella piensa que también es una especie de habilidad mutante, y es una habilidad muy poderosa y especial. Para ser honesto, ser derrotado tan fácilmente fue un pequeño golpe para Polaris Lorna. Polaris Lorna ha estado trabajando duro después de conocer el nombre y las acciones de Papa Magneto. Ella ve a su papá como una meta y un modelo a seguir. Mientras tanto, Polaris Lorna quiere probarse a sí mismo. Por un lado, no quiere avergonzar a su padre Magneto y quiere demostrar que es digna del título de hija de Magneto. Lorna, por otro lado, no solo quiere ser la hija de Magneto. No quiere que la gente solo piense en ella como la mujer de Magneto cuando la escuchen. Lorna quiere hacer algo grande, quiere más reconocimiento. Con este fin, Polaris Lorna se ha esforzado mucho y ha experimentado mucho peligro. Antes de eso, siempre pensó que lo estaba haciendo bien. Hasta que Polaris conoció a su hermana Wanda. Entonces, Ciad, fue derrotada fácilmente. Tal comparación hizo que Lorna sintiera una fuerte sensación de frustración. Ella también es hija de Magneto, también mutante, ¿por qué Wanda es tan excelente? Entonces, ¿cuáles son el trabajo duro y el orgullo de los míos antes? ¿Broma? Mirando a la desanimada Polaris Lorna, Wanda, como la hermana fetal, aún ablandó su corazón, suspirió y le dijo a Polaris. Guerras de carreras donde la fuerza individual no es nada. No se puede garantizar la seguridad personal. Incluso papá no ha cambiado el estado de mutante. Sin mencionarte. Ahora estás librando una guerra sin fin. Si esto continúa, sólo conducirá a la extinción de Mutant. No los estás salvando, los estás dejando morir. Si continúas persistiendo en tu obsesión, no serán uno o dos mutantes los que morirán. En cambio, Miles, fue sólo cuando realmente comenzó a pelear que Wanda supo lo poderosa que era ahora. A partir de esto, se dio cuenta cada vez más de la profundidad insondable de Lin Lu y la tecnología Umbrella. Entonces, cuando Wanda dijo que Lorna la estaba enviando a la muerte, estaba instigando una guerra perdida, no bromeaba. Ya es una fantasía confiar en unos cuantos guerreros mutantes para derrotar al poder del mundo entero. Incluso si realmente ocurre un milagro, Lin Lu y el paraguas todavía están allí. Polaris Lorna no tenía idea de lo aterrador que era Lin Lu. Lin Lu es un pico insuperable. No importa si es un mutante, un extraterrestre o algo más, no intentes escalar esta montaña. Cuanto más fuerte se vuelve Wanda, más se da cuenta del horror de Lin Lu y el grupo Umbrella. Al mismo tiempo, está cada vez más agradecida por lo correcta que es su elección. En lugar de ser un enemigo del paraguas, elegir buscar refugio con Lin Lu fue la decisión más correcta que tomó Wanda. Solo esa elección, ella puede comer toda la vida. Polaris Lorna no sabía que Wanda tenía tantos giros y vueltas en su corazón. La obstinada Polaris de momento refutó inconscientemente a Wanda. Hermana, no olvides que tú también tienes la sangre de mutante. Tu fuerza es tan fuerte, si te unes a nosotros, es posible que no perdamos. Por la fuerza de Wanda, Lorna está convencida. En su opinión, si tiene una fuerza tan poderosa. Entonces todo se vuelve mucho más simple. Esas tareas que antes eran extremadamente difíciles se volverán tan fáciles como comer y beber. Solo necesita confiar en una fuerza fuerte para empujar de manera plana. Esto no es hablar en grande, sino afirmar un hecho simple. Hasta ahora, Polaris Lorna ha estado sorprendida por la habilidad de Wanda. Estaba profundamente impresionada por el poder que emanaba de la otra parte que parecía poder cortar el alma y el espíritu. Esta habilidad es aún más milagrosa y poderosa que su habilidad para controlar el magnetismo. La evidencia es que bajo ese tipo de poder, la capacidad de controlar la fuerza magnética no puede ejercerse de manera efectiva en absoluto. Además, hasta ahora, Polaris Lorna no sabe cuál es la habilidad específica. Ella solo sabe que esta habilidad es extremadamente poderosa, con un potencial infinito, e incluso puede reescribir el destino de Mutant. Wanda sacudió la cabeza con impotencia y dijo, Fui criada por humanos comunes, entiendo tus pensamientos, pero no puedo estar de acuerdo. Podía ver que Polaris Lorna estaba decidida a luchar contra los comunes hasta el final. En opinión de Lorna, llevar a Mutanta a derrotar al opresor y continuar ganando es la única salida. Sin embargo, Wanda sabía que era un callejón sin salida, sin salida. Al mismo tiempo, Lu estaba sorprendido y envidioso de su propio poder y fuerza espiritual. Sin embargo, lo que mi hermana menor no sabe es que Lin Lu le dio a Wanda toda su fuerza. Fue dado por la gente común que a Lorna no le gustaba y pensó que podía vencer. Todas las pociones fortalecedoras que Lin Lu sacó tuvieron tales efectos, lo que la hizo directamente estupefacta a Lorna. ¿Cómo puedo luchar contra Lin Lu y un brella con esta habilidad? Lorna todavía estaba un poco reconciliada e insistió, Mientras nos unamos de las manos, será posible, debemos estar unidos. Pase lo que pase, Lu todavía quería reunirse con su familia. Ella también anhela afecto. La premisa definitiva es que Lorna no renunciará a su insistencia en la fuerza y la fe. Polaris Lorna también es el tipo de persona que tiene una profunda obsesión. Una vez que ha tomado una decisión, no mirará hacia atrás fácilmente. Hasta cierto punto, la familia Magneto es así y pertenece a la herencia de sangre. Además, la fuerza de Wanda realmente hizo que Lorna se sintiera muy emocionada. Pueden derrotarse a sí mismos tan fácilmente, si pueden atraer a Wanda a su campamento, entonces la fuerza de su organización definitivamente mejorará en gran medida. Entonces cuídate. Wanda no siguió persuadiendo. También entiende que su familia no pertenece a la familia común. También se preocupan el uno por el otro, pero simplemente no anteponen sus sentimientos. Magneto Ericklenser los abandonó a todos por la carrera de mutante. Tal persona no puede ser llamada padre común. Por eso, Wanda no insistió en tratar de persuadir a Lorna para que cambiara de opinión. En ese momento, Polaris Lorna pensó en su hermano mayor y preguntó, ¿Dónde está Pietro? ¿Está bien? Todavía recuerda que su hermano mayor jugaba con ella todo el tiempo cuando era niña. Pensándolo ahora, ese debería ser el día más feliz. La expresión de Wanda se suavizó un poco y asintió, No te preocupes, él está bien y yo también. Entonces te deseo una vida feliz en el mundo de la gente común. Lorna estaba un poco enojada. Definitivamente, Polaris Lorna también le está recordando a Wanda que no son para nada como la gente común. No importa lo bien que finjan y cuanto les guste el mundo de la gente común, no funciona. Porque como mutantes, todos son heterogéneos. No pertenecen en absoluto al mundo de la gente común. Wanda dijo con seriedad, lo haremos. De hecho, confía en que lo está haciendo bien. Porque ella es miembro del paraguas. Incluso si es mutante, mientras Linlu lo respalde, nadie se atreverá a meterse con él. Habiendo dicho eso, los dos no podían hablar más. Dado que ambas partes no están convencidas por la otra parte y piensan que tienen razón, no habrá buenos resultados si continúan hablando. Eventualmente, Wanda y Polaris Lorna se separaron. Las dos hermanas se han embarcado ahora en el camino de la confrontación. Capítulo 186 Las preocupaciones de la bruja escarlata Wanda en el edificio de la sede general. Wanda llegó al apartamento exclusivo de Linluo con facilidad. En este momento, Linluo estaba probando vino y leyendo un libro. Como el presidente de grupo más exitoso y el líder más influyente del gobierno federal en la actualidad. El atuendo de Linluo y su espíritu son refrescantes. Solo estaba vestido con ropa sencilla para el hogar, y no tenía tantos artículos de lujo encima. Parece que el cuerpo de Linluo no vale mucho. Sin embargo, solo aquellos con vista real pueden ver que la ropa que lleva puesta es en realidad el último traje de combate nanobioquímico. Sin embargo, Linluo utiliza productos de la más alta tecnología. Por lo tanto, no hay diferencia en la apariencia de la ropa común. Pero esto no significa que esta armadura nanobioquímica sea solo una decoración. De hecho, su traje de batalla es sorprendentemente fuerte en términos de defensa y rendimiento en todos los aspectos. El efecto fortalecedor de este traje de batalla es incluso más fuerte que el exclusivo traje de batalla nanobioquímico del capitán de la tropa de luz. Además, el traje de combate nanobioquímico de Linluo también está más oculto y es más liviano, pero su defensa es más fuerte. La razón es que la poderosa habilidad y la fuerza de Linluo proporcionan energía para este traje de combate nanobioquímico. Al diseñar este traje de combate, Tony Stark pensó que era un equipo alienígena. Porque los seres humanos no pueden proporcionar la poderosa energía que necesita este traje de batalla nanobioquímico. Definitivamente, incluso con falta de energía, la función básica de este traje de combate nanobioquímico sigue siendo muy fuerte. Las tarifas de patentes de materiales y tecnología también son altísimas. Es imposible para la gente común darse cuenta de que existen trajes de batalla tan avanzados y poderosos en el mundo, y mucho menos comprarlos. Por lo tanto, no es una exageración decir que la ropa aparentemente común de Linluo son tesoros sin valor. En cuanto a la copa de vino tinto en su mano, tampoco fue simple. Para ser honesto, incluso esos vinos de fama mundial. De hecho, sabe así el Linluo. Todavía prefiere el vino raro que paraguas elabora sólo para él. Este tipo de vino no sólo se agrega con biotecnología, beber a largo plazo puede mejorar la constitución del cuerpo humano. Además, Linluo también usó técnicas iónicas. Por lo tanto, la gente común no puede elaborar este tipo de vino. Sólo unas pocas chicas que han dominado los poderes psíquicos tienen la habilidad y las calificaciones para preparar este vino para Linluo. El último es el libro con forma de pizarra en manos de Linluo. Si se coloca afuera, en un círculo de migromantes, este libro es un objeto legendario pequeño. Después de todo, esta es la famosa mano mágica. Aunque no es comparable con los mejores libros de magia como el libro del emperador Weisan y el libro de la oscuridad, no está al nivel que la gente común puede tocar. Debido a los cambios mágicos involucrados, la reina blanca roja sólo puede obtener el libro con la ayuda del cuerpo tirano de Alice. Linluo ha dominado muchas cosas similares. Algunos fueron adquiridos por la reina blanca roja después de encerrarlos según sus órdenes. Algunos son dados por la gente de abajo como regalos. Otros fueron recogidos especialmente por las tropas de luz. En la superficie, Linluo y Umbreya mantienen un perfil bajo. Pero, de hecho, Linluo está tratando de controlar muchas fuerzas extraordinarias en este mundo. A partir de esto, puede controlar el destino del universo. La Wanda original estaba de mal humor porque tuvo una pelea con Polaris Norman. Por un lado, está muy preocupada por su hermana. Por otro lado, Wanda sentía que su hermana no sabía lo bueno y lo malo y no aceptaba su amabilidad. Sin embargo, después de ver a Linluo, Wanda, que estaba un poco deprimida, inmediatamente se sintió más tranquila. Luego, Wanda contó sobre el encuentro con Polaris Norman. Jefe, conocí a mi hermana hace un momento. Fue ella quien metió la kinesividad. Ahora Norman tiene un nombre, se llama Polaris. Las hermanas se han reunido, deberías estar feliz. Linluo continuó mirando el libro mágico que emitía una tenue luz dorada sin levantar la cabeza. Ni siquiera necesitó mirar hacia arriba, sólo usó su percepción psíquica para saber que Wanda estaba muy deprimida. Y cuando Wanda conoció a Polaris Lorna, Linluo supo el comienzo de todo. Luego, Redwitte Queen resumió y analizó la inteligencia de Polaris Ludo y la organización Mutant. Linluo también recibió un informe de Redwitte Queen. Sabe lo que le pasó a Polaris Lorna mejor que Wanda. Linluo sabía que antes, Polaris Lorna incluso se enfrentó a Omelander para salvar a su compañero. Debo decir que Polaris Lorna es tan valiente como Magneto. Mi hija no cambió su expresión al enfrentarse a Omelander, quien dice ser el más fuerte del mundo. Mi padre quería hacer algo grande cuando no tenía nada que hacer. Secuestrar a congresistas y asesinar al presidente eran cosas triviales. Como se espera de un miembro de la familia, nunca se dará por vencido cuando sucedan cosas. Sin embargo, Linluo sabía que la valentía de Lorna no necesariamente conduciría a buenos resultados. La razón principal es que el Menkfa que encontró Hixin Lorna es demasiado malo. ¿Quién no trabaja bien con ese Omelander lunático? Omelander no ama a nadie más que a sí mismo. Qué justicia, qué bondad, es sólo un disfraz. Omelander ni siquiera tiene los valores morales más básicos. Por lo tanto, es imposible esperar que Omelander cumpla su promesa y respete el acuerdo. Una cosa que dijo Wanda, todos los planes de Polaris Lorna están destinados a ser en vano, e incluso puede hacer que toda la organización Mutante no vaya a ninguna parte. Efectivamente, después de escuchar lo que dijo Linluo, Wanda se preocupó. Sin embargo, Lorna ha cambiado. Ya no es la niña obediente que solía ser. Ahora Lorna tiene mente propia. Se unió a la organización Extreme Mutante y quería liderar la resistencia mutanta hasta el final. Este camino es demasiado peligroso. Tengo miedo de que le pase algo. Es extraño que Wanda pueda hablar libremente sólo porque la percepción de Linluo no la alcanza. Al chatear con otros, Wanda puede conocer sus pensamientos por primera vez. Por lo tanto, Wanda no derramará su corazón. Esta es una mentalidad muy contradictoria. También puede ser que para Linluo, Wanda esté 100% convencida, sin ninguna duda. ¿Qué te preocupa? Deberías haber probado su fuerza, y no hay problema en protegerte. Linluo no estaba preocupado en absoluto. Con su estado y estado actual, no hay necesidad de preocuparse por el deseo de Mutante ingresar al juego. Ahora Linluo es el jugador de ajedrez. Es una existencia fuera del tablero de ajedrez, similar al Camino del Cielo, y es el controlador. No importa cómo saltaran las piezas en el tablero de ajedrez, no podían afectarlo. Por lo tanto, Linluo no tomó en serio a la organización Mutante. Incluso si quisieran hacer algo de ruido, no afectaría la situación general de Linluo. Eso es suficiente. En cuanto al gobierno federal y las fuerzas armadas federales, se verá afectado. Eso no es lo que Linluo debe considerar y preocuparse. Lorna tiene puntos fuertes, pero piensa muy poco. Wanda expresó su preocupación. Creo que quiere cooperar con Butter International Group y me temo que la usarán. Habiendo pasado tanto tiempo con un breya y Blackwatch, Wanda tiene un profundo conocimiento de lo despreciables y crueles que pueden ser esas personas. Lo que mejor saben hacer esos peces gordos es matar gente con un cuchillo y luego pisar los huesos de otras personas para seguir adelante. Así sobreviven esas grandes empresas y grandes grupos. Mi hermana Lorna tiene fuerza, pero su cerebro... Olvida que es su propia hermana, Wanda no quiere quejarse demasiado. Sin embargo, estaba segura de que si realmente quería jugar una mala pasada, los caminos en el campo no serían suficientes para que una persona peleara. Después de todo, esos bastardos viven sus vidas calculando y siendo calculados todos los días. Al ver la mirada preocupada de Wanda, Linluo le explicó a Wanda. Es imposible que Mutant una fuerzas con Battle Company para crear problemas. Porque tanto Battle International Group como Mutant Resistance Organization tienen sus propios planes. Los líderes de ambas organizaciones son el tipo de personas que no se comprometen fácilmente. Y la facción de la organización Mutant a la que pertenece tu hermana Polaris es obviamente la Shima y de Magneto. En cualquier caso, tu anciano padre puede cooperar con Walter, quien está dominado por fuerzas humanas. De hecho, Magneto no confía en nadie excepto en su viejo amigo Calvo. Si tuviera la oportunidad, podría aprovechar la oportunidad para hacer algo que podría destruir la Federación. La vida de Magneto en Wiglensel es maravillosa, pero también está llena de giros y vueltas. Independientemente del hecho de que ahora es el famoso líder de Mutant, es poderoso y responde todos los días. Pero, de hecho, cuando era niño, Magneto era un prisionero. Fue encarcelado en un campo de concentración con su familia. En ese momento, Sebastian Shaw era un científico nazi bajo el seudónimo de Klaus Schmidt. Con Magneto encarcelado en su campo de concentración, Shaw descubrió el potencial de Magneto para controlar el metal. Shaw estaba muy interesado en esto. Incluso piensa que esta es la próxima dirección evolutiva de los seres humanos. Para convertirse en el mejor entre los nuevos seres humanos y tener un futuro brillante. Shaw comenzó su brutal experimento. Primero, Sebastian Shaw disparó y mató a la madre de Eric para desarrollar la habilidad Magneto. En el momento en que su madre murió trágicamente frente a sus ojos, Eric estalló con una poderosa habilidad para controlar la fuerza magnética de la ira. A partir de esto, Sebastian Shaw desarrolló la habilidad de Eric Lenser. A través de la investigación, May tiene una comprensión más profunda de la habilidad de Mutant. Como resultado, inspiró una habilidad incomparablemente poderosa para absorber y almacenar energía. Cuando Xiao activa su habilidad, todos los impactos de energía son ineficaces contra él. Además, May puede convertir estas habilidades en ataques a su vez. Más tarde, Sebastian Shaw se unió al Elfire Club, tomó sucesivamente a Torrent, Red Devil, Witte Queen y Ángel bajo su mando, y se convirtió en el famoso Black Emperor. También es muy irónico que el villano que persiguió a Mutant en el pasado se haya transformado en el líder de la organización más fuerte de Mutant. Para que Mutant gobierne el mundo y se convierta en un verdadero emperador, Sebastian Shaw dirigió a su equipo de Mutant para instigar una mala relación entre Bear Country y Beautiful Country, en un intento de provocar una guerra nuclear. En la línea del mundo X-Men, Xiao incluso absorbió una gran cantidad de energía nuclear, por lo que se volvió extremadamente poderoso. Frente a Xiao de esta forma, Magneto no es rival en absoluto. Más tarde, fue el profesor X Charles Javier quien ayudó a Magneto Erick Lensher a derrotar a Xiao. Sin embargo, la persecución de Magneto por parte de Xiao fue sólo el comienzo del dolor y el desastre de Erick. Capítulo 187 El arreglo de Lin Luu para Polaris Para ser honesto, Lin Luu puede entender por qué Mutant tiene una organización de resistencia extrema. En la trama de los X-Men, el profesor X y Magneto arriesgaron sus vidas para matar a Xiao, que quería causar problemas. Por esta razón, también perdieron a sus compañeros. Si se dice que estos mutantes de ellos salvaron el mundo, sería un poco abrumador. Pero evitaron una gran conspiración. Como resultado, en lugar de flores y aplausos, lo que recibieron fue bombardeado con misiles. El ejército federal y el gobierno federal estaban horrorizados por el movimiento audaz de Xiao. Piensan que estos mutantes son un flagelo. Por lo tanto, después de que Magneto y el profesor X acabaran de pelear contra Xiao, el ejército federal quería matar al burro. Lin Luu no tenía mucha opinión sobre esto. Esta es la práctica constante del gobierno federal y pertenece a la tradición estadounidense. Si fuera Lin Luu, definitivamente no habría tomado un enfoque tan estúpido. La razón por la que el gobierno federal ha adoptado una respuesta tan drástica es porque no tiene confianza en su propia fuerza. No creen que puedan controlar el poder de Mutant, y temen ser amenazados por Mutant a su hegemonía. En cuanto a las amenazas, la práctica habitual de Amirikon es lavar el suelo con misiles. Si no se puede resolver una vez, significa que el equivalente no es suficiente, y las segundas cinco y media veces se harán de inmediato, y la tercera vez estará bien. Sin embargo, cuando usaron este truco para lidiar con Magneto, golpearon el hocico. La habilidad de Magneto resulta ser la némesis de todo tipo de armas de metal. Al final, el ejército de la Federación no mató a Magneto. Sin embargo, Magneto es poderoso, pero quienes lo rodean no tienen poder para protegerse. Entonces, para proteger a su familia, Magneto pagó mucho. Volvió a experimentar la desesperación y la impotencia de perder a un ser querido. Entonces, bajo la persecución de las Fuerzas Armadas Federales, Magneto sólo pudo emprender el camino de la resistencia extrema. Tal Magneto, es imposible para él cooperar con los humanos. De hecho, habiendo perdido tanto y viendo toda la oscuridad, Magneto no confía en nadie en absoluto. La forma de engañar a la gente de Stan Edgar está bien, pero no funciona con Magneto. Por lo tanto, Lin Ludo nunca pensó en la cooperación entre Magneto y Butter International Group. Pero si Stan Edgar fuera más inteligente, no estaría tan ansioso por un éxito rápido como el ejército federal. Es como si Lin Ludo no tuviera la idea de destruir completamente a Mutant, al menos quería usarlo de los desechos. En su opinión, estas son algunas herramientas útiles y excelentes muestras genéticas y sujetos experimentales. Sería una lástima que tales materiales experimentales se extinguieran aunque sean malas personas. Lin Ludo estimó que Stan Edgar también podría tener la misma idea. Pero ellos, al igual que el ejército federal, no pueden atrapar a estos mutantes en absoluto. Por lo tanto, incluso si el Grupo Internacional del Agua y la Organización Mutante cooperan, sólo se usan y sospechan entre sí. Además, no importa cómo decidan, no afectará la decisión de Lin Ludo. Pero, esta vez, él mismo probará estos mutantes. Si mueren o viven en ese momento depende de su conciencia y espiritualidad. Allí, Wanda no pensó tanto. Ella preguntó con curiosidad, ¿qué hizo ese hombre? ¿Por qué todos los países lo buscan? De hecho, Wanda no tiene una profunda impresión de su padre. Porque no había visto a Magneto un par de veces desde que era una niña. Luego, Wanda fue despedida con su hermano Pietro. También fue bajo el recordatorio de Lin Ludo que Wanda se dio cuenta gradualmente de quién era su padre y qué había hecho. Pero en cuanto a qué hizo exactamente Magneto, Wanda no está muy segura. Porque hay poca información relevante. Incluso con los recursos del paraguas, Wanda no se enteró. Lin Ludo se rió. Es normal que no lo sepas, porque todo sucedió en el siglo pasado, e incluso se remonta al periodo de la Guerra Fría. Además, las acciones de Magneto han involucrado algún material negro del Gobierno Federal y el Ejército Federal. Por lo tanto, la información relacionada con Magneto se ha borrado de la superficie o sólo se ha registrado en papel. Al igual que HIDRA, cualquier organización más grande tiene su propio método especial para almacenar información confidencial. Incluso si hay información en formato electrónico, no estará conectada a Internet y sólo se utilizará un servidor independiente. Y generalmente su información tiene palabras clave como medida de confidencialidad. Además, el período activo de Magneto y el Profesor X ya es el siglo pasado. En ese momento, Internet aún no estaba desarrollado. Además, para reprimir a Mutant, el Gobierno Federal bloqueó deliberadamente las acciones de los dos líderes de Mutant. Por lo tanto, el Profesor X sólo puede reclutar estudiantes dentro del alcance de la Academia X-Men para proteger a Mutant. Y la esfera de influencia de Magneto también se limita a el Fire Club. Bajo la represión de varias fuerzas y el Ejército Federal, la Organización de Resistencia de Mutant sólo puede verse obligada a pasar a la clandestinidad. Por lo tanto, bajo tales circunstancias, es imposible obtener información sobre estas dos personas por medios convencionales. A continuación, Leach habló sobre la experiencia de Magneto y algunas de sus acciones. Al igual que el rey de las ideas occidentales, Magneto todavía tiene muchos planes. Y cada vez que no hay movimiento. Es que el trueno es fuerte y la lluvia poca, y cada vez se queda corta. Wanda se sorprendió por lo que hizo Magneto, pero no tenía mucho sentido de identidad. Después de todo, con Linluo cerca, nadie se atrevería a hacerle nada, incluso si se revelara su identidad como mutante. Después de escuchar estos hechos de Magneto, Wanda supo por qué su padre tenía un nombre tan grande. También puede entender por qué tantos mutantes seguirán a papá hasta la muerte. Porque cuando no hay otra opción, Magneto es la última opción. Y para Mutant, que tiene ira y resentimiento en su corazón, Magneto es un héroe. Sin embargo, Wanda no está exenta de opciones. Ella tiene mejores opciones. Más importante aún, Wanda sabía que el camino elegido por Mutant era un camino sin retorno. Pensando en esto, Wanda dijo sinceramente. Jefe, no se preocupe, definitivamente estaré del lado humano. Linluo sonrió y dijo. El paraguas también está del lado de los seres humanos. Si definitivamente es humano o no, depende de Linluo decidir. Aquellos que le son obedientes, o aquellos que son agradables a sus ojos, incluso los extranjeros pueden ser incluidos en el registro humano. Como esos cabrones del gobierno federal y pervertidos como Ovelander, no importa lo humanos que parezcan, son solo bestias. Por la decisión de Wanda, Linluo todavía está muy contento. Sus subordinados no pueden ser estúpidos, y mucho menos estar agradecidos. Wanda es buena en este punto, mientras reconozca a una persona, se quedará con ella hasta la muerte. Comparado con la justicia, los axiomas y otras cosas, Wanda valora más los sentimientos personales. Está bien. En ese momento, Wanda parecía haber tomado una decisión y preguntó. Jefe, ¿puede ayudar a Lorna y guiarla por el camino correcto? Su llamado camino justo en realidad se refiere a una forma de vida. En opinión de Wanda, luchar contra el paraguas es un callejón sin salida. Por lo tanto, si Polaris Lorna continúa así, solo se convertirá en el enemigo del paraguas. En ese caso, incluso Wanda no puede salvar a Lorna. Al escuchar la solicitud de Wanda, Linluo miró a Wanda con admiración, asintió y dijo. Es hora de presionarlos. Vale la pena salvar a esta hermanita tuya. No te preocupes, todo está bajo mi control. Tu hermana y esa organización mutante no pueden hacer olas. Linluo todavía está de acuerdo con la perspicacia aguda y el enfoque recto de Wanda. El actual Wanda Kai puede considerarse un secretario maduro y estable del presidente. Solo puede ser coqueta y linda, pero no puede ser la secretaria de Linluo. No importa cuán buena sea la técnica del masaje. Wanda puede traicionar a Lorna a tiempo, lo que puede considerarse como encontrar una salida para Lorna. De hecho, la actitud de Linluo hacia los personajes de la trama es bastante sutil ahora. Definitivamente no tiene miedo de que estas personas lo amenace. Los peces gordos conocidos tienen sus propias limitaciones y debilidades. Con la fuerza y la habilidad actuales de Linluo, no les tendrá miedo en absoluto. Ahora, Linluo mira a estos personajes de la trama, como si estuviera viendo peces en un estanque. Incluso si quieres matar, tienes que engordar antes de matar. Sin embargo, el clima es tranquilo, la calidad de la carne de este pescado no será tierna y el crecimiento no será bueno. Es como poner unos bailes en un barco que transporta sardinas para estimular el instinto de supervivencia de las sardinas. Linluo también quería ejercer cierta presión sobre sus estanques de peces para que pudieran evolucionar más a fondo. Esto es exactamente lo que dice el refrán. Cuanto mayor sea el viento y las olas, más caro será el pescado. Sería aún mejor si pudiera desarrollar un subordinado útil. Porque a Linluo no le importa darle a Polaris Lorna y otros mutantes la oportunidad de elegir y un poco de presión. Después de todo, la tasa de crecimiento de mutante en el mundo de Marvel no es mala. Polaris Lorna también se considera un mutante potencial. Si lo cultivas, tal vez valga la pena usarlo. La fuerza ha llegado al reino 2-7 de Linluo y puede controlar la situación general con solo un diseño informal. Es más relajado y a mano alzada. En cuanto a si otras personas tienen presión o si pueden soportar esta presión, depende de su fortuna. Mientras hablaba, Linluo usó la telepatía para bloquear la posición de Polaris. Desde ahora, bloqueó la ubicación de Polaris Lorna con poder psíquico y la rastreó con la reina blanca roja. Siguiendo la orden de Linluo, Whittekuin abrió el vídeo de seguimiento del satélite espía de Umbrella. Lo anterior muestra claramente cada movimiento de Polaris Lorna. Como dijo Linluo antes, tanto las organizaciones Polaris como mutantes están bajo su control. Al ver la escena frente a ella, Wanda pareció haber pensado en algo y dijo con una expresión complicada. Jefe, ¿eres un agente doble que quiere convertir a Lorna en un paraguas? Pero pensando en eso, Wanjin también se sintió aliviado. Para Lorna, este podría ser el mejor final. Las personas como ellos tienen mucha suerte de tener un patrocinador como Linluo. Solo personas como Linluo pueden cubrirlos y acomodarlos al mismo tiempo. Otros Wanda no lo pueden creer. Wanda es muy consciente de lo codiciosos y viciosos que son esos peces gordos con su apariencia glamorosa a sus espaldas. Capítulo 188 Estado de la organización clandestina mutante para la cognición de Wanda, Linluo es muy reconocido. Con tanta experiencia a su lado, Wanda realmente ha crecido. El sed de Magneto suena hermoso, pero en realidad es falso. Linluo sabe qué tipo de camino están tomando Polaris Lorna y Magneto. El ascenso de Mutant suena justo, y esos sacrificios parecen heroicos. Es solo violencia sin sentido. Es como si los dinosaurios intentaran hacer que el mundo volviera al periodo frío, lo cual no es nada fiable. Además, una organización tan grande ni siquiera tiene un programa unificado, ¿cómo puede ser posible? La violencia por sí sola no puede resolver los problemas incluso si quieren resolver problemas, no pueden matarlos a todos. Aquí es donde radica el problema de fondo. La organización de resistencia mutante no es más que una sociedad de ayuda mutua que se abraza para darse calor. Usar los agravios de esos mutantes perseguidos puede causar problemas. Pero, de hecho, no hay nada famoso al respecto. Este punto, el profesor X, que tiene un alto grado de educación y suficiente cerebro, debe entenderlo. Mutant proviene de todos los ámbitos de la vida, y la calidad de los miembros varía. Y el número no está limitado, por lo que no hay forma de crear una fuerza de orden que integre gobierno y órdenes. Más importante aún, los mutantes y los comunes no son opuestos absolutos. La relación entre ambos es muy complicada. Por ejemplo, para vengar la persecución de los humanos comunes en su contra, Magneto creó problemas alocadamente, lo que inevitablemente afectó a Wutow. Sin embargo, los parientes entre estas personas pueden ser mutantes. Por lo tanto, hay una contradicción entre mutante y mutante. Los mutantes y los comunes no son opuestos absolutos en absoluto. El mayor problema con la falta de confianza de mutante es que Mutant se transformó de la gente común 28. Si no hubiera gente común, Mutante se cortaría los meridianos y cavaría sus propias raíces. Además, el número de los dos bandos y la fuerza del sistema militar no son un orden de magnitud en absoluto. Entonces el profesor décimo ve claramente que Magneto no está haciendo nada. ¿Qué época es y qué tipo de supremacía racial es? En el mundo marvelo o en todos los mundos extraordinarios, sólo la fuerza es verdaderamente suprema. Todo lo demás es falso. Si Mutante es realmente tan bueno, no será perseguido por un grupo de personas comunes para que sólo pueda esconderse y esconderse, como una ardilla, que no se atreve a mostrar su rostro. De hecho, la raíz de la existencia de la Academia Décimo Men nunca ha sido la falsa teoría del amor y la paz. Más bien, la disuasión del profesor décimo. No vi que una vez que algo le sucedió al profesor Calvo, toda la universidad voló por los aires de inmediato. Por lo tanto, no es bueno enseñar eso. El futuro en el que el estudiante que tanto custodiaba tenía grandes esperanzas estaba a poca distancia de ser enterrado en un mar de llamas. El profesor X puede ser considerado como una paloma que aboga por la cercanía a la humanidad y la paz. Sin embargo, los que están cerca de él no pueden. No importa cuán amigables sean con el gobierno federal y el ejército federal, no pueden cambiar la situación general de la eliminación de Mutante. El profesor X está buscando pieles de tigres. A la larga, Mutante está condenado. Esto es algo que ya sucedió en la línea de tiempo original y está destinado a suceder. Magneto no reconoce el conjunto del profesor décimo, al igual que el profesor décimo no reconoce el estilo duro al conde Magneto. Es solo que ambos confían en su gran fuerza para aguantar. Todas sus ideas y esfuerzos son en vano. Ante la gran situación, tanto la organización Mutant como la Academia Décimo Men se convertirán en polvo. La verdad es que la forma en que la Academia Décimo Men vive escondida y sin atreverse a resistir está mal. Comprometerse ciegamente y escapar no puede lograr la paz, solo la lucha y los puños pueden obtener lo que quieres. La extrema resistencia y organización de Magneto que quiere destruir todo también está mal. Porque los dos son las cartas más fuertes en la cara de Mutant. Ese tipo de fuerza solo puede ser suficiente para protegerse a sí mismo, y no es suficiente para expandir aún más su influencia. Sus acciones no tienen ningún futuro y no pueden cambiar el destino de Mutant de permanecer como un ratón. Desarrollado hasta el presente, el problema de Mutant ya no es un simple problema de odio personal, sino un problema social. De lo contrario, el gobierno no habría introducido la ley Mutante específicamente para Mutante. Desde que entró en vigencia este proyecto de ley, Mutant puede ser arrestado, encarcelado, interrogado y experimentado a voluntad sin dignidad ni libertad. Y resultó ser perfectamente legal. En un entorno tan grande, a menos que una persona tenga el poder de reprimir al mundo entero. De lo contrario, Mutant no podrá regresar. Aunque el profesor Décimo Chals y Magneto Erick son muy fuertes, en realidad no tienen el mismo nivel. Con el desarrollo de la ciencia humana y la tecnología, cada vez queda menos tiempo para Mutant. Al mismo tiempo, el mecanismo de monitoreo del Ejército Federal para Mutantes más avanzado y conveniente. Encontraron y detuvieron a muchos mutantes. Luego, se llevaron a cabo experimentos e investigaciones brutales con esos mutantes. Como resultado, el Ejército Federal ha desarrollado muchas armas dirigidas específicamente a los mutantes. El más famoso de ellos es el programa Sentry. El espacio vital de Mutant se reduce aún más, y cada vez hay menos mutantes que se atreven a resistir. Por ello, en los últimos años, la situación de la organización mutante liderada por Magneto se ha vuelto cada vez más difícil. El Elfire Club, que todavía estaba muy activo, también se vio obligado a pasar a la clandestinidad. Varios viejos generales de Magneto también perdieron mucho. Como antes, los X-Men están haciendo todo lo posible para detener los planes de Magneto. Hay montañas presionando hacia abajo en el exterior, e innumerables cuchillos obvios están cayendo. La gestión interna es un caos, no hay un programa y objetivos claros, e incluso hay luchas internas. Bajo tales circunstancias, es imposible que la familia Mutant regrese y cambie su propio destino. Lin Lu sintió que Magneto podría haber esperado tener éxito. Solo quiere disuadir a algunas personas rebeldes con su propia existencia. Además, Magneto ha perdido demasiado y no quiere seguir reprimiéndose. Quería encontrar una salida. Si realmente Lorna hace lo mismo con Magneto. Entonces, su futuro será extremadamente miserable. Eso es un atolladero, y no tiene fondo. Cualquiera que entre en él será tragado por un futuro brillante y toda esperanza. Esto es una completa tontería. La jugada de Wanda puede considerarse como la salvación de Polaris Lorna del Mar de Sufrimiento. Sin embargo, Lin Lu tiene que ver si vale la pena salvar a Lorna a continuación. Por lo tanto, en este momento, Lin Lu no respondió directamente a la pregunta de Wanda, sino que asintió sin comprometerse y dijo. ¡Déjame todo a mí! No tienes que preocuparte por el mutante. Deberías preocuparte por Blackwatch allí. Lin Lu no cree que Butter International Group no tenga investigaciones sobre virus y agentes infecciosos. Es absolutamente imposible descifrar el misterio del virus paraguas con su tecnología. Sin embargo, no es difícil usar este virus y el cuerpo infectado para hacer algo. Por lo tanto, Lin Lu aún necesita desplegarse con anticipación. Blackwatch es una de sus bases. No esperaba ninguna pérdida importante en ese momento. Wanda asintió obedientemente y dijo. Me concentraré en los movimientos de las principales regiones para evitar posibles crisis a gran escala. También sabe que en este momento crítico la situación es muy delicada y tensa. Para escapar, esas personas pueden hacer cualquier cosa. Hay bastantes peces gordos que recolectan desesperadamente varias muestras de virus y cuerpos infectados, y originalmente también es adecuado como moneda de cambio. Quieren usarlo como base para la disuasión nuclear. El simple hecho de confiar en el paraguas de los virus y la tecnología de biomodificación no les asusta en absoluto. Confiando en la fuerza de la fuerza Blackwatch, siempre pueden eliminar esas grandes amenazas en Germina. Este es el mayor significado de la existencia de Blackwatch, y también es la encarnación de la fuerza de Blackwatch. En este proceso, la habilidad y el ingenio de Wanda también han crecido en gran medida. También siente que ha crecido mucho. Si fue en el pasado, tal vez seguiría a Magneto para crear problemas cuando su cabeza se calentara. Por el momento, Lin Lu continuó. Todavía me siento cómodo cuando haces las cosas. Se trata principalmente de las organizaciones Magneto y Mutant, y no tiene sentido participar. De hecho, no importa si es un mutante o un común. Lo más importante en este mundo es superar la propia debilidad, superar los propios defectos y convertirse en un hombre realmente fuerte. Al igual que la cita clásica de Zoner de Little Flying Stick en Jojos Bizarre Adventure, mi corazón es el undécimo piso de Apolo. Aunque estas palabras suenan un poco inexplicables para Zoner, la verdad sigue siendo muy clara. Como dice Richal, cuando escucho que la gente va a la luna, sinceramente, no sé de qué presumir, pero cuando veo la luna, lo entiendo. Este es el crecimiento del espíritu humano. Richal y Magneto son personas ilustradas. Han experimentado reveses que la gente común no ha experimentado. Sin embargo, en lugar de ser derribados, superaron contratiempos y dolores en sus corazones y alcanzaron una altura mayor. Aunque para Lin Lu, sus creencias fanáticas originalmente eran sólo ilusiones. Pero tengo que decir que para Comun, la creencia firme y el crecimiento espiritual son los atajos que más puede mejorar la vista. Al igual que el propio Lin Lu, no necesita experimentar ningún contratiempo, y no necesita tanto enredo ni lucha. Sólo necesita avanzar paso a paso según su propio plan, y podrá pisar el trono eterno. La llamada iluminación no es más que el reflejo y la mejora de la propia falta de habilidad. Lin Lu no necesita este tipo de cosas en absoluto. Wanda miró a Lin Lu, que parecía Jade, y estaba un poco fascinada. Con el aura de Lin Lu y su fuerte poder espiritual, incluso si no lo exuda intencionalmente, sino que sólo muestra un poco, puede convertirse en una luz brillante. Esta brillante luz espiritual, en opinión de Wanda, es la luz más hermosa. A continuación, Wanda volvió primero a Blackwatch para su implementación, a fin de evitar que sucediera algún problema con Butter International Group. Con ella y Lee mirando, básicamente no habrá grandes problemas en el futuro cercano. Ambos han crecido mucho ahora. Mirando la parte de atrás de Wanda saliendo, Lin Lu miró a Polaris Lorna, que estaba revisando los datos en el vídeo, y pensó para sí mismo. A continuación, tus elecciones determinan tu destino y el de tu manada. Polaris Lorna, espero que hayas tomado la decisión correcta. Capítulo 189. El compromiso de Kixilber Pietro Cuartel General de Blackwatch, una belleza sin igual llegó al campo de entrenamiento. Tiene una figura purvilínea, rasgos faciales exquisitos, cabello rubio té cálido y una chaqueta de cuero roja. Esta es la futura maga más fuerte, la bruja escarlata, Wanda en el universo Marvel. En ese momento, la belleza miró al joven en el campo de entrenamiento cuya figura brillaba constantemente y preguntó. ¿Pietro, cómo va tu entrenamiento? Kixilber Pietro, un niño enérgico con cabello dorado, frunció los labios y dijo con una expresión de insatisfacción. Wanda, como dije antes, soy lo suficientemente fuerte para llevar a cabo la misión. Ahora es un agente secreto de Hidra que se infiltró en Blackwatch. Por su propia identidad, a Pietro no le importa en absoluto. Porque ahora mi hermana ha encontrado un nuevo patrocinador, que es absolutamente confiable y no se caerá. Sin embargo, ya sea en Hidra o Blackwatch, Pietro no tiene nada que hacer. Sintió que si continuaba así, realmente se convertiría en un bastardo y sería completamente inútil. Wanda le dio al joven una mirada dura. ¡Cállate, Pietro! Todavía estás demasiado débil ahora, dame un buen entrenamiento. Le preocupaba dejar salir a su hermano menor, a quien parecía faltarle el corazón. Antes de eso, Wanda nunca había estado en contacto con Lin Lu, y los preceptos y hechos de Lin Lu no le habían enseñado, por lo que no podía verlo. Sin embargo, ahora Wanda sabe muy bien que una persona sencilla como Pietro no es adecuada para Tianyuan. Por lo menos, mi hermana puede ser una persona que no habla demasiado. Pietro ni siquiera puede hacer eso. Con su temperamento despreocupado, si realmente se libera, habrá que jugarlo hasta la muerte. Lo que es más, es demasiado caótico afuera ahora. Ahora no es un buen momento para involucrar a Pietro en el plan. Por lo tanto, Wanjin deliberadamente no otorgó el estatus ni el trato de apoyar a Luruta y Gao. Solo estaba preocupado de que su hermano menor no pudiera contener su corazón y fuera utilizado por otros. Después de escuchar las palabras de Wanda, el joven rubio a su lado estaba lleno de desesperación. Pero de repente, Pietro pensó en algo y no pudo evitar que sus ojos se iluminaran. Mi habilidad se ha vuelto más fuerte. Puedo probarme a mí mismo con fuerza. Pero cuando pensó en la brecha entre él y Wanda, su rostro se derrumbó. También hay diferencias entre mutantes. El profesor décimo mutante de nivel alfa puede controlar fácilmente las mentes de los demás y, con la ayuda de instrumentos, puede incluso matar a todos los humanos del planeta. El mutante de nivel omega más fuerte tiene el poder de destruir el mundo, como grupos grandes, como Fonix. El mutante más débil es el grado Ypsilon, que es el mutante de primer grado. La característica más importante de este nivel de mutante es la debilidad. En comparación con los mutantes de otros niveles, los mutantes del primer nivel son como fracasos que no han evolucionado por completo. La habilidad es débil, pero el punto clave es que hay muchos efectos secundarios, como la apariencia de un dios antiguo, deformidades físicas, etc. Pietro es un mutante de primera clase afortunadamente, su cuerpo es normal y su apariencia es aún más ordinaria. Su habilidad reflex suena genial, y debería serlo. Es solo que esta habilidad requiere una condición física extremadamente fuerte y una gran fuerza mental, mientras que el Pietro anterior era muy deficiente en estos dos aspectos. Por ejemplo, durante el entrenamiento, Pietro activó la habilidad y vio claramente la bomba de entrenamiento sobrevolando. Pero su cuerpo no podía moverse en absoluto, incluso si pudiera moverse, no podía esconderse muy lejos, y aún así quedaría impresionado. Por lo tanto, él y su hermana eligieron unirse a Hydra con la esperanza de mejorar su habilidad con el poder de Hydra. Sin embargo, después de tantos años, el conocimiento de la gente ha aprendido mucho. En cuanto a Mutant Ability, no ha mejorado mucho. Por el contrario, la fuerza de Wanda ha crecido rápidamente bajo el paraguas encubierto, cambiando casi todos los días. Definitivamente mejoró junto con la habilidad de preparación de café y el nivel de secretaria de Wanda. Sin embargo, Pietro no tiene quejas al respecto. Porque, vio a su hermana sonriendo de nuevo. Desde la muerte de sus padres adoptivos, Pietro no ha visto ese tipo de sonrisa feliz y sincera en mucho tiempo. No hace mucho, Wanda le trajo una botella de una poción perfecta para fortalecer el virus. Sonaba un poco asustado por este nombre, pero el efecto fue realmente nada que decir. Después de una dosis de poción fortalecedora, Pietro sintió que su habilidad había alcanzado un nuevo nivel. Mientras pensaba, Pietro activó habilidad. Esta vez, deliberadamente estimuló su habilidad al extremo. Pietro en este estado es como estar en un mundo donde el tiempo se detiene. De repente sintió que el mundo a su alrededor parecía haberse detenido y la trayectoria de todo era claramente visible. Antes de que pudiera experimentar por completo la belleza de esta habilidad perfecta, Pietro sintió que todo volvía a la normalidad. Por un momento, sintió que su cerebro zumbaba, pero los efectos secundarios fueron mucho más ligeros que antes. Después de tomar la poción fortalecedora que le dio Wanda, la fuerza mental y el estado físico de Pietro han mejorado mucho. Como resultado, despertó por completo su habilidad de reacción extremadamente rápida, pero aún no podía controlar completamente esta habilidad. Anteriormente, Pietro intentó desafiar a Wanda por su propia fuerza, pero recibió un disparo como una pelota de béisbol. Justo ahora, trató de activar la habilidad, pero aún no podía usarse perfectamente. Pietro sintió que si podía maximizar su habilidad, todavía tenía la oportunidad de impresionar a Wanda. Aunque es imposible para él derrotar a su hermana, todavía es posible demostrar su fuerza. No pierdas tu tiempo. La majestuosa Wanda vio los pensamientos de Pietro y dijo con firmeza. Entonces simplemente haz bien tu trabajo. Todo lo que le dio a Pietro fue la peor poción fortalecedora de Umbrella. En comparación con la poción de evolución de la llave dorada que Linu usó para sí mismo, el efecto es simplemente el cielo y la tierra. Sin embargo, el fortalecimiento de la gente común e incluso de los mutantes sigue siendo evidente. La fuerza original de Pietro estaba solo al nivel de un mutante. Después de tomar la poción fortalecedora, su fuerza aumentó directamente un nivel. Además, aunque el poder de combate y el nivel de fuerza de un mutante están directamente relacionados, también tiene mucho que ver con el tipo y el nivel de desarrollo de la habilidad. Los movimientos desarrollados por Pietro hace un momento son bastante interesantes. Sin embargo, incluso si Pietro desarrolla los efectos de la habilidad mutante y la medicina al extremo, es imposible representar una amenaza para sí mismo. Wanda puede derrotar fácilmente al renacido Pietro solo confiado en el efecto básico de la poción de evolución de la llave dorada. El efecto de la poción de evolución de la llave dorada es tan poderoso. Sin embargo, al ver a Pietro cada vez más inquieto, Wanda estaba cada vez más segura de que su decisión anterior era correcta. Simplemente no puedo darle a Pietro demasiado buen tratamiento y medicina. De lo contrario, mi hermano menor podría volverse tan desobediente como mi hermana menor Lorma. De hecho, la medicina que obtuvo Pietro es algo bueno que no se puede comprar afuera con dinero. De lo contrario, Wanda es un miembro de alto nivel del paraguas y no está calificada para luchar por el derecho a usar esta poción para su pariente Pietro. El acceso prioritario a la biotecnología más avanzada bajo el paraguas es un beneficio para los ejecutivos del paraguas. También es el tratamiento más atractivo y único, sin excepción. Kitzilber Pietro miró en secreto a Wanda, que estaba pensando, y susurró. Si no pudiera vencerte, me habría escapado. Tu fuerza ha mejorado demasiado rápido y la tecnología del paraguas es realmente anormal. La habilidad de Pietro antes era realmente inútil una vez que usó habilidad, su cerebro pareció explotar, e incluso si reaccionó, no pudo mover su cuerpo. Esto es lo mismo que la reacción congelada de la gente común cuando se encuentran con una crisis. Incluso si se dan cuenta de que la crisis se acerca, se mantendrán en su lugar. Ahora, aunque no tiene este problema, su propio potencial también ha aumentado mucho, y se puede decir que el futuro es prometedor. Pero por el momento, la habilidad actual de Pietro aún no es suficiente para enfrentar a Wanda. Sin embargo, la fuerza de Pietro se ha más que duplicado en comparación con antes. Además, no ha consumido por completo los cambios provocados por la poción fortalecedora. Esto demuestra cuán poderosa es la tecnología del paraguas. De todos modos, antes de esto, Pietro no esperaba que sólo una simple botella de poción aumentaría tanto su fuerza. Pero en comparación con la mejora en la fuerza de Pietro, la mejora de la hermana Wanda es aún más asombrosa. Incluso si Pietro pensara que se había vuelto lo suficientemente fuerte, todavía no podría durar una ronda contra Wanda. Cuando estuvo en Hidra antes, aunque no era el oponente de su hermana Wanda, al menos podía persistir durante algunas rondas más. Después de escuchar las palabras de Pietro, Wanda dijo con orgullo. Punto 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 lo que ves es sólo la punta del iceberg debajo del paraguas. Entonces no puedes hacerlo en absoluto, así que recolectemos información para mí honestamente. Pietro pensó para sí mismo. No acabas de acercarte a ese pez gordo durante unos días y empezaste a temblar. Pero no se atrevió a decirlo directamente. Para su hermana mayor, Pietro lo respeta y lo teme al mismo tiempo. Al final, Pietro se inclinó ante las órdenes de su hermana Wanda. Sin embargo, Wanda también le contó a Pietro sobre su encuentro con Polaris Lorman. Al escuchar la noticia, Pietro estaba muy emocionado y secretamente quería encontrar a Polaris. Wanda dijo con calma. Ya le has entregado este asunto al paraguas, por lo que no puedes interferir. Además, ¿estás seguro de que quieres ver a ese hombre? Pietro, que estaba muy emocionado, se calmó. En primer lugar, el paraguas se hizo cargo de este asunto y realmente no podía intervenir en este asunto. Por un lado, la hermana Wanda todavía tiene cierta influencia en el paraguas, al menos no dañará a Lorman. Por otro lado, tampoco tiene la habilidad de luchar contra los paraguas. Lo que Pietro vio y escuchó en Blackwatch en estos días le hizo comprender qué gigante aterrador es realmente el paraguas. El poder personal simplemente no es suficiente para luchar contra ese nivel de existencia. Es lo mismo incluso con la adición de su hermana Wanda, quien ha mejorado mucho su fuerza. Definitivamente, Kicksilver Pietro realmente no supo cómo enfrentar al padre que lo abandonó. Es imposible decir que no hay emoción en absoluto. Después de todo, ese era su propio padre biológico. Sin embargo, la otra parte también se abandonó a sí mismo y a su hermana. Aunque el actual Kicksilver entiende que la otra parte realmente puede tener un último recurso. Sin embargo, Pietro todavía no podía perdonar por completo al hombre, y no podía simplemente enfrentarlo directamente. No tienes que preocuparte por este asunto. Wanda miró en dirección a la sede central y dijo en voz baja. La voluntad de Lin Ludo es todo, mientras quiera salvar a Lorna, podrá salvarla. Para la habilidad de Lin Ludo, Wanda tiene una gran confianza. Dado que a Lin Ludo se le ha confiado el asunto de Lorna, no debe haber ningún problema capítulo 190 Dios o Diablo. En la base secreta de la organización clandestina mutante en este momento, Polaris estaba sentada frente a la computadora mirando algo con una cara seria. Incluso con un rostro frío, el rostro de Lorna sigue siendo tan delicado como un hada, agradable a la vista. Una sonrisa ocasional es aún más encantadora y encantadora. Es solo que ella realmente no puede reírse ahora. Durante el día, Polaris Lorna todavía estaba muy feliz cuando conoció a su pariente de sangre Wanda. Porque no ha visto a Magneto en mucho tiempo, y alguien incluso declaró que Magneto y el profesor X fueron eliminados. Es solo que Polaris sabe que ese no es el caso. Originalmente, cuando conoció a Wanda, pensó que era un encuentro feliz para Hermans. ¿Quién hubiera pensado que Wanda, que es una mutante, elegiría estar en el lado opuesto de los parientes consanguíneos y los mutantes? En opinión de Polaris Lorna, esto es completamente incomprensible, inaceptable e incluso imperdonable. Es solo que Wanda es su pariente de sangre después de todo. Simplemente cayendo así, y tal vez incluso siendo hostiles entre sí en el futuro, el estado de ánimo de Polaris Lorna se volvió muy malo. En cuanto a renunciar a las creencias en las que insistió, nunca ha estado dentro del alcance de la consideración de Polaris Lorna. En el fondo, es tan paranoica e inquieta como Magneto, quien no se da por vencida una vez que se establece una meta. De lo contrario, Lorna no aceptaría la invitación de Magneto para unirse a la organización clandestina mutante y convertirse en uno de los líderes. Solo estos días, Polaris Lorna ha estado bajo mucha presión. Porque durante este periodo de tiempo, Polaris Lorna no se ha comunicado oficialmente con Magneto. Aunque a través de algún tipo de conexión de sangre, sabía que su padre todavía estaba vivo y bien. Sin embargo, Luna no tiene forma de ponerse en contacto directo con Magneto. Esta no es la primera vez que esto sucede. Para evitar que la oficina de supervisión controle sus comunicaciones, los miembros de la organización Mutant generalmente optan por apagar sus teléfonos móviles y cortar todo contacto electrónico con el 660. Sin embargo, esta vez duró demasiado. Polaris Lorna no pudo evitar preocuparse. Pero al igual que antes, no importa lo difícil que sea, Polaris apretará los dientes e irá solo. Ella ha estado acostumbrada a ser diferente de la gente común desde que era una niña. Por eso, incluso frente al superhéroe más fuerte del mundo en la actualidad, Lorna no dudó. Para salvar a sus compañeros, eligió enfrentarse a Omelander. En la actualidad, esta decisión es muy correcta. Con la información proporcionada por Omelander, Polaris Lorna rescató fácilmente a los dos compañeros capturados. Después de entender lo que sucedió, Lorna primero los reprendió a los dos. En su opinión, la razón por la que los dos perdieron no fue porque sus oponentes fueran demasiado fuertes, sino porque fueron demasiado providenciales. Debes saber que esta vez, su oponente era solo un hombre común, y ni siquiera usó un arma térmica poderosa. Frente a tal enemigo, los dos mutantes no solo fueron derrotados, sino también capturados, lo cual es realmente vergonzoso. Los dos también habían completado varias tareas más difíciles antes y tenían algunos huesos duros. Esta vez, frente a dos personas comunes, se portaron muy mal entonces debe ser descuidado. Por el momento, Polaris Lorna no se ha dado cuenta de lo poderosos que son realmente los mejores jugadores de este mundo. En su cognición, mutante es el poder de la gente común. Esto definitivamente se debe a que Magneto siempre ha sido capaz de engañar a la gente en las grandes escenas. Entonces, aunque Polaris Lorna sabe un poco sobre los Vengadores, también sabe que el Capitán América Rogers parece ser un gran nombre. Pero cuando lo pensó, esa persona estaba cerca de hace 100 años, y probablemente murió hace mucho tiempo. Es imposible que un hombre tan viejo salte de la taud y vuelva a la batalla. El llamado Capitán América de los Vengadores debe ser una falsificación. Incluso si no es una falsificación, ese Capitán América es solo un hombre común cuyo cuerpo ha sido fortalecido. La grandeza es solo un poco más rápida y un poco más poderosa. ¿Cómo podría tal fuerza ser comparable a la formidable habilidad de su mutante Kaleidoscopic Shapshift? En términos de fuerza personal, Polaris Lorna todavía tiene mucha confianza. No he visto a Omelander, que ha sido muy popular recientemente, y no me fue muy bien cuando me enfrenté a ella. Como resultado, Polaris Lorna pensó que aún podía aguantar. Esta vez, el propósito de que Polaris venga a Ludoshengu es, naturalmente, rescatar al mutante encarcelado. Además de los dos capturados por Omelander, una gran cantidad de otros compatriotas mutantes han sufrido un trato injusto y han sido encarcelados recientemente. De hecho, debido a la brutal opresión de Mutant por parte de la Federación en los últimos años, varias organizaciones de Mutant han recurrido a actividades clandestinas. Incluyendo el subterráneo mutante donde ahora se encuentra Polaris Lorna. Además, la interferencia de los traidores mutantes como X-Men hizo imposible que Magneto escapara. Entonces, esta vez, solo Polaris Lorna puede presentarse para resolver el problema aquí. Por primera vez, Polaris Lorna, quien oficialmente tomó la delantera, en realidad estaba un poco nerviosa. Sin embargo, pensó que tenía suerte. Debido al encuentro con Omelander, Polaris Lorna llegó a una alianza con la otra parte por error. Finalmente, a través de la interpretación de la situación actual, ve que se está gestando un conflicto entre Butter International Group y La Sombrilla. Después de todo, estas dos son empresas de biotecnología, lo cual es una relación competitiva natural. Entonces, incluso si no hay otra razón, estos dos grandes grupos tendrán muchos conflictos. La competencia invisible entre los dos grandes grupos le dio a Polaris la esperanza de romper la situación. Hoy, la situación de la organización clandestina Mutant es demasiado difícil. Polaris Lorna quiere desviar la atención de la Federación desencadenando una guerra entre las dos compañías, para que Mutant pueda ganar un respiro. Pensando en esto, comenzó a prepararse para ordenar a sus subordinados que realizarán la siguiente operación. Polaris Lorna pensó en usar operaciones encubiertas para magnificar el conflicto entre Butter International Group y el Paraguas. De esta manera, su organización Mutant puede ganar espacio para el desarrollo. Por el momento, en el bastión temporal de la organización Mutant, Polaris Lorna se prepara para desplegar la próxima operación. En ese momento, Polaris escuchó de repente un movimiento, ciak, muy extraño y aterrador. Estamos bajo ataque. Alguien fue asesinado. Él es, muy aterrador, indescriptiblemente horrible. Llama por ayuda, llama por ayuda. Entonces salió del comunicador el angustioso y difícil llamado de socorro del acompañante. Polaris Lorna escuchó que la voz de la otra parte estaba extremadamente deprimida y un poco temblando. Incluso cuando estaba pidiendo ayuda de emergencia, este subordinado no se atrevió a hablar en voz alta, como si tuviera miedo de perturbar una existencia aterradora. Justo cuando Polaris encendió el dispositivo de monitoreo con sorpresa, vio a un apuesto joven caminando tranquilamente. Polaris Lorna estaba muy sorprendida y pensó para sí mismo. ¿Cómo va esto? ¿Había realmente una sola persona aquí? Mis subordinados lo dejaron venir así. ¿Esta persona tiene la misma habilidad que el profesor X? ¿Y cuando quedó expuesta nuestra fortaleza secreta? ¿Cómo sabe esta persona que estamos aquí? Al ver el impacto, Polaris Lorna desata la habilidad de inducción. Luego, un fino sudor frío brota de su frente. Después de una pequeña percepción, Polaris Lorna sintió un aura extremadamente aterradora. Ahora Lorna entiende por qué sus subordinados no pueden hacer esto. Eso es porque esta persona es tan fuerte hasta el punto del terror. Este sentimiento es incluso más fuerte que su propio padre Magneto. Justo cuando Polaris Lorna se sentía aterrorizada, el joven que monitoreaba el instrumento de repente levantó la cabeza para mirarla y luego sonrió. Era una sonrisa muy común, incluso bonita, pero Polaris Lorna inmediatamente frunció el ceño. Esa sonrisa y ese aura eran como un trueno, sacudiendo todo su cuerpo. Polaris Lorna se estremeció. No podía entender por qué había seres tan poderosos y aterradores en este mundo. El superhéroe o Melander más fuerte, en comparación con esta persona, es como un bebé débil. Por el momento, Polaris Lorna no pudo evitar comenzar a dudar de sí misma. ¿Soy demasiado débil o esta persona es demasiado fuerte? ¿Es la percepción que veo ahora la realidad? ¿Obtuve algún tipo de habilidad de control mental y vi alucinaciones? ¿Es realmente posible que un ser humano tan poderoso exista en el mundo? ¿Es un dios o un demonio? Además, me vio. En este momento, Lin Lu retiró su mirada de Polaris Lorna y miró al mutante tembloroso a su alrededor. Estos mutantes son considerados la élite de la organización clandestina mutante. Cada uno es un guerrero curtido en la batalla. Common Mutant ni siquiera puede protegerse a sí mismo, y mucho menos llevar a cabo actividades secretas. Pero incluso un mutante de élite no pudo resistir el asombro mental de Lin Lu. Son como pequeños animales que han sido intimidados por un tigre, incapaces de mover sus cuerpos en absoluto. Por el momento, su sangre, músculos e incluso su espíritu y alma están congelados. En el fondo, todos los mutantes no son más que miedo. En tales circunstancias, naturalmente no tenían forma de detener la invasión de Lin Lu. Parece que no estás dispuesto. Lin Lu lo dijo con indiferencia. En este caso, te daré la oportunidad de hacer un movimiento. Junto con eso, refrenó la presión ligeramente. Estos mutantes, que habían experimentado una lucha brutal, reaccionaron al instante. Se llenaron de alegría y liberaron sus habilidades una tras otra. El miedo traerá desesperación y dolor, y hará que las personas se mareen e inconscientemente cometan acciones irracionales. Incluso si es un movimiento autodestructivo. En este momento, todos los mutantes desataron sus ataques más fuertes contra Lin Lu. Sin embargo, a los ojos de Lin Lu, en el momento en que cada mutante libere su habilidad, su cuerpo se pegará. En el momento en que los mutantes estaban a punto de liberar sus habilidades, Lin Lu ya había completado el análisis y las contramedidas de sus habilidades. Por lo tanto, Lin Lu ni siquiera miró las habilidades que florecían en él. Simplemente caminó hacia adelante con todo tipo de habilidades y una cara relajada. Varios mutantes con mentes fuertes estaban encantados. Cortejar la muerte. Incluso el maestro Magneto no se atrevió a soportar el ataque de habilidad de tanta gente de frente como este. Este hombre está muerto. Capítulo 191 Polaris Lorma Que comenzó a dudar de la vida en la fortaleza temporal de la organización clandestina Mutant, un grupo de mutants que había recuperado su movilidad estalló con el poder de combate más fuerte. Querían desesperadamente matar al hombre terriblemente fuerte frente a ellos. Estos mutantes confían en que pueden hacerlo. Tantos mutantes poderosos lanzando habilidades en la misma persona. Ni siquiera su jefe, Magneto, ha disfrutado de tal trato. Estaban solos, frente a este misterioso intruso, ni siquiera tenían las calificaciones para respirar. Estos mutantes son muy conscientes de esto. Sin embargo, el más poderoso de sus mutantes es la increíble habilidad especial. Con tantos mutantes mostrando habilidad juntos, esta es una situación irresoluble. No creen que alguien pueda lidiar perfectamente con tantas habilidades anormales extrañas y poderosas. Algunas habilidades mutantes son ataques elementales, que pueden invocar truenos, huracanes y damas. Algunas habilidades mutantes son invisibles y atacan en silencio en secreto, y aquellos que son reclutados pueden no entender lo que está pasando hasta que mueren. Algunas habilidades variantes son habilidades espirituales misteriosas, que pueden controlar la mente y el alma. No creen que un simple intruso pueda resolver un ataque tan difícil y complicado al mismo tiempo. Por el momento, Polaris Lorna había cargado. A pesar de que sabía que el intruso era muy poderoso, todavía se apresuró. Definitivamente, una razón importante por la que Polaris Lorna pudo llegar a tiempo fue que la disuasión invisible desapareció. Si ese fuerte sentido de disuasión aún existe, entonces Polaris no se atrevería y no tendría forma de apresurarse aquí. Polaris Lorna sólo podía pensar en ese tipo de disuasión espiritual que parecía materializarse como una especie de habilidad especial. Ella pensó que esta persona era la carta de mano mutante que escondió el profesor Decimo. De lo contrario, Polaris Lorna realmente no podría imaginar ninguna existencia que pudiera ser tan poderosa. Sólo confiando en el aura pura, estos mutantes que pueden luchar contra el ejército no pueden moverse. ¿Esto sigue siendo humano? Es imposible que alguien sea tan fuerte, absolutamente imposible. Entonces, la única explicación razonable que se le ocurre a Polaris Lorna es que esta persona también es un mutante. Ese tipo de asombro mental es una habilidad similar al control de la mente. Es sólo que el hombre se ha quedado sin fuerza en este momento al controlar tantos mutantes al mismo tiempo. Por lo tanto, el oponente no tuvo más remedio que debilitar esa área de control. Polaris Lorna tiene una buena idea. Esta es también la explicación más razonable que la gente normal puede pensar. Siempre es imposible, aparecerá de repente en este mundo un hombre fuerte que no sea tan poderoso como Magneto y el profesor Decimo. Esto poco científico. De hecho, Polaris Lorna ni siquiera podía ver la existencia del nivel de Omelander. Sus ojos son altos. Después de todo, Polaris Lorna tuvo la oportunidad de acercarse a maestros como Magneto y el profesor Decimo. No importa cuán poderoso sea el cuerpo de Omelander, él es sólo un objetivo viviente frente al profesor Decimo que puede controlar su mente. Durante mucho tiempo, aunque el profesor Decimo y Magneto tienen contradicciones irresolubles, han estado peleando constantemente. Pero tengo que decir que estas dos personas son el orgullo y la cara de Mutant. Al mismo tiempo, son modelos a seguir para todos los mutantes. Se puede decir que el profesor y Magneto son legendarios vivos. Polaris Lorna no podía aceptar, ni creía, que un joven pudiera ser más fuerte que los dos líderes de Mutant. En ese caso, el representante legendario de Mutant es demasiado inútil. Polaris Lorna se niega a reconocer esta realidad. Entonces, vio a sus subordinados atacando al joven intruso. Al ver esta escena, Polaris Lorna también está lista para lanzar habilidad. Sintió que su conjetura anterior era correcta. De hecho, el intruso se había quedado sin fuerzas. De lo contrario, ¿cómo podría la otra parte darles la oportunidad de hacer un movimiento? Aunque la habilidad de este hombre es muy fuerte, por un tiempo Polaris Lorna se sintió desesperanzada. Pero este tipo es demasiado engreído. Definitivamente, Lorna piensa que el error del oponente es pararse en su lado opuesto. Por el momento, Polaris Lorna ya estaba pensando en cómo reclutar a este invasor del que se sospechaba que era un mutante poderoso. Sería una pena matar a un talento tan excelente y una habilidad tan poderosa. Incluso si Polaris Lorna no es una fiesta de valor nominal, tiene que admitir que esta cara es realmente agradable a la vista. En cuanto a esta apariencia, incluso si la habilidad del oponente no es fuerte, es muy cómodo poder mirarlo algunas veces al día. Entonces, Polaris Lorna vio al intruso caminando directamente hacia ella. La otra parte simplemente se acercó paso a paso con una mirada relajada y a mano alzada. Cada vez que el joven intruso daba un paso, varias habilidades misteriosas y poderosas se concentraban en su cuerpo al mismo tiempo. Incluso si Polaris Lorna fuera golpeada por tantas habilidades, se acostaría en el lugar sin decirle una palabra. Aunque su habilidad es poderosa, su cuerpo es muy frágil. No significa que si puede controlar su cuerpo, realmente puede ser indestructible. Polaris Lorna generalmente usa la ofensiva como defensa o controla el acero para formar paredes. Pero con tantas habilidades golpeando directamente, sus contramedidas anteriores fueron completamente ineficaces. E incluso si Polaris se esconde en una gruesa barrera de acero, enfrentar estas habilidades es muy inexperto. Polaris Lorna todavía está muy familiarizada con su habilidad. Ella puede ver que hay varias habilidades que incluso el acero no puede detener. Por una fracción de segundo, Polaris Lorna estuvo incluso un poco preocupada. Le preocupaba que sus subordinados hubieran golpeado demasiado fuerte, y sería malo si el intruso resultara gravemente herido. Aunque la otra parte parece ser diferente a ellos, esta persona es realmente guapa. Y, es posible que sea de su tipo. En la situación actual, deben unirse lo más posible con todo el poder de combate disponible. Sería una pena no tener un mutante tan poderoso como este para su propio uso. Justo cuando estaba pensando, la pequeña boca de Polaris Lorna se abrió ligeramente y sus ojos se quedaron muy abiertos. Esas habilidades cayeron sobre el intruso, y caminó hacia adelante con indiferencia como si nada hubiera pasado. Por el contrario, el subordinado atacante dejó escapar un grito miserable y salió volando inexplicablemente. En este momento, las pupilas de Polaris Lorna se contrajeron y se secretó una gran cantidad de adrenalina al instante. Su espíritu está muy concentrado y su habilidad para controlar la fuerza magnética también ha alcanzado su punto máximo, pero aún tiene que hacer un movimiento. Miedo, conmoción, emociones anormales brotaron en mi corazón. Aunque la mente de Polaris Lorna fue muy estimulada, pero bajo la estimulación de la adrenalina. Sus sentidos se volvieron extraordinariamente sensibles. Por el momento, Polaris Lorna podía ver claramente cada movimiento del joven y podía escuchar su propia respiración y los latidos de su corazón. Podía ver que el hombre caminaba normalmente. Pero cada compañero que lo atacó voló boca abajo. Bajo la mirada sorprendida de Polaris Lorna, el joven es como un dios. Polaris Lorna parecía aturdida. Ella no puede ver nada, no puede percibir nada. Aunque, Polaris Lorna estimuló su habilidad al estado más fuerte. Sin embargo, ella todavía no podía percibir la existencia de ese hombre. No hay rastro de fuerza magnética en este intruso, como una cáscara vacía. El intruso frente a él es como un fantasma ilusorio, y parece existir más allá de este mundo y dimensión. Incluso si lo es, los sentidos de Polaris Lorna se amplifican enormemente. Pero todavía no podía ver ningún movimiento ofensivo de esta persona. Sin embargo, todos los compañeros atacantes fueron golpeados con fuerza y cayeron al suelo uno por uno. En cuanto a la habilidad que golpeó a ese hombre, no importa cuán poderosa o extraña sea la habilidad, no tendrá ningún efecto. En el huracán de rayos, truenos y llamas, la figura del hombre aún estaba intacta. No había ondulación en su expresión, sus ojos seguían siendo indiferentes, como un dios. Como resultado, los mutantes que dispararon cayeron directamente al suelo. Aquellos con una fuerza fuerte aún pueden gritar, y aquellos con una fuerza más débil se desmayaron directamente. Los poderosos mutantes que vieron esta escena quedaron directamente atónitos y asustados. Los mutantes restantes se congelaron en su lugar sin moverse, y algunos incluso cayeron de rodillas y suplicaron clemencia. Consideraron al intruso como un dios. Han descubierto los movimientos asesinos más fuertes con la mayor fuerza, y ni siquiera pueden destruir la ropa de otras personas. ¿No es esto un dios? El intruso que se les presentaba era como un fantasma, una pesadilla, un pico infranqueable, un océano profundo, extremadamente misterioso, insondable. De hecho, desde la aparición de Polaris Lorna hasta el momento en que sus compañeros lanzaron los ataques más fuertes uno por uno, y luego cayeron al suelo, solo hubo unos breves respiros. Cuando un grupo de mutantes poderosos cayó al suelo, Lin Lu ya se había acercado a Polaris Lorna. Pero un periodo de tiempo tan corto, para Polaris Lorna, parece un siglo. Confiado en una fuerte fuerza de voluntad, Polaris Lorna refrenó la idea de hacerlo de inmediato. Apenas podía mover su cuerpo. Sin embargo, Polaris Lorna sabe la importancia de admitir la cobardía solo porque suele entrar en contacto con hombres fuertes como Magneto. Algunos enemigos son demasiado fuertes. El llamado coraje y la fe no son nada frente a un hombre tan fuerte. Ante un hombre tan fuerte, debemos detener las pérdidas a tiempo, y nunca debemos comprar hierro. Definitivamente, es imposible que la gente común haga que Polaris Lorna tenga tal conciencia. En ese entonces, su anciano padre también la golpeó varias veces, por lo que aprendió a ser inteligente. Y el oponente, el intruso que resolvió toda la organización clandestina sin siquiera mover un dedo, era muchas veces más fuerte que Magneto. Por lo tanto, Polaris Lorna eligió la opción más sensata y correcta. Apretó los dientes, hizo todo lo posible por contener el miedo en su corazón y miró al hombre super fuerte frente a ella con los ojos más tranquilos. Hasta ahora, Polaris Lorna no podía entender por qué esta persona era tan poderosa. Además, no podía entender por qué su compañero se cayó de repente. ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es exactamente su habilidad? ¿Por qué este hombre es tan fuerte? Capítulo 192 Aparece una nueva coerción frente a este intruso extremadamente poderoso y misterioso, Polaris Lorna realmente tuvo que dudar de su vida. Anteriormente, pensó que el intruso era una persona astuta y cobarde. La otra parte eligió esta oportunidad para lidiar con la organización clandestina Mutant, solo aprovechando la ausencia de Magneto. Polaris Lorna sintió que la otra parte estaba tratando de aprovecharse y participó en un ataque furtivo. Ahora, está agradecida de que su anciano padre, Magneto, no esté en la base. De lo contrario, el padre y la hija serán tomados por otros. Lin Lu de por el momento no prestó atención a esos mutantes desmayados, y solo le dijo con indiferencia a Polaris Lorna. Eres bastante inteligente, no me atacaste directamente. Es que no hacer nada no es la mejor opción. La fuerza de este grupo de mutantes no es débil. En lo que respecta a Magneto, si es realmente débil, no sobrevivirá hasta el día de hoy. Al principio, Lin Lu todavía estaba un poco interesado en la fuerza de los mutantes de estas personas, por lo que se le ocurrió la idea de probar. Entonces, cuando entró como un paseo por un jardín, Lin Lu liberó deliberadamente la ola de coerción siónica. Por un momento, esos poderosos mutantes se sintieron como si estuvieran frente a los dioses. Sus cuerpos ni siquiera podían mover sus instintos de ataque, por lo que solo podían perventar a Lin Lu. En este sentido, Lin Lu estaba muy decepcionado y 003 no estaba demasiado sorprendido al mismo tiempo. La fuerza de estos mutantes es de hecho solo este nivel. Después de todo, el actual Lin Lu y ellos no son del mismo mundo en absoluto. Sin embargo, Lin Lu originalmente pensó que estos mutantes podrían darle una pequeña sorpresa. Después de todo, en el mundo de Marvel, Mutant todavía producía varias potencias importantes. Como resultado, frente al divino Lin Lu, estas personas no pudieron resistir en absoluto, y mucho menos el potencial y la habilidad más fuertes que despertó la explosión. Desesperado, Lin Lu soltó su restricción espiritual. Quiere experimentar por sí mismo cuán fuerte es la habilidad del mutante. Sin embargo, bajo la doble protección de la energía siónica y los trajes de batalla bioquímicos, las habilidades de estas personas ni siquiera pueden llamarse raspado. Como mínimo, el raspado debe romper la defensa y tocar el cuerpo del enemigo. Las habilidades de estos mutantes pueden parecer sofisticadas, pero de hecho ni siquiera pueden atravesar la defensa de energía superficial de Lin Lu. Lin Lu ignoró directamente las habilidades de estas personas. Luego, todos los atacantes fueron nombrados por él y golpearon directamente el choque de energía psíquica común. Comparado con Jiren y los superpoderes de Battle International Group, el cuerpo de mutantes demasiado frágil. Lin Lu vio a través de la esencia de la habilidad de todos en solo un instante y luego los derribó. La escena del dios que desciende del cielo asustó directamente a Polaris Lorna y a un grupo de mutantes hasta la estupidez. Entre ellos, la actuación de Polaris Lorna no está nada mal. Justo cuando Lin Lu miró a Polaris Lorna por un momento, un aviso del sistema que no había visto en mucho tiempo vino del mar de la conciencia. Timbre. Encontré un nuevo objetivo de coerción, Polaris Lorna. Al escuchar el tono de notificación, Lin Lu sonrió levemente. En ese momento, Polaris Lorna se atrevió a preguntar. Como mutante, ¿por qué quieres ser enemigo de un mutante? No te ofendimos, ¿verdad? ¿Será que eres del profesor décimo? En este momento, Polaris todavía cree firmemente que Lin Lu posee poderes psíquicos tan poderosos, por lo que debe ser un mutante. En cierto modo, Polaris Lorna es tan racista como su padre, Magneto. Además, ambos son un poco paranoicos. Incluso en este mundo, han aparecido varios valores atípicos como Omelander y el grupo más fuerte de los siete. Polaris Lorna y Magneto tampoco tienen intención de cambiar de opinión. Sin embargo, si no fuera por la entrada aleatoria de Lin Lu, todavía hay algunos jugadores fuertes entre Mutant. Ahora, los verdaderos fuertes todavía tienen que mirar el paraguas. Mutant y los Strongest Seven son hermanos menores. Solo mire a Pietro y Diapol, que ahora se han convertido en perros lamiendo paraguas, y sabrá cuán poderosa es la tecnología del paraguas. Cuando Polaris Lorna dijo la última pregunta, sintió que estaba haciendo una pregunta estúpida. ¿Un mutante tan fuerte, cómo podría ser enseñado por X? Si realmente quieres decirlo, solo puede ser que el profesor X esté debajo de este joven. Por el momento, Polaris Lorna ha hecho que Lin Lu piense en algún tipo de mutante antiguo con habilidades poderosas, como Apocalipsis en Legendary. En cuanto a por qué la otra parte es tan joven. La habilidad de mutante es omnipotente, y no es imposible seguir luciendo joven. Con respecto al interrogatorio de Polaris Lorna, Lin Lu lo dijo a la ligera. Ustedes abogan por la violencia para resolver problemas, ahora acabo de hacer lo que iban a hacer, ¿qué hay de malo en eso? ¿Podría ser que en realidad tienes alguna identidad o certificado especial que te permita ser superior a los demás? Esto, por el momento, Polaris Lorna aún no es la líder mutante decisiva. Miró a sus compañeros en el suelo, y luego a Lin Lu, la vacilación de Polaris Lorna, que no tenía intención asesina ni hostilidad. Mirando a Polaris Lorna, que dudaba, Lin Lu lo negó con la cabeza. La Polaris Lorna actual está lejos de ser suficiente en poder de combate, experiencia, voluntad y habilidad, y ni siquiera ha entendido completamente su propio camino. Si Polaris Lorna estuviera en su punto más fuerte, habría pensado mucho y lo habría hecho directamente. Debes saber que Polaris Lorna en ese momento no sólo estaba decidida, sino que sacrificaría a cualquiera, incluso a sus propios familiares, sin dudarlo. La actual Polaris Lorna todavía no está lo suficientemente ilustrada. En este caso, Lin Lu tiene la intención de estimular un poco a Polaris Lorna. Al pensar en esto, su energía espiritual se movió y una idea majestuosa se transmitió instantáneamente a la mente de Polaris Lorna. Al ver la aparición de este extraño cuya fuerza de superabilidad es mucho mayor que la de su padre Magneto, Polaris se desempeñó mejor como presente mutante. Otros mutantes estaban directamente inconscientes o su mentalidad se había derrumbado. Sólo Polaris Lorna apenas está de pie. Es sólo que cuando Lin Lu volvió a liberar el impacto de los pensamientos psíquicos, Polaris Lorna no pudo aguantar. Sus piernas se aflojaron y se sentó en el suelo paralizada por la poderosa presión de Lin Lu, apenas capaz de hablar. Polaris Lorna es absolutamente impresionante. Ella no esperaba que una persona tan fuerte realmente existiera. Sólo un impedimento mental lo hizo incapaz de moverse. Parece que la otra parte acaba de soltar agua. De lo contrario, estas personas ni siquiera tienen las calificaciones para pararse uno frente al otro, y mucho menos hacer un movimiento. La fuerza de este hombre era aterradora, más allá de la imaginación de Polaris Lorna. Polaris preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué nunca he oído hablar o visto un mutante tan poderoso como tú? ¿Tienes una fuerza tan grande, por qué todavía eres desconocido? ¿Esta vez, por qué nos atacaste? En este momento, frente a la indefensa e indefensa Polaris Lorna, Lin Lu mostró los dientes y sonrió, pareciendo a un demonio del infierno para Polaris. En su mente, Polaris Lorna instantáneamente imaginó una serie de conspiraciones. Ser el objetivo de un monstruo tan poderoso que nunca ha tenido una reputación, ¿de qué sirve? En su opinión, la otra parte debe estar pensando en usar la organización clandestina Mutant para hacer algunas cosas turbias. El punto es que no tienen la habilidad y las calificaciones para resistir. Lin Lu se rió y habló sobre un Polaris Lorna si fuera alcanzado por un rayo y otros problemas. Polaris Lorna, ¿no has estado tratando de iniciar una disputa entre Umbrella y Baúl? Ahora el presidente de Umbrella está parado frente a ti. ¿No vas a decir algo? El mayor problema para Mutant en la actualidad es que no hay un portavoz obvio y un líder espiritual. Este es definitivamente el resultado de los esfuerzos conjuntos de las Fuerzas Armadas Federales y el Gobierno Federal. Solo quieren convertir a Mutant en un ratón que todos gritan y golpean, y estrangular por completo sus canales de generación. Solo así podrán poner a Mutant sobre la mesa de disección sin escrúpulos y llevar a cabo varios experimentos inhumanos. La gente común no entiende y no entiende a los mutantes, pensando que son solo monstruos. Sin un líder espiritual, todos los mutantes son impotentes para resistir incluso si conocen su propio destino trágico y trato injusto. Esto es lo que pasa cuando no tienes derecho a hablar. Cuando se habla de cómo mejorar el estado de Mutant, una idea en la mente de Linluo es convertirse en una superestrella de Urano. Con gran afición y dominio del tráfico, no será lo que digan para entonces. Este es el espectáculo del vendedor, solo párate allí con una postura invencible. La impresión de la gente común sobre Mutant mejorará enormemente. Al mismo tiempo, todos los mutantes también tendrán un modelo a seguir y una columna vertebral, para que no rompan el bote y eventualmente se autodestruyan. Conviértete en una estrella, obten una voz y lidera el ascenso de Mutant. Esto es lo que se le ocurrió a Linluo al referirse al Super 7 en el Black Robe Piquette Am. También un plan de respaldo para Linluo. Debido a esto, Linluo hizo el viaje él mismo. Quiere ver los antecedentes y el poder de combate de Mutant en 2, 8, para que pueda usarse fácilmente. Además, Linluo también les enseñó a estas personas algunas lecciones, haciéndoles saber quién es el maestro. En términos generales, no usaría este plan. Si el ejército federal y el gobierno federal no saben cómo elogiar, Linluo llevará a Mutant al primer plano. Cuando llegue el momento, déjalos luchar solos. Linluo no tenía tanto tiempo libre para jugar con ellos. Las pocas fuerzas de hoy no pueden entrar en los ojos de Linluo en absoluto. Su viaje actual es sólo las estrellas y el mar. Hay un espacio más amplio y recursos más preciados fuera del universo. Linluo ya despreciaba los recursos de Bluestar. Además, lo que quiere conquistar no es sólo este universo, sino también infinitos universos paralelos, es decir, multiuniversos. En cuanto a Khan, quien afirma haber construido un imperio multiuniverso, Linluo lo ve como una broma. En ese momento, les enseñará a Khan y las innumerables variantes de Khan, y les dirá. Khan, cuidado, el universo múltiple se usa de esta manera y se conquista de esta manera. La ventaja es que en el mundo de Marvel, Bluestar es el único y absoluto centro. Linluo sólo necesita esperar en silencio, y el enemigo naturalmente enviará varios recursos y oportunidades a su puerta. Capítulo 193 Polaris Lorna que se resignó al destino en este momento, Polaris, que siempre ha tenido un corazón frío, se veía pálido como si hubiera caído en una cueva de hielo. Ella tiene las agallas. Fuerza, ella también tiene. Sin embargo, frente a Linluo, que parecía un demonio frente a él en este momento, Polaris estaba completamente aturdida y completamente asustada. Esto se debe completamente a que la fuerza de Linluo es tan fuerte que no tiene remedio. Mientras la fuerza de Linluo no sea tan anormal, Polaris Lorna luchará hasta el final. Al sentir las fluctuaciones psíquicas liberadas deliberadamente por Linluo, Polaris sintió claramente la aterradora fuerza de destrucción. Incluso si su padre Magneto explotó con todas sus fuerzas, no tenía un poder explosivo tan terrible. Este tipo aparentemente normal frente a él definitivamente no es humano. Polaris Lorna sabía que con un solo pensamiento, Linluo podría destruir fácilmente toda la fortaleza de los mutantes, haciendo que todos los mutantes presentes murieran en silencio. La otra parte tiene tanta fuerza y motivación. Y todo por su mala decisión. Desde el principio, Polaris Lorna escogió a los enemigos equivocados. No debería haber elegido el paraguas calculador. Debido a su gran fuerza y desprecio por la gente común, Polaris Lorna ignoró la gran reputación del paraguas. Ella no creía que fuera verdad. De hecho, un enorme complejo militar industrial tomó la iniciativa de hacer buenas obras. ¿Es esto razonable? ¿Es esto plausible? Cosas como detener una invasión alienígena, matar monstruos bioquímicos para salvar el mundo, etc., son falsas a primera vista. Una empresa como esta no debería hacer que el mundo sea lo más caótico posible. ¿Cómo es posible resolver activamente la crisis bioquímica? 28. Por lo tanto, Polaris Lorna comenzó a calcular el paraguas sin dudarlo. Envió a alguien para que dejara ir a Green Goblin, solo para provocar conflictos entre Umbrella y Butter International Group. En este sentido, Polaris Lorna sigue siendo complaciente. Ella pensó que podría ganar a ambos lados en la lucha entre los dos gigantes y continuar obteniendo beneficios. Sin embargo, Polaris Lorna no esperaba que el presidente de la sombrilla fuera tan poderoso. Lo suficientemente fuerte como para destruirlos fácilmente. En ese momento, Polaris Lorna se dio cuenta de que había cometido un error imperdonable. Si es realmente por su propia estupidez, la organización clandestina Mutant sufrirá un golpe devastador, y todos los mutants aquí morirán inocente y trágicamente. Bueno, Polaris Lorna estará inquieta toda su vida. Ella nunca se lo perdonará. Viviré con dolor toda mi vida. Entonces Polaris se armó de valor para suplicarle a Linluo. Por el bien de nosotros como mutantes, ¿puedes dejarnos ir? Mutant está en una situación difícil ahora, y en este momento deberíamos estar más unidos. Linluo dijo con calma. Mutant no es más que una rama de las posibilidades evolutivas humanas. La poderosa habilidad en la que confías es sólo una parte del propio poder de los seres humanos. Cuando el ser humano ha evolucionado hasta cierto nivel, querer dominar su propio poder es tan simple como comer y beber agua. ¿Por qué los seres humanos se obligan a sí mismos a dividirse en mutantes y personas naturales? No importa la gente común, mutantes, jiren u otros, en opinión de Linluo, todos son iguales. De hecho, era exactamente el mismo. El hombre común Linluo fue aplastado hasta la muerte. Un mutante como el profesor décimo, también es asesinado de una vez, realmente no hay diferencia. Justo ahora, esos mutantes también demostraron este punto con sus acciones. Los ataques tangibles no pudieron romper la defensa de Linluo. Los ataques dirigidos al alma espiritual serán contrarrestados directamente por el poderoso espíritu de Linluo. Con tanta fuerza, para Linluo, todas las personas son iguales, todas son hormigas. Lo más valioso de estos mutantes es en realidad el gen X en ellos. Mutant siempre pensó que su habilidad era un regalo de Dios. Sus genes X están directamente relacionados con el grupo celestial. De hecho, varias razas que aparecen en Marvel Muppie Universe están estrechamente relacionadas con el grupo celestial. Incluso la raza eterna a la que pertenece Bostanos también es creada por el grupo celestial. El grupo Tenjin es como un diseñador en el juego. Aunque no puedes ver sus sombras en el juego, puedes ver sus sombras en todas partes. Ellos crean el mundo y hacen las reglas. Para el grupo Tianxen, Linluo naturalmente tiene muchas ideas. Pero ahora solo puede pensar en ello. Además, es posible que el universo cinematográfico y televisivo de Marvel en el que se encuentra actualmente Linluo no tenga ese grupo tradicional de dioses. Los más ortodoxos o al principio, el grupo Tenjin se originó desde el principio de todas las cosas. Antes de que apareciera el universo múltiple, el universo Marvel de primera generación era originalmente el dios más poderoso. Este dios es el primer firmamento. Se puede decir que el primer firmamento es el origen de todas las cosas. El estado es igual al dios en el mundo de Zeypangú en la mitología oriental. Debido a que la vida es demasiado aburrida, First Firmament creó el grupo celestial como sus sirvientes. Esta cosa parece una versión ampliada del traje de batalla de acero, y el cuerpo de cada miembro del grupo celestial es extremadamente grande. Sin embargo, de hecho, el cuerpo de Insenso es solo una apariencia. En teoría, hay innumerables grupos de dioses, y sus cuerpos son solo entidades abstractas, simplemente hablando, son curas encarnaciones conceptuales. Si Infinite Gems representa un poder infinito, es el poder más fuerte en un solo universo. Entonces, el grupo de Tianxen es una zona de fuerza más allá del infinito. Es decir, cada uno de ellos tiene una habilidad más allá de Infinite Gems. Su composición energética supera el límite que la civilización tecnológica humana puede comprender hoy. Las fuentes de energía bajo su armadura son diversas, y todas ellas muy poderosas hoy en día, existen varias teorías como la materia oscura, la energía oscura y la colisión de energías positivas y negativas. Sin embargo, la energía de cualquiera de ellos puede superar al Padre Mítico y a los dioses superiores. Luego está la trama clásica de matar al Padre. El primer firmamento fue destruido por el grupo de dioses creado por sí mismo. El cuerpo del dios primordial fue despedazado por las poderosas armas del grupo de dioses. Estos fragmentos forman el multiuniverso Marvel en el futuro. Después de eso, el grupo celestial comenzó sus experimentos biológicos. Seleccionarán las criaturas más potenciales en ciertos planetas para transformarlas en formas de vida más poderosas y luego observarán sus cambios. De aquí es de donde vienen los Eternals o Deviants. Thanos es miembro de Blue Star Eternal Race. Estrictamente hablando, este tipo es un pariente de los humanos Blue Star. El hogar de los Eternos solía ser Titán. Más tarde, la carrera Eterna se dividió en dos facciones, y la parte japonesa continuó protegiendo la estrella azul. La otra parte se fue al universo, y finalmente comenzó a vivir un nuevo planeta, que es Titán, donde está Thanos. Independientemente de si se trata de la raza Eterna, la raza Anormal, los mutantes o los humanos, se puede decir que todos son productos experimentales del grupo celestial. En la antigüedad, el grupo Tensen transformó al Blue Star Ape en tres nuevas formas de vida. Un grupo de simios se convirtió en monstruosos valores atípicos. Otro grupo de simios se convirtió en la raza Eterna de Superman con poder cósmico. El grupo celestial también inyectó el gen de la superhabilidad duermiente en los simios restantes. Este gen es el gen X. Los simios inyectados con el gen X son los ancestros de todos los humanos y mutantes. Por lo tanto, el orgullo de mutante en sus propias habilidades y raza no es nada en absoluto. Estrictamente hablando, son sólo un experimento. Definitivamente diferentes universos paralelos, el origen de Mutant puede ser diferente. Pero en términos generales, deberían tener una relación cercana con el grupo Tenjin. Al Inmudo no le importa mucho el origen de Mutant. Le importa lo que estos mutantes puedan traerle. Al igual que los experimentos anteriores con los Eternos y las anormalidades realizados por el grupo celestial, Lin Lu también quiere experimentar con estos mutantes. Como mínimo, estas personas todavía tienen un cierto valor de uso y, con un poco de entrenamiento, pueden convertirse en carne de cañón calificada. En este momento, al ver los ojos indiferentes de Lin Lu y pensar en la fuerza aterradora incomparablemente poderosa de Lin Lu, Polaris estaba realmente asustada. Ya se había dado cuenta de que podría haber pateado accidentalmente una placa de hierro muy aterradora. Un rey a corporación y Lin Lu son mucho más aterradores de lo que imaginaba. Este tipo de existencia no es algo que su debilitada organización mutante pueda provocar. En este momento, Polaris Lorna tiene la conciencia de sacrificarlo todo. Este incidente comenzó por su culpa y debe ser terminado por ella. No importa cuán alto sea el precio, Polaris no dudará. Lin Lu continuó. De hecho, en términos generales, no tengo intención de intervenir en las disputas de las fuerzas humanas ordinarias. Nuestro paraguas se enfoca en el panorama general y se ocupa de las amenazas más allá de las estrellas. No soy tan racista como ustedes, y Mutant también pertenece a la categoría humana en mi opinión. Pero esta vez, es probable que el comportamiento del mutante afecte la resistencia de los seres humanos a la invasión de forasteros, alterando mi diseño. Entonces, tienes que pagar el precio por esto. No quiero que otras organizaciones y fuerzas tengan ideas que no deberían tener. Entonces, Polaris Lorna, ¿has calculado cuánto le vas a hacer pagar a Mutante? Si se enfrenta a provocaciones y cálculos, Lin Lu no contraataca a tiempo. Esas personas vienen y mueren constantemente. Ese tipo de ataque suicida, como polillas volando hacia una llama, no amenaza a Lin Lu y al paraguas, pero hace que la gente se sienta muy perturbada. Y existe una posibilidad muy pequeña de que afecte el diseño de Lin Lu. En términos generales, las acciones de Mutant no afectarán la situación general de Lin Lu. Pero esto no impide que Lin Lu los mate directamente. Es completamente posible que el Lin Lu actual lo haga, y Lin Lu ni siquiera parpadeará al tomar una decisión. Por un momento, el rostro de Polaris estaba pálido y su cuerpo de loto estaba helado. Tenía muy claro que el poder y el enorme poder controlado por el hombre frente a ella estaba más allá de su imaginación. Frente a Lin Lu, estos mutantes son tan débiles como las hormigas. Si la otra parte realmente quisiera, tal vez sería fácil destruir todo el grupo mutante. Bajo tales circunstancias, Polaris Lorna sabía que tenía que tomar una decisión. Tenía que apaciguar la ira de Lin Lu. Entonces Polaris Lorna bajó su orgullosa cabeza, apretó los dientes y dijo. Todo es mi culpa. Ven a mí si hay algo. No importa qué tipo de castigo y precio, no tengo quejas. Capítulo 194 Edificio de Fortalecimiento Especial Centro de Cortina Sionica Al escuchar las palabras de Polaris Lorna, Lin Lu levantó la cabeza y miró a la otra parte con ojos extremadamente tranquilos e indiferentes. Luego, dijo con voz tibia. Deberías estar agradecido de que tus planes no hayan llegado a buen término. Por lo tanto, puedo hacer un caso especial para darte la oportunidad de redimir tus pecados. Pero también quiero ver su sinceridad y conciencia. En este mundo, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Aunque Polaris Lorna tiene un desempeño asombroso en el mundo de las habilidades extraordinarias, se le puede llamar una diosa fría. Y el potencial del oponente y la habilidad mutante también son muy fuertes. Pero para Lin Lu, que quiere controlar el universo múltiple, todo tipo de superheroínas son las más indispensables. El potencial y la apariencia de Polaris Lorna no están mal en el mundo de las habilidades extraordinarias. En otros universos, la fuerza de Polaris Lorna no está clasificada entre todas las superheroínas. Por lo tanto, Lin Lu solo está interesado en Polaris Lorna. Definitivamente poder completar una tarea por cierto es muy rentable. Polaris mordió el labio y dijo sinceramente. ¿Puedo preguntar qué debo hacer para que puedas perdonar a la raza mutante? Lin Lu dijo con una sonrisa como lo hizo al principio. Mientras cooperes, no destruiré al mutante. Estaba un poco sorprendido de que Polaris Lorna fuera tan obediente. Lin Lu ahora está seguro de que Polaris Lorna frente a él debería pertenecer solo a este universo. Debido a su efecto mariposa, cambió el destino de muchos personajes de Marvel. Por lo tanto, las personalidades y los destinos de algunos personajes de la trama se ven afectados. Aunque la tendencia general no ha cambiado por completo, los detalles sí son diferentes. El universo Marvel donde está Lin Lu ahora debería llamarse el universo Lin Lu. Gradualmente ha comenzado a convertirse en el centro y la persona más fuerte en este universo fan. Y la confianza de Lin Lu es su propia planificación y el potencial ilimitado que brinda el sistema. Efectivamente, justo cuando Polaris Lorna inclinó la cabeza por completo, el sistema envió un mensaje. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de coaccionar a Polaris Lorna y obtener un edificio especial, el centro de la cortina siónica. Al ver este aviso de recompensa, Lin Lu levantó las cejas. No se dio cuenta de inmediato del propósito de este edificio en particular. Lin Lu miró por primera vez a Mutant, que estaba rodeado de casi todas las heridas. Entonces, una gran cantidad de energía siónica brotó de todo su cuerpo. Los mutantes que estaban originalmente avergonzados y aterrorizados también se desmayaron al instante. Se avergüenzan de su cobardía. Pero debido al miedo en sus corazones, aún no pudieron tomar medidas contra Lin Lu. Sin embargo, en lo que a los hechos se refiere, no está nada mal que apenas hayan podido mantenerse despiertos a duras penas. Aunque el shock psíquico de Lin Lu no los apuntó específicamente, explotó a corta distancia. Si descubren el nivel de Lin Lu y la brecha insalvable de fuerza entre ellos y Lin Lu, entonces no se avergonzarán. Es como seres humanos rezando y postrándose ante los dioses, definitivamente todo se da por sentado. Al ver esta escena repentina allí, Polaris sintió un chirrido y un golpe en su corazón. Pensó que Lin Lu había matado a su compañero. Polaris, que siempre ha sido fuerte, palideció de miedo y preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué los mataste? ¿No acepté tu pedido? ¿Dónde Polaris Lorna de actualmente todavía tiene el comportamiento de la hija de Magneto? Ya no tiene la calma y la confianza que tenía cuando se enfrentó al superhéroe o Melander más fuerte. La Lorna actual es como una niña pequeña asustada que incluso se olvidó de usar su habilidad. La desconcertada Lorna perdió por completo su habitual calma y confianza en sí misma. Lin Lu dijo con calma. No te preocupes. Estas personas no son una amenaza para mí ni para un breya, así que pueden sobrevivir. Solo les dejo que duerman bien por la noche. Cuando despierten, olvidarán todo lo que acaba de pasar. Esto es algo bueno para ellos. Porque solo así pueden sobrevivir. ¿Entender? Lin Lu no es un asesino, no pisoteará a estas hormigas hasta la muerte sin ningún motivo. Para ser honesto, el nivel ha llegado a su nivel. Incluso si mata a estos mutantes por casualidad, puede considerarse como el punto culminante de la vida de estos mutantes. Sin embargo, Lin Lu no es tan aburrido. Estas personas sobrevivieron por completo porque la fuerza de Lin Lu era tan fuerte que nos molestó en discutir con ellos. Comprendido. Sorprendida por los métodos divinos de Lin Lu, Polari solo pudo susurrar en voz baja. Ni siquiera tuvo el coraje de resistirse. Lin Lu lo asintió y dijo. Cuartel general de Umbrella, ¿sabes? Te veré allí en tres horas. Después de hablar, su figura brilló y desapareció en su lugar. Lo que Lin Lu le prometió a Wanda, Lin Lu lo ha hecho. En ese momento, el reencuentro de las hermanas definitivamente será muy feliz, y Ridin estará muy agradecido por lo que ha hecho. En este momento, la figura de Lin Lu no parpareó varias veces. Después de detener la figura, el paisaje circundante ha cambiado mucho. Después de un trance, ha llegado a las concurridas calles de una ciudad moderna. Mirando las calles concurridas y los edificios altos a su alrededor, Lin Lu no pudo estar seguro del mundo en el que se encontraba por un tiempo. Sin embargo, la ciudad frente a mí inexplicablemente le da a la gente una sensación muy sutil. Está claro que no hay nubes y hay mucho sol, pero siempre da a la gente una sensación de niebla, como si una neblina invisible siempre hubiera envuelto la ciudad. Por lo tanto, Ruan Fan puede estar seguro de que este es un paraíso para el crimen con solo sentirlo. También es cierto que aquí caos y crimen son sinónimos. Porque esta es la famosa Edge Kitchen de Nueva York. Este lugar es equivalente a Gotham City en el mundo del E.C. Casi todos los residentes aquí son delincuentes profesionales. No me atrevo a salir sin un arma de fuego de defensa personal por la noche. De hecho, aunque este lugar es un paraíso pecaminoso, comparado con el principal campo de batalla del mundo Marvel y Gotham al lado, el factor de seguridad es mucho mayor. Cuando Lin Lu volvió la vista hacia la ciudad frente a él, sonrió levemente y caminó hacia el camino remoto. Pronto, Lin Lu escuchó el grito de ayuda, y cuando miró hacia arriba, vio a un amigo alto y negro que estaba extremadamente tirando con una tía. Ayuda, alguien está robando. Biji, suelta. Fuera de aquí. Al final, el hombre negro fuerte pateó impacientemente a la tía, le arrebató la cartera blanca y se alejó, dejando solo a la tía llorando impotente. Lo extraño es que los transeúntes a su alrededor se ven indiferentes al ver un comportamiento criminal tan descarado por parte del macizo negro. Parecían estar acostumbrados a este tipo de cosas, ni dieron un paso adelante para ayudar ni llamaron a la policía, sino que optaron por mantenerse alejados de la escena, luciendo familiares. Esta escena absurda y extraña es muy similar al mundo del juego. Estos peatones son todos ciegos al igual que los NPC en el juego. Al ver la escena frente a él, Lin Lu no pudo evitar asentir, pensando para sí mismo. De hecho, es una edge kitchen con una costumbre popular simple, y es realmente una persona sobresaliente. El crimen aquí es como un lugar de pollo frito KFC, no puedo decir mucho, solo en todas partes. Mientras pensaba, Lin Lu fue a un puesto de periódicos cercano y miró el último periódico de hoy. La noticia de primera plana en el periódico era exactamente... conmocionado. El hombre rico fue atado desnudo en la puerta de la estación de policía, y el asesino resultó ser un hombre misterioso con un traje ajustado. A continuación, hay una foto muy llamativa. Mirando al hombre misterioso que vestía medias rojas y un casco de murciélago, Lin Lu sonrió levemente. Eres tú Batman. Pero esto no es ciudad gótica, sino edge kitchen, por lo que no es Batman con el traje de batalla de murciélago, sino Daredevil. Daredevil, también conocido como Daredevil, cuyo nombre real es Matt Murdoch, y cuyo nombre completo es Matthew Michael Murdoch. Abandonado por su madre cuando era joven, fue criado solo por su padre boxeador, Jack Murdoch, conocido como Flamme Boxer. Por lo tanto, desde la infancia, he cultivado un carácter de acero de independencia y de nunca volver atrás. Cuando era niño, Matt salvó a un hombre ciego que casi fue atropellado por un camión lleno. Él mismo resultó herido en ambos ojos por el material radiactivo derramado desde el camión. Desde entonces, Matt ha perdido la vista. Inesperadamente, Matt mejoró accidentalmente sus otros sentidos con una bendición disfrazada. Para poder subvencionar a la familia, su padre, Jack, a veces necesita luchar contra las tiendas de falsificación para ganar más dinero. Más tarde, para ser un modelo a seguir para Matt. Jack rechazó las órdenes de los dos líderes de la pandilla, en lugar de arrojar agua y admitir la derrota, derrotó directamente a su oponente. Los dos líderes de pandillas perdieron mucho dinero y como resultado perdieron la cara. Entonces enviaron a alguien para dispararle a Jack directamente. Al igual que otros superhéroes, Matt quedó huérfano y tuvo una infancia trágica que es estándar para los superhéroes. Más tarde, para vendar a Ligre, aprendió varias habilidades de lucha excelentes del maestro de artes marciales militares Gundian como su maestro. Después de un riguroso entrenamiento, Matt logró usar magistralmente sus supersentidos en la batalla. Como resultado, Matt se convirtió en un poderoso guerrero. Como abogado ciego, este hombre litiga a favor de los desfavorecidos durante el día y realiza actividades de bien público. Por la noche, no me olvido de usar una máscara de demonio para luchar contra los delitos en persona, y uso mis puños para enseñar a aquellos que no obedecen las reglas. Es tan enérgico y tenaz que sólo se puede decir que es un hombre que sobrevivió a los materiales radiactivos. Lin Lu no vino a Edge Kitchen por los Defenders. Tiene otras cosas que hacer. Definitivamente, a Lin Lu no le importa echar un vistazo a lo mucho que han crecido Dave Deville y los demás. Si su fuerza alcanzara la cima, apenas podrían convertirse en sus propios experimentos. Sí, aunque pueden considerarse superhéroes con cierta fama y popularidad, pero para Lin Lu, no pueden considerarse unidades de combate. Las habilidades de estas personas son realmente demasiado débiles. Estas personas débiles no son dignas de la visita personal de Lin Lu. Sólo quería relajarse y echar un vistazo a la muy famosa Edge Kitchen en el mundo de Marvel. Además, lo más importante para Lin Lu es experimentar con el efecto de fortalecimiento en el centro de la cortina psíquica. Este edificio en particular es muy interesante y el efecto de fortalecimiento es muy poderoso. Capítulo 195 35 Criaturas Psínicas Aterradoras El centro de la cortina psíquica obtenido por Lin Lu es muy poderoso. Puede permitir que una persona común obtenga poder espiritual y estimule el potencial en un corto periodo de tiempo, y aumente rápidamente su fuerza. Este es un edificio muy especial. La forma en que mejora la habilidad del usuario también es muy especial. El Sionic Veil Center es, de hecho, similar a Parallise y Rift en Legendary. En realidad, es un lugar que permite a los psíquicos ingresar al mundo velo, que es un mundo de dimensiones elevadas. No hay existencia material en el mundo de la cortina, es un mundo de energía pura. El mundo entero está compuesto de varias criaturas energéticas. Estas criaturas de energía son extremadamente poderosas y peligrosas, pero cuando los psíquicos y otras personas con habilidades extraordinarias entran en ellas, pueden obtener un gran fortalecimiento. En esta dimensión del mundo mágico, las personas que ingresan pueden aumentar rápidamente su poder espiritual incluso si respiran. Lin Lu no tenía prisa por entrar para aumentar su poder espiritual. Porque su poder psíquico ya es lo suficientemente fuerte. Solo usando el centro de la cortina psíquica comúnmente, es imposible que el poder psíquico de Lin Lu tenga una mejora estremecedora. Usar el centro de la cortina psíquica de manera convencional es solo la guinda del pastel para Lin Lu. Lin Lu pensó en estudiar primero a las criaturas psíquicas muy poderosas en el centro del velo psíquico. La gente de Komon solo quiere usar este edificio especial para aumentar inmediatamente su fuerza. Lin Lu está muy interesado en estas criaturas espirituales mágicas y poderosas. Entonces, Lin Lu vino a Edge Kitchen en el camino, queriendo hacer un buen uso de la basura humanoide aquí. Al ver que era de noche, caminó tranquilamente hacia un callejón oscuro a su lado. Por lo menos, debería haber algunos monstruos salvajes refrescados aquí, y algunas veces tres personas entrarán al callejón y una persona saldrá. Efectivamente, no mucho después de que entró en el callejón, varios hombres negros demacrados con expresiones perezosas y pasos descuidados entraron. El hombre negro con cabeza tenía una mirada animada típica en su rostro, agitando hábilmente la navaja en su mano, y dijo con una sonrisa siniestra. Oye, chico de piel amarilla, entrega todo tu dinero y quítate la ropa también. Tan pronto como la voz cayó, el delgado mono negro sintió un borrón frente a sus ojos, solo sintió que el suelo estaba tan lejos y tan cerca de él. Lin Lu dejó a algunos cabrones con él y dijo con calma. ¿De cuántas tonterías estás hablando? Después de hacer todo esto, Lin Lu usó sus poderes siónicos. De repente, una criatura extremadamente extraña apareció frente a sus ojos. Como el verdadero maestro del centro de la cortina psíquica, Lin Lu no necesita ingresar y solo necesita usar su mente para completar algunas operaciones. Por ejemplo, ahora Lin Lu puede convocar a las criaturas de energía en el centro de la dimensión siónica. La criatura espiritual frente a él es muy extraña, parece una criatura hecha de líneas. Y a los ojos de Lin Lu, estas líneas todavía están cambiando, sin detenerse por un momento. Por lo tanto, esto solo puede ser que la criatura no tenga una forma fija, solo un contorno general que emite luz blanca. Este esquema sigue cambiando, sin tener una forma fija por un momento. Lin Lu sabía que era porque había activado la visión siónica. Por lo tanto, puede ver directamente la naturaleza de estos seres siónicos. Debido a esto, la criatura siónica se ve tan extraña a los ojos de Lin Lu. La criatura siónica a los ojos de la gente común es un monstruo con un aliento vago y aterrador. Solo podían ver vagamente el contorno de esta criatura psíquica y percibir esa aterradora aura. Para esta especie de criatura psíquica, Ziad, además de su miedo instintivo, ya no tienen demasiados pensamientos. Si no fuera por el centro de la cortina espiritual proporcionada por el sistema para contener a estos monstruos, cualquier vida que entrara en el mundo de la cortina se rompería instantáneamente en pedazos. A excepción definitivamente de Lin Lu, incluso sin protección sistemática, confiado en su poderoso poder psíquico, puede conducir a esta criatura psíquica. Al igual que ahora, Lin Lu puede convocar a esta criatura al mundo real y usarla para suprimirla. Mirando el cuerpo extraño frente a él, como una criatura siónica en un estado de alta frecuencia, Lin Lu asintió. La apariencia de esta cosa es un poco diferente de lo que pensaba. Sin embargo, su esencia y estado no están fuera de la categoría de criaturas energéticas. La estructura de este tipo es muy similar a la de las criaturas elementales. Esa postura cambiante de alta frecuencia puede ponerlo en un estado que hace imposible que el enemigo bloquee. Por lo tanto, como criaturas de energía pura, las criaturas siónicas no sólo pueden ser inmunes a la mayoría de los daños físicos, sino que también pueden ignorar muchos daños mágicos. Esto es cierto incluso para las habilidades mágicas de tipo mental espiritual. Porque la frecuencia de su fuente espiritual está en constante agitación. Sin la capacidad de percepción de Lin Lu para ver a través de la esencia, es imposible bloquear su origen espiritual. Para la gente común, los fantasmas son monstruos invisibles. En percepción con habilidad extraordinaria, estas criaturas son como cascarones vacíos, desprovistos de alma y mente. Dado que no hay alma ni corazón, naturalmente no será controlado por habilidades espirituales. Entonces, a menos que sea un mago de primer nivel. De lo contrario, incluso un migromante poderoso sentiría dolor de cabeza al enfrentarse a este tipo de criatura espiritual. Es más, no mires a estas criaturas sin órganos sensoriales en el sentido convencional. Pero su capacidad de percepción psíquica les permite bloquear con precisión la posición del cuerpo vivo. Definitivamente, para Lin Lu, esto no es un problema. Sus poderes psíquicos permiten una fácil percepción y control de su esencia vital. Para él, las criaturas con energía redonda pueden considerarse sicarios muy convenientes. Otras personas herramientas tienen la utilidad de otras personas herramientas, y las criaturas psínicas pueden tener la utilidad de los seres vivos. Por ejemplo, ahora, Lin Lu pensó un poco. Inmediatamente, las líneas en el cuerpo de la criatura psíquica cambiaron, atando silenciosamente a aquellos desafortunados en el suelo. Pronto, su apariencia comenzó a cambiar dramáticamente. El cabello de algunos cabrones comenzó a volverse gris, aparecieron arrugas y manchas de la edad en sus rostros, sus músculos se aflojaron y sus cuerpos se encogieron varias veces. Al ver esta escena, Lin Lu pensó en secreto. Parece que esta criatura psíquica debería tener la capacidad de envejecer. La vida tocada por él envejecerá rápidamente y morirá. Resulta que este es el poder de las criaturas espirituales. No sólo tiene un cuerpo fuerte y una defensa irresoluble, sino que también tiene una habilidad especial. Tal criatura espiritual, a menos que sea aplastada por la fuerza, es realmente difícil de tratar. Al menos en este espacio cósmico, hay muy pocos superpoderes que puedan reprimir directamente con una poderosa energía espiritual como Lin Lu. Aunque estas criaturas espirituales sólo pueden entender comandos simples, también son muy útiles para ayudar en el combate. Definitivamente si sólo limpias la basura como ahora, el efecto será genial. Inmediatamente, Lin Lu sintió que había un gran potencial en el mundo de las cortinas psíquicas. Sin mencionar nada más, sólo decir que estas poderosas criaturas espirituales con diferentes habilidades son una riqueza inagotable. Las recompensas del sistema son realmente impresionantes. Además, esta criatura psíquica no es la más poderosa en el mundo de las cortinas. Ese lugar es demasiado misterioso, Lin Lu sólo puede tocar el borde ahora. Lin Lu estimó que las criaturas psíquicas más poderosas habían alcanzado cierto límite. Si no fuera por las limitaciones de la capacidad del sistema, estas criaturas definitivamente no permanecerían obedientemente en el mundo del velo. Sin embargo, en opinión de Lin Lu, estas criaturas psíquicas como los gigantes de los desastres naturales son algunas herramientas útiles y sujetos experimentales. The Veil World es verdaderamente un tesoro sin explotar de valor infinito. Está muy satisfecho con esta recompensa. Después de descubrir algunas características de estas criaturas psíquicas, Lin Lu se detuvo. Originalmente, planeó usar productos experimentales mejores y más fuertes si fallaba. Parece innecesario ahora. Al darse cuenta de que experimentar con esta gente común es suficiente, Lin Lu piensa que los defensores tienen mucha suerte. Después de algunos experimentos, los pocos cabrones en el suelo, excepto el más joven, se han convertido en huesos. La habilidad de las criaturas psíquicas es una habilidad conceptual que ha ido más allá de los límites del sentido común y la naturaleza. Luego, con un pensamiento en la mente de Lin Lu, apareció una onda invisible en el espacio de la criatura psíquica. Después de una explosión de fluctuaciones espaciales indetectables, Lin Lu envió a la criatura psíquica de regreso al mundo del velo. Después de hacer todo esto, Lin Lu no se fue de inmediato. Sintió que ya que estaba aquí, solo podía saludar al chico de Edge Kitchen, y lo tomó como una forma de relajarse. Mientras pensaba, Lin Lu miró la luna creciente que se elevaba en el cielo y le dijo al saco de arena con forma humana en el suelo. Ya casi es hora. En la noche oscura, el mono flaco que acababa de despertar sintió algo extraño en su cuerpo. Miró su apariencia y luego los huesos a su alrededor. Este pequeño bastardo, que no tenía miedo de nada, estaba directamente asustado. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Cómo me convertí de repente en un viejo malo? ¿A dónde han ido todos mis compañeros? Como si se diera cuenta de algo, el mono delgado miró a Lin Lu con miedo y conmoción. En su opinión, el hombre frente a él es un demonio, dios de la muerte. En ese momento, lanzó un grito desde su alma. Ayuda. Mamá, quiero irme a casa. Como resultado, el hombre se quedó inmóvil frente a sus gritos. En la noche, el delgado mono negro de repente sintió un miedo más intenso, se derrumbó en el acto y lloró aún más fuerte. No sabía por qué estaba tan asustado de repente. Ahora no sólo es físicamente frágil, sino que su mente también es muy frágil, ya al borde del colapso. Se sentía como si se hubiera convertido en otra persona cuando estaba haciendo todo tipo de maldad. Los gangsters de por el momento ya no tenían la arrogancia de ahora, sino sólo un miedo infinito. Mirando al mono flaco gritando en el callejón oscuro, Lin Lu lo asintió con indiferencia. Todo está listo, sólo conoce al trabajador Daredevil. Capítulo 196 Daredevil impactado, la nueva profesión de Polaris en la noche oscura, los gritos estridentes eran muy fuertes y se extendían muy lejos. Extrañamente, el ladrón gritó desgarradoramente durante mucho tiempo y su voz se volvió ronca. Pero no hay policía, como si no hubiera gobierno ni orden en Edge Kitchen. De hecho, Edge Kitchen definitivamente existe como una orden, pero una orden oscura. El gobernante de esta orden es el señor oscuro llamado Jin Bin. Para el mundo subterráneo, la muerte no es nada. Algunos gritos son aún más triviales. Para la gente de aquí, esto es común en Sikon, ni siquiera el postre. Es posible que los peces gordos que viven en áreas ricas nunca entiendan por qué alguien estaría dispuesto a vivir en un lugar tan pobre. No pueden sobrevivir un día de esta vida infernal. Este tipo de vida precaria no es una vida que los seres humanos puedan vivir. Esto está más allá de lo que pueden imaginar y soportar. Definitivamente, estos peces gordos no entienden por qué alguien querría vivir en metederos y cunetas. Atribuyen la raíz de la pobreza de los pobres a la pereza, la estupidez y la falta de superación personal. Los residentes de Age Kitchen son los marginados y, por lo general, nadie se preocupa por ellos. A excepción de esas pocas personas especiales, Daredevil es uno de ellos. Justo cuando los gritos del gánster se debilitaron, Lin Lu movió las orejas y vio que la figura roja caía del cielo. El hombre del traje de batalla rojo cayó del cielo como un gran murciélago rojo humanoide. Escuchó atentamente algo y lentamente dijo, Señor, ¿necesita ayuda? No, no lo necesita. Lin Lu dijo abruptamente, Señor Daredevil, sugiero abandonar la trama de ayudar a los demás y respetar el destino de los demás. Justo cuando Lin Lu abrió la boca, Daredevil hizo un movimiento rápido. Con un sonido nítido de aire desgarrado, llamó a Lin Lu. Los ojos de Daredevil que usa la capa roja son fríos y la expresión oculta en la máscara está llena de conmoción. Sus sentidos se han agudizado desde que sus ojos fueron dañados por un agente químico radiactivo. Como Daredevil, Mad Murdoch es ciego, pero su oído y su sentido del tacto son extremadamente agudos. En términos generales, nadie puede escapar de la percepción sensorial de Daredevil. No puede ver al enemigo, pero puede escuchar la respiración y los latidos del corazón del oponente. Pero justo ahora, Daredevil no escuchó nada. Antes de que hablara el hombre que parecía ser el enemigo, Daredevil no percibió la existencia de la otra parte. Ya sea por el oído, el tacto o la percepción del peligro, no sintió la existencia de ese hombre. Esto era absolutamente imposible antes, incluso el maestro de Daredevil no podía hacerlo. Por lo tanto, desesperado, Daredevil lanzó un ataque directamente. En términos generales, no es el tipo de persona impulsiva. Es solo que hubo gritos en la escena, esta persona probablemente también sea un criminal, y él es el tipo de criminal con una estrella de poder especial. Porque Daredevil Matt no se atrevió a ser descuidado. Sin embargo, Lin Luyo no puede producir el tipo de enemigo con el que el oponente puede lidiar con cuidado. No importa qué actitud tenga Matt, o qué tan cauteloso sea, no puede cambiar el destino de la otra parte. En vista del hecho de que la otra parte es bastante fuerte y discapacitada, Lin Luyo no usó su poder espiritual directamente. Simplemente derribó a Daredevil, quien corrió hacia él. Al mismo tiempo, Lin Luyo miró hacia arriba y observó cuidadosamente el equipo de Daredevil frente a él. Se encuentra que el oponente no está bien preparado en todos los aspectos, y obviamente hay margen de mejora. Efectivamente, ahora es la línea de tiempo cuando Daredevil acaba de debutar, y su fuerza y equipo aún son inmaduros. Lin Luyo tiene muy claro que incluso el mejor superhéroe no puede compararse con un dios con un cuerpo mortal. Por ejemplo, Batman Bruce Wayne también se convirtió lentamente en el caballero oscuro, sabio y demoníaco después de repetidos fracasos trágicos y palizas. Que Batman es el verdadero caballero de la noche, sin ninguna debilidad. Debes saber que Bruce en ese momento no solo estaba decidido, sino que también tenía contramedidas contra cualquiera, incluso contra sus propios compañeros de equipo. Después de conocer la identidad y las debilidades de Superman, lo primero que hizo Bruce fue limpiar la criptónita de Warihose. Cuando conoció a Kibork por primera vez, este magnate técnico con una sabiduría de nivel 12 desarrolló un programa específico. Aunque el traje de batalla de Matt tiene algunas similitudes con Batman, necesita agregar un Iron Man para competir con el oponente. Definitivamente, incluso Batman en su apogeo, Lin Luyo no se lo tomó en serio. La razón por la que Batman puede vencer a Superman no es realmente porque Wayne sea más fuerte que Superman. Solo porque Superman es un tipo realmente bueno con escrúpulos. Lin Luyo tiene la fuerza de Superman, pero no tiene la debilidad de Superman. Ya sea una debilidad en el corazón o algo más, él no tiene ninguno de ellos. En ese momento, después de aterrizar, Daredevil puso su mano derecha en el suelo y luego apenas se arrodilló en el suelo. Apretó los dientes por el dolor, el sudor goteaba por todo su cuerpo. Esta persona es realmente fuerte. Desde su debut, Daredevil nunca ha sido golpeado tan fuerte. La fuerza de esta persona ha alcanzado un nivel increíble. Solo una patada ligera casi hizo que Daredevil perdiera su habilidad de combate. Nunca ha experimentado tal cosa. Por un tiempo, la intrépida voluntad de Daredevil comenzó a vacilar. Él tembló, ¿Quién diablos eres tú? Lin Luyo no habló. Esta pregunta no tiene ningún sentido. El Daredevil frente a él era demasiado débil para ser de valor para Lin Luyo. De hecho, él había esperado esto. La fuerza de Daredevil es en realidad la misma. Solo se puede decir que es un poco más fuerte que la gente común. Supersenses puede hacer que Daredevil se destaque de los comunes, pero no lo suficiente como para que se destaque contra las armas térmicas. Por el contrario, la constitución de Daredevil, que puede recuperarse rápidamente sin importar cuán grave sea la lesión, es más llamativa. Este es un héroe civil. Lin Luyo también quería echar un vistazo de improviso. Mirar la fuerza de Daredevil también puede permitirle posicionar mejor el desarrollo de la trama. Inmediatamente, Daredevil recobró el sentido y continuó preguntando, ¿Viniste a buscarme? ¿Por qué? Para poder ser abogado como una persona ciega, el cerebro de Matt es lo suficientemente natural. Inmediatamente entendió que con las habilidades de esta persona, estos pequeños bastardos ni siquiera estaban calificados para recibir un disparo. La razón por la que la otra parte se quedó aquí fue porque acababa de revelar su identidad. Eso significa que este hombre misterioso y poderoso realmente vino por sí mismo. Y hasta ahora, Matt no podía oír los latidos del corazón ni la respiración del hombre. Este hombre estaba claramente parado frente a él. Pero en la percepción de Matt, este hombre parece estar en una altura invisible. La distancia es obviamente muy cercana, pero extremadamente lejana. Está tan lejos que Daredevil no puede captar ningún movimiento del oponente en absoluto. Esta situación, Matt se encontró una vez. Esto solo puede mostrar que hay una gran brecha en la fuerza de los dos. Una persona tan fuerte, ¿qué me pasa? Linlu lo dijo con indiferencia. Originalmente quería reclutarte, pero ahora parece que no estás calificado para ser carne de cañón. En lo que al paraguas actual se refiere, no hay lugar para Daredevil. Un héroe civil como este, incluso con la fuerza de un hombre araña, es solo una unidad de combate común para el paraguas. Si cuentas el equipo, Spider-Man no es tan bueno como los miembros comunes de Luz. El paraguas actual tiene tanta fuerza. Daredevil en este estado debería quedarse en Ace Kitchen. Parece que la otra parte no ha conocido al héroe de la enfermera, ni ha formado una enemistad personal con Jin. Pero esta parte de la historia sigue la corriente. Linlu no tiene interés en ese gordo calvo que dice estar lleno de músculos. Simplemente se detuvo para asegurarse de que la trama no había cambiado fundamentalmente. Ahora que esto se ha confirmado, Linlu está listo para irse. Allí, al escuchar las palabras de Linlu, el estado de ánimo de Daredevil era un poco delicado. Su estado de ánimo originalmente tenso y temeroso finalmente se relajó un poco. Aunque las palabras del hombre no fueron agradables, Ma no tenía la intención de refutar nada. Porque sintió que la otra parte estaba calificada para decir esto. Entonces, hubo silencio en los oídos de Matt. Después de esperar mucho tiempo sin que llegara ninguna voz nueva, Matt estaba seguro de que la otra parte realmente se había ido. Por el momento, él era la única persona viva en todo el callejón. Matt rápidamente bajó su cuerpo y tocó a los difuntos. Descubrió que se trataba de algunas personas mayores, pero por alguna razón, Matt siempre sintió que algo andaba mal. Había algo muy raro en estos viejos. Solo por un momento, Matt no pudo estar seguro de que era. Además, Matt no pudo encontrar ningún trauma en estas personas. Estos viejos parecen haber muerto de muerte natural. Con una mirada perpleja en su rostro, Matt pensó en la sensación de estar en un sueño en este momento. Por primera vez, Daredevil pensó en rendirse. En este momento, la sede de Umbrella, Polaris Lorna miró confundida el vestido de sirvienta de encaje de Uite. Después de dudar un rato antes, Polaris Lorna siguió la orden de Linlu y llegó a la oficina del presidente general. Entonces, la alta belleza llamada Baiwangon tomó ese conjunto y se lo entregó. Por el momento, Polaris Lorna todavía vestía el ajustado uniforme de combate, luciendo muy cor y atrevida. Es solo que su expresión es un poco confusa ahora. ¿Qué significa esto? Al ver la expresión de Polaris, la reina blanca frunció los labios de una manera humana, miró a Polaris y dijo. Significa que eres la nueva doncella designada por el maestro. Si no haces bien tu trabajo, serás castigado, así que cámbiate de ropa ahora y empieza a trabajar de inmediato. La tirana de Alicia controlada por la reina blanca de momento también se ha sometido a la poción de fortalecimiento de la llave dorada y a la cirugía de fortalecimiento. La fuerza que ya era muy fuerte ahora ha alcanzado un nivel increíble. Por lo tanto, cuando se enfrenta a la reina blanca con un traje de sirvienta, Polaris se siente tan impotente como si estuviera frente a un monstruo prehistórico. Polaris Lorna pensó en estado de shock. La fuerza del paraguas protector es demasiado fuerte, una de las sirvientas del Inlu es tan fuerte. Capítulo 197 ¿Qué? ¿Usando un traje de sirvienta para fortalecer? Cuando usó faldas de sirvienta por primera vez, Polaris Lorna era muy resistente. Pero inmediatamente, recordó esos ojos fríos y despiadados. Si solo se trata de ella misma, Lorna puede aguantar. Sin embargo, la fuerza de ese hombre era simplemente demasiado aterradora. Polaris Lorna no quería dejar que sus compañeros mutantes sufrieran grandes pérdidas debido a sus propios errores. La organización mutante actual ya no puede permitirse tal pérdida. A juzgar por la situación actual, la situación de Mutant ya es muy peligrosa. De lo contrario, Polaris Lorna no se arriesgaría y pensaría en utilizar el Grupo Paraguas y el Grupo Internacional del Agua. Si vuelve a provocar a un enemigo poderoso como Lin Ludo, tal vez Mutante sea eliminado directamente. Además, incluso Polaris Lorna no quería admitirlo. Pero el hecho es que le tiene un miedo instintivo a Lin Ludo. Si fuera una situación común, Polaris Lorna se sentiría avergonzada y molesta por su debilidad. Bajo la influencia de este tipo de psicología, definitivamente se apegará a ella. Es solo que la fuerza de Lin Ludo es demasiado fuerte, ese tipo de conmoción y aura poderosa incluso supera la autoestima y la creencia. Cuando Polaris Lorna recordó, solo había un espacio en blanco en su mente. En su mente subconsciente, Lin Ludo ya no puede describirse como fuerte o poderosa. Al igual que la desesperación y la impotencia de 053 ante los desastres naturales, en la percepción de Polaris Lorna, Lin Ludo le da a la gente la existencia de los desastres naturales. Insondable y esquivo, como un gigante hundiéndose en el vasto océano. Lo que la gente común puede ver, percibir y tocar siempre es solo la punta del iceberg. Por lo tanto, incluso Polaris Lorna, que siempre se ha negado a admitir la derrota, lo entiende simple y directamente. Ella es absolutamente invencible en este hombre, ni siquiera su padre Magneto. Esta ya no es una existencia que puede ser derrotada por la fuerza personal o la creencia y la voluntad. Por lo tanto, frente a tal existencia, no importa cuán poco dispuesta esté Polaris Lorna. Sin embargo, en la superficie, todavía tiene que ser obediente. Es invencible en la batalla, está bien informado y controla el destino del clan mutante. ¿Qué más puedo hacer si no lo admito? Por lo tanto, Polaris, extremadamente agraviada, no se atrevió a hablar, por lo que solo pudo cambiarse obedientemente a la indecente y hermosa falda de sirvienta. Luego, bajo el liderazgo de la reina blanca, la tirana Alice la vistió maravillosamente y la envió a Lin Ludo. Polaris Lorna se siente como un regalo empaquetado. El propio Polaris Lorna ciertamente no está dispuesto a aceptar ese trato. Sin embargo, ante la cruel realidad, tuvo que ceder. En el fondo, Polaris Lorna se dijo a sí misma. Esto es para mi prójimo, esta es la primera y última vez. Lin Ludo miró a Polaris Lorna, que parecía incómoda. Tengo que decir que Lorna tiene muy buenos antecedentes, una hermosa chica adecuada. Piel delicada juvenil e invencible y fragante aliento de vida, además de ese temperamento distante, rostro delicado y figura soberbia. Esta es una belleza femenina de grado divino que está bien ubicada afuera. Sin embargo, lo más indispensable de Lin Ludo son las mejores bellezas. Aunque Polaris Lorna es muy brillante, pero entre las bellezas, ella es sólo una existencia competidora y no puede ser aplastada. Si no fuera por el temperamento y el potencial de Polaris Lorna, ni siquiera sería la sirvienta. Después de apreciar el hermoso paisaje frente a él por un momento, Lin Gea sintió y dijo. La gente y la ropa son hermosas. Pero la fuerza es demasiado pobre. Como la doncella del paraguas, esta fuerza no debe ser débil, de lo contrario, estará muy borracha. En este sentido, Lin Ludo ya tiene una idea. Seamos honestos, Polaris Lorna se porta bien y es inesperada. La otra parte llevó a cabo su pedido sin dudarlo, sin ningún descuento. Originalmente, Lin Ludo quería aprovechar la oportunidad de jugar un juego de castigo para darle una lección a la hermosa doncella desobediente. Ahora parece que no hace falta. La gente es muy buena y obediente. Lin Ludo se preguntó si Magneto le pidió al profesor décimo que plantara algunas ideas ocultas en la mente de Polaris Lorna. Es como en Hunter x Hunter, el hermano mayor de Kiya, los fanáticos de Il están jugando una mala pasada en la mente de Kiya. Bajo la influencia de Nian de Il, Kiya no se atrevió a luchar contra los que poseían a Nian, y no se atrevió a desobedecer la orden de los fuertes. En cuanto a la creencia retorcida del amor retorcido de Magneto, es capaz de hacer tal cosa. El profesor X tampoco se negará. En nombre del amor y la protección, el profesor décimo puede usar habilidad para controlar a Grey Jin, que todavía es una niña. Posteriormente, su hijo Dacun fue parásito y controlado por el rey de las sombras desde que era un niño. Sin embargo, Lin Ludo no tomó ninguna medida contra esto. Incluso si este es el caso, está a su favor. Además, si Polaris Lorna está realmente influenciada por alguien, será porque la fuerza de la otra parte no es suficiente en el análisis final. Solo deja que Polaris Lorna camine por el mundo del velo y todo vale. En ese momento, pa' excepción de Lin Ludo, nadie en este mundo podrá controlar a Polaris Lorna. Esto se debe a que Lin Ludo acaba de salir del mundo de las cortinas. Después de regresar de Edge Kitchen, Lin Ludo colocó la entrada en el centro de la cortina en la sede central y entró. Entonces, su espíritu y cuerpo mejoraron mucho. Lin Ludo también se sorprendió por el efecto fortalecedor en el centro de la cortina psíquica. Esto es mucho más fuerte de lo que esperaba. Sin embargo, Lin Ludo no sabe si esta es una excepción. Para mí, los diversos medios de fortalecimiento del sistema tienen un trato preferencial. Lin Ludo también sondeó el mundo de las cortinas hace un momento. Descubre que el mundo es más amplio, más misterioso y más potencial de lo que pensaba. Tener un mundo así, sin duda, fortalecerá en gran medida la base del paraguas. Lin Ludo también tiene más cartas y más fuertes. Su fuerza personal también ha mejorado mucho. El camino de ascensión genética de Lin Ludo está en el camino correcto y ha logrado resultados extraordinarios. Sin embargo, Lin Ludo no quería ir a explorar el mundo de los velos solo. Es una tarea que lleva mucho tiempo. El tiempo y la energía de Lin Ludo se utilizarán en lugares más valiosos. Por lo general, solo necesita controlar la situación general. Solo deja el trabajo duro como esté a otras personas. Lin Ludo solo necesita hacer tiros en momentos críticos. Dado que hay tanta gente de herramientas de alta calidad, sería una pena no aprovecharlos. Por lo tanto, Lin Ludo primero fue a experimentar Polaris Ludo. En ese momento, podemos ver el efecto y, al mismo tiempo, ejercer una influencia más fuerte en Lorna. Creo que después de este fortalecimiento, la fuerza de Polaris Lorna mejorará mucho. Al mismo tiempo, se convertirá completamente en su propia persona. Por el momento, Polaris Lorna no tenía idea de los muchos planes en la mente de Lin Ludo. Todavía estaba sonrojada y agarrando la esquina de la falda, tratando de bajar la falda corta de sirvienta tanto como fuera posible. Pronto, descubrió que se trataba de un movimiento inútil. Sintiéndose despiadada en su corazón, Polaris Lorna simplemente soltó su mano, levantó la cabeza y lo abofeteó, y luego se congeló por un segundo. Quería hablar con Lin Ludo con los ojos bien abiertos y la cara fría como siempre. Es solo que después de ver la expresión de media sonrisa del hombre, Polaris Lorna no pudo evitar encogerse. El impulso y la figura de toda la persona se volvieron más pequeños que el ojo desnudo. Polaris Lorna se quejó por dentro. Lorna, eres tan decepcionante, eres Polaris, la hija de Magneto. ¿No es este hombre más fuerte, más poderoso y más guapo? ¿Qué tiene eso de aterrador? Animar. Después de alentarse desesperadamente en su corazón, Polaris Lorna dijo con voz involuntaria. No soy débil, incluso ese Omelander no puede vencerme. Lin Ludo dijo con desdén. ¿Cuál es el punto de derrotar a un Omelander? Comparado con la basura, siempre serás basura. Además, ¿has luchado seriamente, cómo puede haber victoria? Lin Ludo fue muy claro sobre la situación de lucha ese día. Lin Ludo también menosprecia a Omelander. Se puede ver la fuerza de este tipo, pero su temperamento es demasiado malo. Ese corazón frágil, que es muy inferior al de la gente común, no es suficiente para hacerle Omelander un hombre realmente fuerte. Entonces, incluso frente a Polaris Lorna, Omelander todavía tiene posibilidades de ganar. Y las probabilidades no son pequeñas. Pero este tipo simplemente no se atrevió a actuar precipitadamente. Descarado y amante de la diversión, hipócrita y cruel, arrogante y cobarde, este es Omelander. Tal persona, incluso si estuviera arrodillado y rogando trabajar para él por nada, Lin Ludo ni siquiera lo miraría. Por el contrario, Polaris Lorna no solo tiene un buen potencial, sino que también tiene un buen corazón. Lin Ludo lanzó la supresión psíquica varias veces, y ahora, frente a sí mismo, Polaris Lorna aún podía mantener la calma. Este punto supera con creces esa basura de Omelander. ¿Basura? Polaris Lorna tenía signos de interrogación en todo su rostro. En los medios de comunicación, Omelander es el superhéroe más fuerte, el ser humano más fuerte. Como líder del grupo más fuerte de los siete, Omelander tiene escenarios ilimitados y muchos fanáticos. ¿Tal persona es realmente un desperdicio? Pero pensando que fue Lin Ludo quien lo dijo, Polaris Lorna se sintió aliviada. En lo que respecta a la fuerza de Lin Ludo, está calificado para decir que Omelander es un desperdicio. De hecho, cuando me enfrentó a Lin Ludo, me temo que nadie en 2-7 no es un desperdicio. Al pensar en ese sentimiento invencible e insuperable, Polaris Lorna se sintió desesperanzada. No hay posibilidad de ganar en absoluto. Tal personaje no debería existir y caminar en este mundo, sino que debería estar flotando en el cielo. Luego, Lin Ludo continuó. Aunque tu habilidad es muy fuerte, es demasiado pobre para usarla. Y veo que estás imitando totalmente a tu padre, Magneto. Todo lo que puedo decirles es que te has equivocado desde el principio sobre el uso de la fuerza magnética. Pensando en el desperdicio de la capacidad del padre y la hija para controlar la fuerza magnética, Lin Ludo les recordó especialmente. Después de todo, este es uno de los nuestros. Polaris Lorna se vuelve un poco más fuerte y puede relajarse detrás de él. Para su propia gente, Lin Ludo es muy generoso. Polaris Lorna tiene un signo de interrogación en su rostro. Pero, no conocemos nuestra propia habilidad. ¿Puedes saberlo mejor que nosotros? No lo entiendes aunque me lo digas. Lin Ludo no le explicó en detalle a Polaris Lorna. Esta nueva sirvienta parece muy seductora, pero su nivel educativo no es alto. La familia de Magneto parece ser así, viejo cuello rojo. Comparado con el gentil y elegante profesor décimo en términos de acumulación de conocimiento, es incomparable. Entonces, en X-Men, también son los hombres culturales Anki Gilles quienes ayudan a Magneto a mejorar. Capítulo 198. El choque de Polaris, el mundo espiritual incomparablemente vasto. Al ver la expresión de desprecio de Lin Ludo por él, Polaris Lorna apretó sus puños blancos y tiernos y apretó sus dientes plateados. Si no puedo vencerte, tendría mucho tiempo. Al pensar en la fuerza aterradora e incomparablemente poderosa de Lin Ludo, Polaris Lorna sólo pudo suspirar impotente y soltar su puño. Al enfrentarse a tal existencia, ni siquiera pensó en superarla más tarde. Aunque es genial pensar en algunas cosas, Polaris Lorna también sabe que, en realidad, nunca podrá vencer a este hombre. Un pensamiento de alguien puede hacer que sea incapaz de resistirse e incapaz de moverse. No importa cuán poco dispuesto esté este corazón, no importa cuán inflexible sea, no hay salida. Si no puedes vencerlo, no puedes vencerlo. Lin Ludo dijo muy seriamente. Usar tu cerebro para hacerte recordar es un poco vergonzoso para ti. Si este es el caso, deja que tu cuerpo recuerde. A menos que Polaris Lorna haya tenido una epifanía o haya transmigrado. De lo contrario, sería muy difícil cambiar el viejo hábito del oponente de usar la habilidad mutante. Posiblemente, Lin Ludo pueda enseñar con paciencia, junto con la asistencia espiritual, para poder enseñar. Sin embargo, incluso frente a una belleza tan viva, Lin Ludo no tiene tanto tiempo libre. Con este tiempo, no sería lindo para él jugar con Wanda y ella. Además, Lin Ludo tiene un método simple, entonces, ¿por qué usar un método tan complicado? Estaba a punto de arrojar a Polaris Lorna al centro del velo psíquico y sentirlo. Después de esta experiencia, Polaris Lorna definitivamente tendrá una comprensión más profunda de su propia habilidad. Lin Ludo, que ha experimentado personalmente el poderoso efecto fortalecedor en el centro de la cortina psíquica, naturalmente sabe lo asombrosa que es la energía que contiene. Paradise 28 que entró por primera vez a ese mundo, fue equivalente a abrir la puerta a un mundo nuevo. Bajo el fortalecimiento de una gran cantidad de poderes psíquicos de alto nivel, la visión, la fuerza, el cuerpo y la voluntad espiritual de la persona que se fortalece serán completamente nuevos. Este es un cambio radical de adentro hacia afuera, y no sería exagerado decir que alguien ha cambiado. No en vano, Lin Ludo le otorgó una oportunidad de fortalecimiento tan preciosa a Polaris Lorna. Porque Lin Ludo todavía está muy interesado en el potencial y las características del gen Mutant. Este gen fue traído por el grupo celestial. Esencialmente, los genes pueden tener una fuerte conexión con la composición genética de Eternals y Deviants. Lin Ludo sabía que no serían cosas comunes las que podrían entrar en los ojos de los dioses. Ya sean ancestros humanos o el gen X, hay méritos. De lo contrario, el celestial group, semejante a un dios, no gastaría tiempo y energía realizando tales experimentos en Bluestar. Porque el multiuniverso es en realidad un fragmento del primer firmamento. El grupo de Tiansen es la vida creada por el primer firmamento y ha heredado la mayor parte del legado de este dios de la creación. Por lo tanto, Lin Ludo tiene motivos para sospechar que el gen especial utilizado por el grupo Jensen para el rostro real puede provenir del primer firmamento. De lo contrario, no se puede explicar que los simios en común se hayan convertido repentinamente en figuras divinas. Al igual que los Eternos, los Anormales no solo tienen un cuerpo fuerte, sino que también tienen una larga vida, inmortales por mil años. Esto convirtió al simio en un Asgard avanzado de un solo golpe. El lapso de esto es tan grande que es inimaginable. Además, un pequeño Gen X les permite a esos mutantes mostrar todo tipo de habilidades sobrenaturales inimaginables con sus frágiles cuerpos. Esto también es muy mágico. Después de todo, las personas con super habilidades como las de Super 7 también tienen limitaciones. Tienen cuerpos más fuertes que los comunes y los mutantes. Pero al mismo tiempo, también tienen que dar cara de Sex City. En otras palabras, su habilidad se ve afectada de alguna manera por la ley física. Por ejemplo, Omelander no puede levantar un avión de la nada porque solo tiene una posición de vida que solo puede cubrirse a sí mismo. Su fuerza definitivamente es suficiente, pero la fuerza material de la aeronave es limitada y no puede soportar su propia presión. Es como levantar un globo con un clavo, solo para explotar el globo en pedazos. Lo mismo ocurre con Omelander levantando el avión. La actitud de vida de Superman no es comparable a la versión falsa y de mala calidad de Omelander. La vida de Superman es lo suficientemente grande como para envolver la mayor parte del contacto físico. Por lo tanto, sin mencionar levantar un avión, incluso un rascacielos no es un problema. Omelander simplemente no funciona en comparación. Cuando la locomotora del 7 quiera realizar movimientos de alta velocidad, debe estar en buenas condiciones físicas. En el mundo de la túnica negra, el uso frecuente de superhabilidades de la locomotora ha sobrecargado el cuerpo muchas veces y el corazón se ha vuelto incapacitado. De hecho, para los usuarios de superhabilidad, la superhabilidad es como un órgano extra. A una edad temprana, su habilidad es más fuerte. Una vez que su condición física decaiga, su habilidad también tendrá problemas. Por el contrario, Mutant no tiene tales problemas en absoluto. Aunque sus cuerpos son los mismos que los de la gente común, sus habilidades son realmente excelentes e increíbles. No hables de la ley de Newton, la mayoría de las habilidades mutantes se crean de la nada, ignorando directamente la ley de conservación de la energía. Ese es el poder de la habilidad mutante. De hecho, esta es también la fuerza del Gen X. Lin Lu todavía está interesado en este general. Por lo tanto, pensó en enviar a Polaris Lorna al centro del velo ociónico para su fortalecimiento. Definitivamente, la premisa de su decisión es obvia, es decir, Polaris Lorna se convierte en uno de los suyos. Desde el momento en que la otra parte conoció a Lin Lu, fue imposible escapar del control y el control. Por lo tanto, Lin Lu definitivamente puede considerarlo como uno de los suyos y luego darle un buen trato. La oportunidad de fortalecimiento en el centro de la cortina psíquica esta vez es una recompensa para Polaris Lorna. Después de todo, si alguien es tan honesto y obediente, debe ser recompensado. Es imposible dejar correr al caballo y no dejar que el caballo coma hierba. Además, la habilidad mutante de Polaris Lorna también es muy excelente. Solo limitados por su conocimiento y sus propias habilidades, tanto Magneto como Polaris Lorna han usado el control de la fuerza magnética para controlar el metal. Entonces, en el drama de cine y televisión, Magneto se comporta como Juan y Ron King. No se puede decir que sea débil, solo se puede decir que es puro desperdicio. El magnetismo es una de las fuerzas fundamentales del universo. Controlar el magnetismo es controlarlo todo. Polaris Lorna todavía tiene algo que aprender. Después de experimentar el bautismo del poder psíquico avanzado, Polaris Lorna debería estar iluminada. Incluso esta capacidad de controlar las reglas básicas del mundo puede despertarse. Se puede ver que los genes siguen siendo muy deseables. También es a través de estas extrañas habilidades que Lindu puede ver claramente la esencia del gen X. Este gen especial y milagroso realmente podría haber sido interceptado del primer firmamento. Incluso si no lo es, existe una estrecha relación entre Yi y el centésimo conjunto. ¿Cómo te acuerdas con tu cuerpo? Polaris Lorna parecía desconcertada, pero no sonaba demasiado impactante. Lindu le dijo a Polaris Lorna sin levantar la cabeza. Ven conmigo, te llevaré al mundo de la cortina psíquica, y lo sabrás después de experimentarlo tú mismo. Luego, bajo el liderazgo de Lindu, Polaris Lorna llegó a una entrada que emitía luz blanca. Mirando el portal como un portal espacial brillando con una tenue luz blanca, el corazón de Polaris Lorna se apretó. Ella instintivamente sintió una sensación de shock extremadamente poderosa. Incluso de pie aquí, Lorna puede sentir la poderosa energía unida al portal. Es solo que el portal ya tiene tal sensación de energía, cuán increíble alcanzará la energía dentro de él. Mirando este portal algo aterrador, Polaris Lorna parecía un poco delicada. ¿No debería venderse esto? Al ver a Polaris Lorna con miedo escrito en todo su rostro, Lindu sonrió y dijo, No te preocupes, no lo ocultaré si realmente quiero traicionarte. Al escuchar las palabras de Lindu, Polaris Lorna se sintió muy aliviada. De hecho, con la diferencia de fuerza entre los dos, si realmente quieren hacer algo y no pueden resistir, entonces solo pueden ser obedientes. Además, Polaris Lorna también es muy consciente de sí misma. Aunque es una mujer hermosa, cualquier doncella es más linda que ella. En cuanto a la fuerza, sin mencionar a Lindu, ni siquiera puede vencer a esa sirvienta 153 muy arrogante llamada Witte Quinn. ¿Podría ser que lo que Lindu dijo antes sea cierto? ¿Puede este lugar realmente hacerte más fuerte? Pensando en esto, Polaris Lorna estaba un poco desconcertada. ¿Por qué me ayudas? ¿No tienes miedo de que busque vengarme de ti si me vuelvo más fuerte? No tengas miedo. Porque no puedes vencerme. Lindu estaba muy tranquilo. La gente tiene límites. Mutante no es una excepción. En teoría, la capacidad de controlar el magnetismo es infinitamente poderosa. Sin embargo, Polaris Lorna y Magneto nunca alcanzarán este ámbito teórico. Su habilidad es limitada, y la fuerza de habilidad tiene un límite fijo. Es posible que el límite de su habilidad ni siquiera alcance la milmillonésima parte del poder más fuerte para controlar la fuerza magnética. Entonces Lindu dijo que esta habilidad es un desperdicio si cae en sus manos. Por lo tanto, incluso si Polaris Lorna puede alcanzar el límite de su propia habilidad, no es suficiente para Lindu. Aunque el Lindu actual todavía está lejos del nivel de los cinco grandes dioses, no es diferente a esas potencias superiores. Si Polaris Lorna piensa que puede vengarse después de fortalecerse, en realidad es ridículo. Al escuchar las palabras de Lindu, Polaris Lorna, que vestía una falda de sirvienta, se mordió el labio y entró en el portal iluminado con luz blanca sin decirle una palabra. Aunque también entiende que la posibilidad de una venganza exitosa es lamentablemente pequeña. Pero que sí. Mientras pensaba, su cuerpo desapareció gradualmente en Witherite Mansion. Durante el proceso, debido a la expresión tranquila de Lindu como apoyo, Polaris Lorna, que se habría puesto nerviosa, se calmó. Pronto, la escena ante los ojos de Polaris Lorna cambió rápidamente. Su mente estaba en trance, y luego llegó a un mundo extraño. Pensando en lo que Lindu dijo antes, Polaris Lorna pensó para sí mismo. ¿Es este el mundo de la cortina psíquica? ¿Puedo volverme más fuerte aquí? Cuando Polaris entró en el mundo de las cortinas, su cuerpo tembló y su rostro estaba lleno de conmoción. En este momento, Polaris Lorna ve un mundo infinito, un mundo de energía pura, un mundo de energía psiónica. Capítulo 199 El fortalecimiento del mundo de la cortina, como una estrella polar recién nacida al principio, Polaris Lorna no creía las palabras de Lindu. No pensó que si caminaba en este mundo de cortinas psiónicas, su habilidad se volvería más fuerte. Es demasiado fácil, demasiado fácil. Si existe un método tan conveniente, los maestros de este mundo no podrán volar por todo el cielo. En ese caso, la fuerza del paraguas protector es demasiado fuerte y puede ser posible controlar el mundo con él. Polaris Lorna admite que la fuerza personal de Lindu es inimaginable y difícil de vencer. Sin embargo, ella no sintió que el paraguas fuera tan poderoso. Porque no es lógico. No ha pasado mucho tiempo desde el surgimiento del paraguas, ¿cómo podría ser posible desarrollar una tecnología tan asombrosa? Si Lindu supiera lo que dijo Polaris Lorna, le diría a la otra parte que Polaris Lorna subestimó el mundo y el paraguas. Definitivamente, Polaris Lorna de actualmente también lo entiende. Porque en el momento en que llegó a este mundo de cortinas, estaba llena de fuerza de pies a cabeza. Una energía completamente nueva transforma el cuerpo de Polaris Lorna de afuera hacia adentro. En el momento en que sintió esta poderosa energía, Polaris Lorna supo que su yo anterior era demasiado miope. Incluso estaba un poco avergonzada. Obviamente le dieron una buena oportunidad, pero ella no solo no estaba agradecida, sino que también sospechaba de él. Ahora, Polaris Lorna está bastante segura de que esta energía la hace más fuerte. Tenía el presentimiento de que la magnitud de este fortalecimiento superaría sus expectativas. La tecnología de paraguas es realmente sorprendente. Pase lo que pase, esta vez, aceptó el gran favor de Lindu. Polaris Lorna sabía que esa tecnología debe ser difícil y que no todos pueden usarla. Su padre, Magneto, también tiene muchas instalaciones poderosas de alta tecnología y muchas conexiones. Pero no existe una manera tan conveniente de volverse más fuerte. Por lo que sabe Polaris Lorna, a excepción del paraguas, nadie ni ninguna fuerza tiene una tecnología tan avanzada. Ahora, está convencida del largo trabajo de Lindu y Umbrella Art. Mientras pensaba, Polaris Lorna estaba percibiendo el fortalecimiento del poder mágico siónico en ella. Bajo el bautismo de una gran cantidad de energía espiritual, su cuerpo primero cambió. Se puede ver a simple vista que la piel de Polaris Lorna se ha vuelto más blanca y clara, y su figura se ha vuelto más desigual. Durante muchos años, se ha estado escondiendo en el Tíbet y su cuerpo no está muy sano. Pero bajo el fortalecimiento del poder siónico, Polaris Lorna puede sentir que su cuerpo actual está lleno de vigorosa vitalidad. Su cuerpo es extremadamente ligero. Es una sensación que nunca antes había tenido. Además, todos los sentidos de Polaris Lorna se han agudizado. La vista de ambos ojos ha mejorado mucho y las cosas pequeñas en la distancia se pueden ver claramente. Su audición también se ha vuelto extraordinaria, e incluso puede escuchar el sonido de las moscas batiendo sus alas y las arañas tejiendo sus telas. Al sentir el cuerpo renacido, Polaris Lorna estaba extremadamente feliz. Se sintió renacer, y los diez años anteriores parecían haber sido en vano. Ahora Polaris Lorna realmente entiende el significado de estar viva. Vio un mundo completamente nuevo y ganó un cuerpo más ágil y saludable. Mientras observaba cuidadosamente el paisaje circundante, Polaris Lorna continuó caminando hacia adelante. Cuanto más caminaba hacia adelante, más podía sentir el poderoso poder de la energía espiritual en la atmósfera. El cuerpo de Polaris Lorna está rodeado de energía psíquica más pura y poderosa. Bajo la acción continua de estas poderosas energías, su cuerpo se volvió más saludable y rico en historia de vida. Por un momento, Polaris Lorna incluso se sintió como si tuviera años menos. Además, a medida que se adentraba más en el mundo de las cortinas, sucedió algo que la sorprendió aún más. Polaris Lorna descubrió que su habilidad mutante también se fortaleció simultáneamente. El fortalecimiento del cuerpo todavía está dentro de su comprensión. Sin embargo, Polaris Lorna realmente no esperaba que el poder psiónico aquí pudiera fortalecer su voluntad espiritual. Al final, incluso pudo sentir que su habilidad mutante se fortalecía. Polaris Lorna no esperaba que el poder psiónico aquí fuera tan mágico y poderoso, incluso el poder psíquico invisible y la habilidad mutante podrían fortalecerse. Por un momento, se quedó inexpresiva, extremadamente sorprendida. Esta sorpresa llegó demasiado repentinamente. Resultó que lo que Linudo dijo antes era cierto. Al sentir la capacidad de controlar la fuerza magnética que se vuelve más fuerte cada minuto, Polaris Lorna siente que Linudo tiene razón. Mi habilidad mutante anterior era realmente demasiado débil, simplemente era insoportablemente débil. El breve periodo de fortalecimiento psiónico ya ha más que duplicado su habilidad mutante en comparación con antes. Esta velocidad de mejora está más allá del límite que Polaris Lorna puede imaginar y comprender. Por un momento, no supo si estaba soñando o no. Esta sensación de poder volverse más fuerte fácilmente es realmente maravillosa y adictiva. La gente común ha perseguido y oprimido demasiado al mutante. Discriminan la habilidad y el cuerpo de Mutant, y se enfrentan a Mutant como un monstruo. Como resultado, muchos mutantes han sido tratados injustamente. Pero Mutant todavía tiene un sentimiento diferente sobre su habilidad. Aunque debido a esta habilidad, sufrieron muchas dificultades, pero la sensación de controlar todo con su propio poder es realmente imparable. En el proceso de luchar contra la cruel realidad, algunos mutantes consideran sus habilidades como el arma más importante y la confianza en la autoprotección. Polaris Lorna es sólo eso. Para ella, la capacidad de controlar el magnetismo no es sólo una habilidad extraordinaria. Esta es la garantía para su supervivencia en este mundo. Este es un medio poderoso contra el mundo, e incluso se puede decir que es la única verdad. Para Polaris Lorna, nada es más importante que mejorar la fuerza y aumentar la capacidad de controlar el magnetismo. Porque sólo así podrá vivir tranquila, vivir feliz y tener derecho a vivir. Incluso debido a esta habilidad, Polaris Lorna sufrió demasiado. Sin embargo, todavía quiere vivir y quiere usar su habilidad para hacer más cosas, porque quiere proteger a su propio grupo. Ella quiere ser una verdadera líder. Polaris Lorna quiere probarse a sí mismo, quiere demostrar el poder de Mutant. Para ello, necesita dominar una habilidad poderosa. Antes de conocer a Limlu, fue muy difícil. La habilidad del mutante es una habilidad innata. Los individuos sólo pueden obtener su propia habilidad mutante de acuerdo con lo que Dios otorga, no hay forma de elegirla por sí mismo sino hay forma de mejorarla rápidamente. El camino de Mutant para volverse más fuerte no es tan simple. Aunque pueden tener algunas habilidades poderosas desde el principio, el límite superior y la fuerza de estas habilidades son fijos. En términos generales, no tienen forma de romper fácilmente este límite superior. Polaris Lorna una vez trabajó en esto. Su habilidad mutante se topó con un cuello de botella desde el principio. A pesar de sus esfuerzos desesperados, la mejora no fue insignificante. Aunque después del entrenamiento, Polaris Lorna tiene un buen poder de combate, pero todavía está muy por detrás de su anciano padre Magneto. A veces, también imagina que un día en el futuro podrá superar a su padre y convertirse en un hombre realmente fuerte. Sin embargo, antes, Polaris Lorna pensó que ese día estaba muy lejos. Sin embargo, después de llegar a este mundo mágico de cortinas psíquicas, cambió de opinión. Mientras continúe este fortalecimiento, Polaris Lorna podrá controlar fuerzas más fuertes y magnéticas. De esta manera, su fuerza mejorará enormemente, e incluso puede superar a Magneto en poco tiempo. Definitivamente, Polaris Lorna sabe que es difícil. Pero en comparación con la desesperanza del pasado, ahora parece que el éxito está a la vista. Pensando en el largo trabajo y el sudor de Polaris Lorna para mejorar su habilidad antes, se sintió extremadamente satisfecha y conmocionada. Este lugar es demasiado rápido y demasiado fuerte para la promoción de Mutantability. Polaris Lorna continuó ahondando en el centro del mundo de Bale con emoción en su rostro. Después de dar otro paso, sintió un poder espiritual más poderoso corriendo. Al mismo tiempo, la escena ante los ojos de Polaris Lorna cambió. El espacio anterior estaba vacío, sin nada, ni siquiera la distinción entre el cielo y la tierra. Ella parece estar suspendida en el aire, no solo no se caerá, sino que también tiene gravedad, por lo que puede caminar normalmente. Pero el mundo frente a mí es diferente, hay montañas y aguas por todas partes, y un misterioso sol negro cuelga sobre el cielo. La luz del sol de Black era sorprendentemente brillante, iluminando este extraño espacio siónico. Después de atravesar una barrera invisible, Polaris Lorna parecía haber llegado a un nuevo mundo o una nueva dimensión. Los cambios en la concentración de energía siónica cambiarán el tiempo, el espacio e incluso la ley. Polaris Lorna estaba conmocionada y sorprendida nuevamente. Este mundo está ciertamente lleno de misterios. Sin embargo, en el caballo, bueno, Polaris Lorna dejó escapar una mirada de sorpresa. Silenciosamente descubrió que la luz del sol negra contenía una energía extremadamente poderosa. Hay una gran pureza de energía espiritual reunida en él. Estos poderosos poderes psíquicos hicieron que Polaris Lorna experimentara la sensación de volverse más fuerte rápidamente. Originalmente, la velocidad de mejora de su habilidad mutante se ha ralentizado. Pero ahora, con la adición de estos Black Suncine, la velocidad de volverse más fuerte comenzó a aumentar rápidamente nuevamente. Al mirar el misterioso sol negro en el cielo, Polaris Lorna absorbió la luz del sol durante unos segundos y luego sintió que el oído se fortalecía nuevamente. Y este sentimiento de empoderamiento es asombroso. Puede sentir que esto no es el fortalecimiento de un solo atributo, sino la rápida mejora de todos los aspectos de la fuerza, e incluso se puede decir que este es un tipo de evolución de la vida. Esto representa el comienzo de una nueva vida. Desde esta perspectiva, Polaris Lorna parece haber ganado una nueva vida y comenzado una segunda vida. Este sentido de evolución de la mejora del nivel de vida hace que Polaris Lorna sienta una sensación de satisfacción sin igual y una sensación real de crecimiento tanto en el aspecto mental como físico. En este momento, está llena de gratitud hacia Lin Ludo. Polaris Lorna lamentaba cada vez más su anterior ignorancia y superficialidad. Lin Ludo ya es equivalente a un dios en el corazón de Polaris Lorna. Ya no tenía pensamientos de ir en contra de Lin Ludo. Capítulo 200 Criaturas Siónicas Aterradoras Lorna impactante en el mundo velo, Polaris Lorna siente este cuerpo inimaginablemente poderoso. Cada minuto y cada segundo, su fuerza mejora rápidamente. Es tan simple elevar su fuerza a este nivel, tan bueno, que puede despertarse con una sonrisa en sus sueños. Al sentir la poderosa fuerza actual, Polaris Lorna sintió que el yo anterior era realmente demasiado débil debido a su debilidad. Este puede ser el destino de Mutant. En el momento del despertar del poder, los factores de la búsqueda del poder y una habilidad más fuerte se escriben en el alma y la sangre. Ya sea interna o externamente, Mutant solo tiene una forma de volverse más fuerte. Porque en este mundo cruel, los débiles ni siquiera pueden controlar su propio destino. Esto es especialmente cierto en Mutant. Cuanto más crece, más Polaris Lorna es capaz de darse cuenta de los beneficios de la mejora de habilidad. La poderosa habilidad representa todo, incluida la vida, la esperanza y la autoestima. Por lo tanto, los mutantes están tratando desesperadamente de mejorar sus habilidades. El mundo actual de Xenic Road es un paraíso para Mutant. Polaris Lorna solo quiere quedarse aquí para siempre y seguir mejorando. Mientras pensaba, tuvo una comprensión más profunda y un deseo por la energía espiritual del mundo de la Cortina de Energía Espiritual. Cuando Polaris Lorna dio otro paso, el paisaje circundante experimentó una vez más algunos cambios sutiles. Polaris Lorna habitualmente libera su habilidad. Con la ayuda de la habilidad Mutante Invisible, puede detectar algunos peligros potenciales. Si ella no tuviera tal capacidad de percepción, no podría vivir hasta el día de hoy. Para Mutant, lo único en lo que puede confiar es en su propia habilidad. En este momento, el corazón de Polaris Lorna tembló. Como estaba tan feliz, penetró en la oscuridad del mundo de las Cortinas con su habilidad especial. En ese momento, Polaris Lorna vio otro lado del mundo del velo siónico. Lo que se desarrolló frente a ella fue un mundo poderoso, misterioso y aterrador. En el océano ilimitado de energía siónica, Polaris Lorna parecía ver fuentes de luz como linternas. Si observa detenidamente, puede encontrar que estas extrañas fuentes de luz no son linternas en absoluto, sino pupilas rojas. Algunas de las pupilas incluso parecen ser tan grandes como ruedas. Solo los ojos ya son tan grandes que se puede imaginar el tamaño de estos monstruos. Y lo más importante es que, de un vistazo, tales pupilas, tales rayos de luz encantadores, están densamente empaquetados e infinitos. Ojalá los ojos de Polaris Lorna pudieran ver a través de esa oscuridad y ver el mundo tal como es. Podía haber estrellas por todo el mar infinito de energía siónica. Cada estrella es una pupila del monstruo. Estas extrañas estrellas y el mar de energía siónica forman el fantástico y misterioso mar de estrellas. De hecho, los perros son solo una pequeña parte de los miles de monstruos que se ven y se sienten. Algunos monstruos no serán descubiertos en absoluto debido a su aliento oculto. Algunos monstruos son demasiado grandes, por lo que incluso si los ven, no se dan cuenta de mucho. Por ejemplo, Polaris Lorna pensó que el sol negro en el cielo era solo una acumulación de energía protos. Pero, de hecho, también era un globo ocular gigante de una criatura siónica. Un solo globo ocular puede ser como un sol real, capaz de proyectar una luz tan real como es. Incluso hay mucho poder siónico en sus ojos. Tales criaturas mágicas están más allá de los límites de la imaginación de Polaris Lorna. Por lo tanto, Polaris Lorna no sabe que el sol en lo alto está realmente vivo. Cuando Lin Ludo llegó al mundo de la Cortina Psíquica, descubrió de inmediato la existencia de ese monstruo gigantesco. Sin embargo, no se lo tomó en serio. Por un lado, Lin Ludo está bien informado. Incluso criaturas del tamaño de un planeta real existen en Marvel. Por ejemplo, el anciano padre de Star-Lord, J.G. Una criatura así no es nada en Marvel, un mundo donde los inmortales caminan por todas partes. Por otro lado, Lin Ludo tiene una subgran fuerza como apoyo. Él mismo es lo suficientemente fuerte como para hacer frente a cualquier enemigo con indiferencia. Este tipo de fuerza no sólo se refleja en la fuerza, sino también en la mentalidad. La fuerza de la mente es el estándar para un hombre fuerte. Sólo porque vio a esta criatura psiónica de nivel gigante, Lin Ludo nunca se interesó en este mundo mágico. Después de que su propia fuerza se fortaleció, también hizo muchos arreglos en este mundo de la Cortina de Energía Espiritual, por cierto. Este mundo, tal como lo imaginó, es un tesoro de valor infinito. Lin Ludo no sólo no tiene miedo de las criaturas espirituales mágicas y enormes en el cielo, sino que está muy interesado. En contraste, Polaris Lorna tembló un poco incluso frente a las criaturas psíquicas de Komon. Es muy valiente, y su voluntad no es mala. Es sólo que estas criaturas psíquicas son demasiado poderosas, demasiado aterradoras y demasiado misteriosas. Frente a estos seres divinos, la mente de Polaris Lorna se quedó en blanco. Ella era como un pequeño animal siendo atacado por un dragón antiguo, nene no podía hablar. De hecho, ahora, Polaris Lorna apenas puede mantenerse despierta, gracias al shock mental anterior de Lin Ludo. Esos impactos psíquicos asustaron a Polaris Lorna y sintieron un shock sin igual. Es sólo que Lin Ludo no tenía la intención de matar, unida a su poder psíquico. Todos los mutantes, incluida Polaris Lorna, son demasiado débiles, por lo que no puede matar en absoluto. Por lo tanto, sus mentes sólo fueron impactadas, pero no dañadas. Esto es crítico. Si Lin Ludo quería destruirlos, sólo necesitaba usar un poco de intención asesina en el choque psiónico para dañar sus almas. En ese caso, incluso si estos mutantes no han sufrido ningún daño físico, se producirán daños fatales en su interior. Con tal herida en el alma, el mejor resultado es convertirse en un vegetal. Además, nadie puede garantizar que este tipo de lesión pueda curarse a menos que lo haga una persona fuerte al nivel de Ancien Tuan Mage, Ciare. Es precisamente porque Lin Ludo no tiene intención de matar que Polaris Lorna y sus compañeros pueden vivir bien. Lorna, quien conservó su memoria, también ganó experiencia espiritual a través de una bendición disfrazada. Debido a que la disuasión psíquica de Lin Ludo es demasiado fuerte, su voluntad espiritual también ganó cierta resistencia. Este punto de resistencia es inútil cuando se enfrenta a Lin Ludo. Pero frente a estas criaturas espirituales limitadas, Polaris Lorna puede mantener un cierto grado de calma. Definitivamente, no es que estos seres iónicos no sean fuertes. Es sólo que, en comparación, Lin Ludo es más fuerte y mucho más fuerte. Después de enfrentarse a ese tipo de demonio infernal de frente, Polaris Luna mantuvo la cordura básica frente al poder espiritual. Esto no es fácil. En su corazón, Polaris Lorna mantuvo una fuerte vigilancia contra este tipo de monstruos. Sabía que no era rival para estas criaturas psíquicas. Aunque la fuerza de Polaris Lorna ha mejorado mucho en comparación con antes, todavía es completamente incomparable con esas aterradoras criaturas espirituales. Y hay demasiados de ellos. Polaris Lorna sabía muy bien que si no fuera por la posición protectora en el centro del velo, tal vez ni siquiera podría sobrevivir 10 segundos en el mundo del velo. En circunstancias normales, esos monstruos demasiado aterradores parecidos a Leviatán la harían pedazos en un instante. En su percepción, el nivel más débil de estas criaturas psíquicas tiene el nivel de su padre magneto. Los más fuertes sólo pueden ser derrotados por un padre anciano. Definitivamente esto es sólo una suposición vaga, que no es precisa. A través de la capacidad de detección del campo magnético de Lorna, puede determinar vagamente la fuerza energética de cada criatura. Por lo tanto, Polaris Lorna puede clasificarlo en la clase de 10 pasos. Al nivel del Inlu, incluso si el oponente estalló un poco, está más allá del límite que Polaris Lorna puede medir e imaginar. Por lo tanto, es completamente incapaz de especular e imaginar la fuerza del Inlu. Eso está completamente más allá de su existencia por varios órdenes de magnitud. En circunstancias comunes, Polaris Lorna ni siquiera puede percibir ningún soplo de vida del Inlu. Por lo tanto, para una persona tan fuerte, lo único en lo que puede pensar es en la obediencia, la obediencia incondicional y completa. Especialmente ahora que Polaris Lorna ha descubierto que la tecnología de unbre ya puede controlar un mundo. Una criatura psíquica tan poderosa estaba estrictamente controlada por la tecnología de Inlu. Polaris Lorna no hubiera creído que esto fuera cierto si no hubiera estado en él. Esto es realmente demasiado increíble. En este momento, Inlu, a los ojos de Polaris Lorna, es realmente como un dios, incluso más aterrador que los dioses y los demonios. Después de calmarse un poco, dudó si continuar caminando hacia adelante. Incluso si están protegidos por fuerzas desconocidas, esas criaturas espirituales dan mucho miedo. No fue fácil para Polaris Lorna apenas controlar su mente. Si continuaba caminando, tenía mucho miedo de no poder soportarlo. Además, Polaris Lorna descubrió que este mundo espiritual se volvía cada vez más extraño y aterrador. Realmente no sé cómo el Inlu y el Paraguas controlan un lugar tan misterioso y secreto en sus manos. Al principio, ella pensó que era sólo un lugar sagrado para nivelar. Ahora parece que Polaris Lorna sigue siendo superficial. Cuando ella estaba indecisa acerca de su vacilación, un descubrimiento repentino la hizo reafirmar su mente. De repente, Polaris Lorna vio a Wang King-Kwan frente a él. Incluso si sólo lo miró brevemente, Luna no pudo evitar anhelar esas aguas cristalinas de manantial. Su cuerpo temblaba de emoción y su corazón ardía. Obviamente, tanto el espíritu como el cuerpo están sedientos de esas aguas de manantial. No hace falta decir que esto es definitivamente algo bueno. Sólo pensando en el horror de esas criaturas psíquicas, Polaris Lorna dudó un poco. Definitivamente, ella tampoco dudó por mucho tiempo. Inmediatamente, su deseo de fortaleza y confianza en la tecnología paraguas la hizo firme en su creencia y siguió avanzando. Una oportunidad tan buena que Polaris Lorna no se puede dar por vencida. Ella debe mejorar su fuerza tan pronto como sea posible. Capítulo 201. La carta oculta más fuerte de Butter International Group en la lujosa oficina del presidente, Lin Luro estaba mirando la información más reciente en su mano. En cuanto a Polaris Lorna, no estaba tan preocupado. Lin Luro inspeccionó personalmente el mundo de la cortina psíquica. Conoce la mecánica de ese mundo. En ese mundo, las personas que ingresen teóricamente se volverán infinitamente más fuertes. Pero en realidad, la primera entrada funciona mejor. Además, debido a la energía espiritual en el aire, hay un límite para la transformación. Por lo tanto, aquellos que ingresan por primera vez pueden mejorar rápidamente su fuerza. Sin embargo, esta mejora no es ilimitada. Al igual que Mutant al nivel de Polaris Lorna, debería poder alcanzar el límite pronto. Aunque podría continuar fortaleciéndose si continuaba permaneciendo en el mundo de la cortina psíquica, pero la tasa de mejora ya era insignificante. En ese estado, a menos que uno use algunos tesoros especiales del mundo de la cortina psiónica, la fuerza de uno no puede continuar aumentando rápidamente. El mundo de Sonic Bale fue originalmente un infierno para los débiles. Allí, la fuerza se mejora muy rápidamente y la muerte también es muy rápida. Ese lugar es en realidad una zona prohibida para la vida, y los débiles perderán sus huesos en cuestión de minutos. Incluso un extraordinario poderoso caerá en un estado de agotamiento frente a un sinfín de criaturas espirituales. Sólo una potencia superior como Linlur puede enfrentarlo con calma. Debido a la protección del poder del sistema, es imposible que Polaris Lorna encuentre algún peligro en ese lugar. Pero correspondientemente, en el mundo de la energía espiritual, se requiere más vitalidad y energía para ser usada en acciones. Una vez que el poder mental se agota o el estado es demasiado malo, sólo puedes salir de ese mundo. Por lo tanto, Polaris Lorna estaba, en el mejor de los casos, aterrorizada y desplomada, y su vida ciertamente no corría peligro. En este sentido, Linlur cree que esto también es algo bueno. Esto es equivalente a dos aspectos de la práctica, la fuerza y el estado de ánimo. Por el momento, la atención de Linlur estaba en la información más reciente sobre Bout International Group presentada por Buenestaki y la viuda negra Natasa Romanov. Esta información no es simple. La inteligencia de los dos apuntó directamente a la carta oculta más fuerte del Bout International Group, que es el último misterio del compuesto no. 5. Se puede decir que esto es el alma de Bout International Group. Se puede decir que el cuchillo invisible de la viuda negra Natasa Romanov y Buenestaki fue cortado en la arteria principal de Bout International Group. Hay que decir que no fue en vano que Linlur invirtiera tantos recursos en estas dos personas. Ahora es el momento de devolver. La eficiencia de estos dos sigue siendo muy alta. Bout International Group no escatima esfuerzos para ocultar las cartas ocultas más fuertes. Han dispuesto estrictas medidas de seguridad, con fuertes guardias armados extraordinarios. En aras de la confidencialidad, esos materiales solo tienen archivos en papel, sin ningún registro electrónico. Sin embargo, Bout International Group todavía subestimó la capacidad de penetración de Reguite Queen e incluso subestimó la fuerza de Buenestaki. Originalmente, la base de la araña hembra era bastante buena. Más tarde, pasó por una serie de fortalecimiento de la tecnología para aguas. Además, con el equipo tecnológico en constante cambio, el poder de combate de Buenestaki es extraordinario. De hecho, el poder de protección del Bout International Group no es débil, incluso si Melander está en un partido, no será fácil. En su opinión, tales fuerzas armadas son completamente suficientes. Después de todo, Bout International Group sigue siendo un grupo empresarial, y está negar también su nombre de negocios. Al garantizar la seguridad, buscarán la rentabilidad y no gastarán ni un centavo más. Como resultado, Buenestaki, una niña de apariencia delicada, destrozó directamente su línea de defensa de seguridad Santurona. Luego, bajo el mando y la infiltración de la Reina Blanca Roja, el equipo de investigación obtuvo el secreto enterrado durante mucho tiempo del Grupo Internacional Bouter. Lin Ludo miró la información disponible y asintió en secreto. No esperaba que la fuente del compuesto no. Cinco resultara ser la sangre del Wharton real. Se puede decir que el compuesto no. Cinco es la sangre de Wharton secundaria. El origen de esta cosa es muy similar al desarrollo de la trama del mundo de Arjan Superman que conocía a Lin Ludo. En ese mundo, cuando el Tercer Reich se retiraba constantemente, Moustache lanzó desesperadamente todo tipo de planes locos. Algunos de ellos son muy progresistas, como los aviones furtivos. Dicha tecnología se desarrolló con éxito en generaciones posteriores. Algunos planes son más tonterías, como el plan del arma milagrosa. Este plan, también conocido como Plan U, es en realidad el planario Superman. El propósito es crear una fuerza de Superman perteneciente al Tercer Reich a través de un extraño cristal de sangre. Un auténtico Supermanario. Afortunadamente, los aliados en ese momento se estaban acercando a la capital del Tercer Reich y estaban a punto de acabar con todo el poder militar de este malvado imperio. Desafortunadamente, justo cuando Moustache quería suicidarse, el proyecto del arma milagrosa tuvo éxito. El Tercer Reich logró crear su propio Supermanario. Luego, la infame unidad First Superman posterior cambió el destino del mundo, salvando al Tercer Reich y Moustache. Los tres Supermanarios más fuertes barren todo en el campo de batalla, invencibles. Quienes pensaban que la guerra había terminado y que todo estaba por terminar quedaron atónitos. El Tercer Reich revivido una vez más lanzó varias guerras de agresión en humans. Gracias a la asistencia de inteligencia de los espías, los países también han creado sus propios Superman Warriors. Así, llegó la era de Superman. En la habitación, Lin Luyo miró la mesa y comenzó a recordar la fuente de la sangre de Wharton en el mundo de Supermanario. Es divertido decir que una tecnología tan avanzada proviene de la arqueología. El Tercer Reich desenterró una misteriosa tableta de piedra con imágenes y textos misteriosos. Al descifrar esas imágenes y textos, crearon una extraña sustancia llamada sangre de Wharton. Este es un cristal rojo brillante similar al rubí. Siempre que entré en contacto con el cuerpo humano, el espíritu de Wharton comenzará a desempeñar un papel. La sangre de Wharton puede transformar a los humanos en poderosos superguerreros. Sus cuerpos son como el acero y pueden enfrentarse a las armas ligeras modernas sin sufrir lesiones. Por lo tanto, los supersoldados más débiles se llaman soldados de clase tanque. Significa que tales soldados, al igual que los tanques de batalla principales, pueden arrasar en el campo de batalla sin miedo. Sin embargo, los efectos secundarios de la sangre de Wharton son terribles. La gente común simplemente no puede permitirse tal transformación. Según el análisis de datos del Tercer Reich, sólo una persona de cada 5.000 personas puede sobrevivir. En ese momento, la antigua Unión Soviética incluso sacrificó a más de 400,000 soldados para crear supersoldados capaces de luchar contra el supermanario. Esta trama se debe en parte a que la Omaozi siempre es el villano, definitivamente no será bueno. Por otro lado, el supermanario era demasiado fuerte, lo que ejercía una gran presión sobre los aliados en ese momento. Si es sólo un soldado a nivel de tanque, está bien decir que la fuerza de este tipo de soldado aún no ha alcanzado el punto en el que ignora por completo la potencia de fuego pesada. Además, el mayor problema con los soldados a nivel de tanque es el efecto de fatiga. ¿Pedir flores? Si usas la superhabilidad para luchar durante mucho tiempo, el estado del supersoldado transformado por la sangre de Wharton disminuirá. Sus habilidades se debilitarán y eventualmente no serán diferentes de la gente común y luego caerán en letargo. La duración de la batería de los soldados a nivel de tanque es insuficiente y deben entrar en estado de inactividad después de unos días de combate. Además, su fuerza es demasiado débil y una vez que aparece el efecto de fatiga, su fuerza se reducirá drásticamente. Definitivamente, su movilidad y el poder de ataque que pueden ejercer los choques de energía seguían siendo una gran amenaza para las tropas en ese momento. Sin embargo, los soldados a nivel de tanque no son invencibles, incluso las tropas en ese momento pueden confiar en el número y el equipo para morir. Sólo necesita soportar la proporción exagerada de pérdidas de batalla. Sólo los soldados superhombres de la clase de acorazados y la clase principal de acorazados no pudieron competir con las tropas en ese momento. Su defensa es asombrosa, e incluso pueden resistir armas de gran potencia. Además, sus ojos pueden liberar descargas de energía aterradoras. Sólo se necesita una ráfaga para despejar una calle entera. Su ciclo de efecto de fatiga es muy largo y la disminución de la fuerza no es obvia. Tal acorazado Superman puede derrotar fácilmente a mil enemigos. Su poder destructivo y letalidad son asombrosos. El Superman de la clase de buque de guerra del Tercer Reich masacró a millones de cautivos en un corto periodo de tiempo, lo cual fue extremadamente brutal. Este Superman de clase acorazado tiene un poder de recuperación, defensa y ataque sin igual. Por ejemplo, el Patrick de la clase de acorazado, incluso si fue golpeado en una masa de carne y hueso por el impacto de energía del mismo Superman de la clase de acorazado. Pero aún así, Patrick todavía no murió, pero no había forma de recuperar su cuerpo. Y los medios en ese momento, la única forma de dejar que la otra parte descanse en paz, era destruir lentamente sus cerebros con máquinas perforadoras industriales. Frente a tal enemigo, si no hay soldados de Superman del mismo nivel para luchar contra él, entonces la cantidad de personas que vengan será en vano. Para esta parte de la trama de Arjan Superman, Lin Lu todavía la recuerda vívidamente. En ese momento, también estaba asombrado de lo poderosos que eran estos soldados de Superman. Es solo que al Lin Lu actual no le gusta este tipo de método de fortalecimiento con grandes fallas. De hecho, Lin Lu se había enterado durante mucho tiempo a través de Regu y Tecuin de que Bouter International Group tenía estrechos vínculos con el Tercer Rage. Al mismo tiempo, el grupo internacional Walter también tiene creaciones tan extrañas como la Santa Sangre de Walton. En ese momento, Lin Lu supuso que esto podría no ser parte de la trama de Arjan Superman. La información detallada ahora prueba que adivinó correctamente. El método utilizado por Bout International Group para entrenar superpoderes en lotes es una réplica del proyecto de armas milagrosas. Deberían ser los soldados que dominaron el método de hacer la Sangre de Wharton. Definitivamente, es posible que Wharton's Glow de Bouter International sea un poco más fuerte que el del mundo de Arjan Superman. Porque esas superhabilidades del grupo más fuerte de los siete no tienen efecto de fatiga. Sin embargo, su Sangre de Wharton no es una receta perfecta. Porque esas superhabilidades tienen varios defectos en sus mentes. Tal defecto mental no puede ver nada cuando se enfrenta a los débiles. Una vez luchando con los fuertes, este defecto se convertirá en un talón de Aquiles. Además, las habilidades de los usuarios de superhabilidades tienen muchas desventajas y no son perfectas. Por ejemplo, la locomotora colapsó gradualmente debido al uso frecuente de habilidad. Los usuarios de habilidades que no usen sus habilidades durante mucho tiempo se debilitarán. Pero aún así, Lin Lu todavía estaba muy interesado en la fórmula de la Sangre de Wharton. Porque con la capacidad técnica actual de Lin Lu, es completamente posible realizar ingeniería inversa y encontrar el formulador más perfecto. Capítulo 202 Superfortalecimiento de la Sangre de Wharton Soldados de Superman fuera de control en este momento, en la oficina del Presidente General, Lin Lu está mirando la inteligencia secreta del Battle International Group. Toda la Sangre de Wharton que tienen es muy poderosa. Incluso una versión diluida de Compound Fight puede crear una potencia como Omelander. De acuerdo con el método de división de Arjan Superman, Omelander se considera un soldado Superman de nivel de acorazado, pero es el Superman de nivel de acorazado más débil. Después de leer esos materiales, Lin Lu también entendió por qué Battle International Group elegiría productos de calidad inferior. En su lugar, pusieron la mejor Sangre de Wharton y solo usaron el compuesto No. 5, que era casi inferior. Esto no está en consonancia con la naturaleza de los capitalistas de maximizar sus intereses. Mirando las fotos impactantes en los datos, Lin Lu entendió muy bien la práctica de Battle International Group. La razón es que simplemente no tienen la capacidad de controlar soldados de Superman más fuertes. Según el informe, los soldados de Superman cultivados por la Sangre de Wharton han perdido el control. Luego, toda la ciudad fue rápidamente destruida por esos soldados de Superman. Una sombra aterradora descendió del cielo y envolvió la tierra. La ciudad entera y miles de criaturas fueron arrasadas casi instantáneamente. En ese ataque, el poderoso poder destructivo individual de los soldados de Superman y la movilidad irresoluble y el avance fueron indudablemente revelados. Además, estos supersoldados no solo son rápidos, sino que también tienen un excelente poder de defensa y ataque 570. En la foto, cada soldado de Superman que está liberando un choque de energía tiene los ojos brillantes, sin importar cuán llamativos sean. Los principales soldados de Superman de clase acorazados son armas electromagnéticas con forma humana. La corriente eléctrica de alta energía shockwave liberada de los ojos es indestructible y lo derrite todo. Por donde pasa el relámpago, todo se reduce a cenizas. Con la existencia de este nivel, el poder de ataque de una sola persona puede cubrir toda la ciudad. Como defensores, pueden dominar tanto el suelo como el aire. Al igual que Arjan Superman, Sia Glynde puede destruir varias unidades de tanques terrestres por sí mismo. Al mismo tiempo, los principales soldados de Superman a nivel de acorazado también son los cañones antiaéreos más fuertes, y una persona puede acabar con todas las flotas aéreas atacantes. Después de matar a innumerables enemigos, el Superman de Arjan tiene cero daños. Por lo tanto, aunque el costo de cultivar el superombreario es alto, los beneficios una vez exitosos también son asombrosos. Por eso, en el mundo Marvel, frente al ataque de los soldados de Superman, las tropas modernas también son muy débiles. Esa pérdida de control borró por completo una ciudad del mapa. El daño a la propiedad causado es inimaginable. La influencia también es extremadamente mala. Si no fuera por la responsabilidad del Tercer Rage, el asunto no se habría calmado tan fácilmente. El Water International Group debería haberse hecho cargo del equipo de I+.D. de Proyecto U. del Tercer Rage. Como resultado, obtuvieron información relevante sobre la sangre sagrada de Wharton. Sin embargo, debido al incidente fuera de control que ocurrió antes, decidieron que los soldados de Superman entrenados directamente por la sangre de Wharton eran incontrolables. Por lo tanto, Water International Group ha desarrollado un producto secundario de la sangre divina de Wharton. Es el compuesto NO.5 que puede estimular la superhabilidad del agente común. Sobre esta base, Water International Group comenzó la producción en masa de superhabilidad. De acuerdo con la información que posee el INLU, el compuesto de Wuxian también puede actuar como un estimulante para los usuarios de superhabilidades. Después de que el estado locomotor decaiga, use el compuesto NO.5 para estimular el cuerpo. De esta forma, puede mantener el récord de la velocidad más rápida y mantener el título de locomotora. Es solo que el actual compuesto NO.5 aún es muy inmaduro. Este medicamento fortalecedor tiene fuertes efectos secundarios y el uso a largo plazo sobrecargará el potencial del cuerpo. La locomotora usó demasiado compuesto NO.5, y mucho menos usar habilidad al final, el corazón está casi podrido. En su corazón, Lin Lu Dao Dao resumió la información que tenía. La gente de Wharton International Group considera la sangre de Wharton como el producto de los dioses. Afirman que la sangre de Wharton es la sangre de los dioses. Sin embargo, usar la sangre divina de Wharton directamente tiene muchos efectos secundarios. El poder destructivo y el poder de combate de los soldados de Superman después del fortalecimiento son realmente aterradores. Es solo que sus corazones pueden tener fallas y volverse incontrolables. El compuesto NO.5 se usa como sangre divina secundaria de Wharton, por lo que no es tan obvio para el fortalecimiento del usuario. Pero también puede permitir que los usuarios de superhabilidades tengan un cuerpo fuerte y un poder sobrenatural. Sin embargo, el compuesto NO.5 también puede distorsionar y erosionar la mente de las personas normales. Es por eso que todas esas superhabilidades parecen fantasmas. Después de pensarlo, Lin Lu Dao confirmó su opinión anterior. Es decir, sin importar la sangre de Wharton o el grupo más fuerte de los siete, en realidad tienen fallas. Para ser honesto, si no fuera por el mayor potencial de la sangre de Wharton, sería como el Gen X. Este nivel existe, Lin Lu no estará interesado en absoluto. Aún así, no tomó en serio al grupo más fuerte de los siete y esas superhabilidades. En comparación con el potencial, estas personas son mucho peores que Mutant. Si estas personas están tomando la sangre perfecta de Wharton, valdrá la pena verlo. En cuanto al bebé gigante o Melander, tiene fuerza, pero su voluntad mental es demasiado débil. Tal personaje es sin mencionar una persona fuerte al mismo nivel, incluso un plebeyo puede conspirar contra él. En la visión del mundo de la túnica negra, este es ciertamente el caso. Por un lado, o Melander odia que lo controlen y se aprovechen de él. Es engreído y menosprecia a la gente y a la gente común. Pero, por otro lado, o Melander, que tiene una fuerza casi invencible, solo puede inclinarse ante esa gente común. Talmente está destinada a ser difícil de convertirse en un maestro. Por lo tanto, Linlu tiene muchas ideas sobre la sangre sagrada de Wharton, que se limita a la versión completa de la sangre sagrada de Wharton. La sangre defectuosa de Wharton está demasiado por detrás de la poción de evolución de la llave dorada y no tiene valor de uso. Definitivamente, esto también se debe a que el fondo de paraguas actual es demasiado fuerte. Para la fuerza general, la sangre divina y el compuesto N5 de Wharton son pociones fortalecedoras perfectas. Para Linlu, el compuesto no. 5 y la sangre de Wharton incompleta son solo de valor de referencia. Solo la sangre de Wharton completa tiene cierto valor para la investigación. En cuanto al grupo más fuerte de 7, básicamente solo tiene el valor de rehacer. Linlu menospreció a los Super 7, un grupo de muchachos que son fuertes por fuera pero capaces por dentro, según su fuerza actual. Solo cuando alcanza su estado actual puede ver el mundo que ve. Solo entonces se puede comprender cuán vital es la voluntad espiritual. Esto se refleja realmente en el mundo de Marvel. Eso lo que generalmente se muestra en una forma de fuerza. Para esas potencias superiores, la voluntad espiritual es la raíz de su fuerza. Después de experimentar el fortalecimiento del mundo de la cortina espiritual, la fuerza de Linlu ha mejorado mucho. Este tipo de mejora no es solo un aumento en la fuerza del poder siónico, sino que también implica la comprensión del mundo y el control de las reglas. Por el momento, Linlu aprecia cuidadosamente el cuerpo fortalecido. Podía sentir que su energía siónica había entrado en un nuevo reino. Este es un reino que no se puede expresar con palabras sino que solo se puede entender. Ahora, la energía psíquica de Linlu ha alcanzado un nivel de intoxicación. Incluso él tiene que cavar más profundo para sacar el poder más fuerte de su energía espiritual. Además del poder espiritual, el cuerpo de Linlu también se ha fortalecido enormemente. Antes de eso, ya estaba al nivel de Superman en todos los aspectos. Hasta ahora, la fuerza física de Linlu realmente ha alcanzado el nivel de ese dios en la tierra. En ese momento, Linlu miró la suave piel de Jade y asintió con satisfacción. Incluso si su herida sangrala profusamente, en un instante, su herida podría curarse por completo y volver a su estado original. Definitivamente, para el Linlu actual, este tipo de habilidad super regenerativa en realidad no tiene muchas posibilidades de jugar. La razón es que la capacidad de defensa y la fuerza de Linlu son demasiado fuertes, y ni siquiera tiene la posibilidad de lesionarse, por lo que, naturalmente, no necesita esta super capacidad de curación. En este sentido, el dios en la tierra es similar. Con tal cuerpo y el poder del poder psíquico que supera a todos los seres vivos, no es una exageración decir que Linlu es un dios viviente. Linlu está muy satisfecho con su fuerza actual. Sin embargo, después de obtener una cierta comprensión del mundo de la cortina psíquica, supo que el fortalecimiento en ese lugar por sí solo no podría hacerlo tan fuerte. Después de experimentar el fortalecimiento del mundo velo, la razón por la que Linlu tiene la fuerza actual es porque ha sentado una buena base. La fuerza aparentemente ordinaria del cuerpo y la mente es la base necesaria para construir una potencia superior. Solo cuando la base es lo suficientemente fuerte puede haber futuro y potencial. Las personas con superhabilidades como Omelander y aquellas con superhabilidades no prestan atención a la mejora espiritual, por lo que no tienen ningún potencial. Además, su voluntad espiritual también tiene grandes defectos. Este punto es la debilidad que estos usuarios de superhabilidades no pueden evitar. De hecho, además de tener varias líneas de sangre y cuerpos mágicos, el superhéroe en el mundo de Marvel también tiene una fuerte voluntad personal. Si hablamos de esos superhéroes que se basan en la mutación, sus poderosas habilidades físicas provienen de la mutación de los genes y la sangre. Entonces el poder de la voluntad espiritual es la mutación genética del alma. Todo tipo de habilidades extraordinarias extraordinarias se derivan de esto. Es solo que los personajes de Komon no tienen acceso a este nivel en absoluto. Solo esos protagonistas tienen ese tratamiento, y se pone de manifiesto el poder del espíritu del cofre y la voluntad. Por lo tanto, se han convertido en superhéroes 2, 7 que son invencibles en cada batalla. Sin un fuerte poder espiritual, puede ser fuerte por un tiempo, pero no puede ser tiránico para siempre. Las personas que no son lo suficientemente fuertes y que no tienen fe no llegarán muy lejos en este mundo peligroso. Un yin y un yang se llaman Tao. La integración de cuerpo y mente puede dar nacimiento naturalmente a una habilidad poderosa y extraordinaria. Incluso ahora, Lin Lu no tiene todo tipo de fortalecimiento. Solo confiado en esta comprensión del poder de las reglas más un poderoso poder psíquico, naturalmente puede mostrar varias habilidades sobrenaturales. El alma, el corazón, lo que el corazón piensa, se convierte en realidad. Esta es la magia del poder de la mente. Varias habilidades extraordinarias, magia vudú y pociones de fortalecimiento son solo para descubrir esta poderosa energía oculta en el cuerpo humano. Si los seres humanos en este mundo no tuvieran nada que ofrecer, el grupo celestial no habría elegido a Blue Star como el principal sitio experimental. Todavía hay algo sobre el cuerpo humano de Blue Star. De lo contrario, no habría tanta gente fuerte creciendo aquí. En resumen, Lin Lu no se ha dado cuenta de que el fortalecimiento y la unidad del cuerpo y la mente son la base y la raíz indispensable. Lo que parece está determinado por la raíz. Si hay algún problema, no importa cómo cultivar y fertilizar pasado mañana, solo crecerán melones torcidos y dátiles agrietados. Capítulo 203 La verdadera ascensión psíquica Lin Lu se convirtió en un dios de la energía psíquica. En opinión de Lin Lu, usar el taoísmo para definir el reino de los siónicos no es más que los seis reinos de la mente, la habilidad, el poder siónico, el dominio, la regla y la avenida. El proceso de la práctica siónica se puede dividir en varias etapas. La primera etapa es la etapa de aprendiz, que es la etapa de piedra en bruto. En esta etapa, el maestro siónico solo tiene la habilidad de controlar la energía siónica, pero no hay una habilidad siónica real del despertar. Solo cuando la mente y el cuerpo se fortalecen y uno se da cuenta del corazón de los fuertes, puede uno ser capaz de usar hábilmente el poder del poder siónico. Esto ha llegado al segundo gran reino de los maestros siónicos, que es el reino de las habilidades. Un siónico de este nivel ha sido capaz de dominar varias técnicas siónicas con soltura. Ya se trate de habilidades, técnicas, habilidades o técnicas, en realidad hay reglas a seguir. No importa cuán competente sea un maestro siónico en la técnica, es solo una copia de lo que aprendieron sus predecesores. En primer lugar, esta técnica puede no ser adecuada para usted. Después de todo, esto es cosa de otra persona, no importa cuán poderoso sea, es imposible ser perfecto para uno mismo. En segundo lugar, siempre que se trate de un movimiento de habilidad, hay rastros a seguir, y el movimiento puede ser descifrado y contrarrestado. Si quieres superar esta debilidad, debes entrar en el reino del jardín. Solo cuando uno comprende su propio camino puede uno dar nacimiento a su propio significado espiritual. Suena más metafísico, pero según el entendimiento del Inlu, es muy simple. Antes de dominar la mente, el dominio siónico del poder y las habilidades siónicas es solo superficial. Parece que el sionicista ha dominado habilidades siónicas y siónicas muy fuertes a través de un duro entrenamiento. Todos estos poderes se aprenden por sí mismos, y son absolutamente confiables. Pero, de hecho, ni el poder siónico ni la habilidad siónica les pertenecían. De hecho, todas estas fuerzas tienen sus propios amos. Los siónicos en el nivel de habilidad solo pueden tomar prestados estos poderes como máximo y no pueden tomarlos como propios. Solo después de comprender su propia forma de energía siónica, un maestro siónico puede controlar verdaderamente esas habilidades siónicas y habilidades siónicas. Su poder psíquico y la letalidad de su habilidad psíquica también se fortalecerán enormemente en un instante, haciéndolos completamente diferentes de antes. Lo más importante es que frente a maestros siónicos de bajo nivel, pueden privarlos fácilmente de su control siónico. De hecho, comprender el verdadero significado del poder de la energía siónica es obtener una autoridad superior para controlar la energía siónica. Ahora, Gwen Stach y Derinluyo y otros Capitanes de Luz están atrapados en este reino. Sus habilidades han sido templadas y perfeccionadas, y todos son muy brillantes. Con los recursos provistos por Linlu, sus habilidades siónicas no son débiles en cantidad y calidad. Pero aún así, Linlu solo necesita usar un poco de poder psíquico para derrotarlos directamente. Después de todo, la capacidad de Linlu para controlar la energía siónica es demasiado alta. No se trata de una trascendencia técnica, sino de una trascendencia competencial. En otras palabras, es la diferencia de dimensiones. De hecho, la comprensión simple y clara de Linlu es un reino que otros sionicistas nunca podrían lograr en su vida. Incluso un maestro siónico no puede resumir el proceso de práctica del poder siónico de una manera simple y clara como Linlu. El tercer reino maestro siónico fue nombrado por Linlu como el reino de la verdad. Solo dominando la verdad de la energía psíquica se puede controlar verdaderamente la energía psíquica. Cada sionicista tiene una realidad diferente. Como resultado, se forma una avenida concianúnica. Incluso si el propósito final es el mismo, cada sionicista tiene una comprensión diferente del poder siónico. El primer reino puede considerarse como una persona común con capacidad, que no ha cumplido con la capacidad y el potencial. El segundo reino es el aprendiz siónico que ha dominado las habilidades siónicas. El tercer reino es el maestro siónico oficial que se ha dado cuenta claramente del camino de la energía siónica. Porque la constitución, la habilidad, el poder espiritual, la experiencia, etc. de cada uno son diferentes. Por lo tanto, la comprensión de la realidad y esencia de la energía siónica también es diferente. Como resultado, tienen su propia forma de energía espiritual. En el siguiente paso, serán promovidos al reino de los maestros siónicos. En ese nivel, todas las habilidades de un maestro siónico y el control sobre la energía siónica se pueden realizar a voluntad. Esta habilidad invisible y sin forma no se puede contrarrestar ni romper. De hecho, la extensión de la mente y el cuerpo es destreza y habilidad. Pero corresponde a la voluntad de la mente la autoridad exclusiva del maestro siónico. Este es un tipo de control absoluto sobre la energía siónica similar a un dominio. Es por eso que Lindu valora tanto la fuerza de la voluntad espiritual. Porque la fuerza de la voluntad espiritual corresponde a la fuerza del campo espiritual. El poder de la mente no es sólo una base indispensable, sino también un elemento esencial para manifestar y controlar la energía siónica. También es la piedra angular sobre la que los maestros siónicos construyen sus dominios. Y las superhabilidades como el grupo más fuerte de siete parecen ser poderosas, pero de hecho son sólo del segundo reino del reino de la práctica. Además, con sus corazones distorsionados y voluntades frágiles, es casi imposible comprender su propio camino, y no hay forma de convertirse en un verdadero maestro. Entonces, para estas superhabilidades, Lindu no las menosprecia. Desprecia a esta gente como gente herramienta. Lindu definitivamente tiene las calificaciones para tratar estas superhabilidades de esta manera. Porque el Lindu actual ha superado el nivel de un maestro siónico y ha entrado en el nivel de un dios. Los llamados dioses pueden entenderse como los dioses del mundo. Es decir, los dioses conocidos. Definitivamente también puede ser entendido como un dios. Significa que tiene una comprensión clara de la forma de practicar y varios el poder de las reglas. Tal existencia es casi omnisciente y omnisciente, y no es una exageración decir que es un dios. Ahora Lindu está en este reino. Este es un reino con el que un sionicista común sólo puede soñar en su vida. De hecho, la energía siónica, como energía avanzada, es difícil de controlar verdaderamente por los seres humanos. Entonces, el final de la vida de un sionicista común es el reino de un sionicista formal. La percepción de Lindu en sólo unas pocas palabras es su percepción de por vida. Si puede obtener una sugerencia de un pez gordo como Lindu antes. Incluso un recordatorio de una oración puede ahorrarles toda una vida. Esta es la llamada transmisión verdadera de una palabra. En cuanto a los maestros sionicos, la gran mayoría de los maestros sionicos están en el reino de los legendarios. Lindu pudo ascender rápidamente al nivel de un maestro sionico debido a que tomó la poderosa poción psíquica. Además, su propio poder espiritual también es lo suficientemente fuerte. Es aún más difícil atravesar el reino del dios de la energía sionica por encima del maestro sionico. En otras palabras, este no es un territorio en el que los humanos puedan poner un pie. Puede llevar decenas de miles de años producir un genio sobresaliente con una habilidad extraordinaria para comprender este reino. Incluso entonces, tomará la vida de esas personas extremadamente talentosas. Entonces, pueden ser promovidos al nivel de dioses. Y Lindu completó la metamorfosis de maestro sionico a dios sionico en menos de un año. Pudo avanzar a este reino rápidamente debido a la base de la perfecta poción de evolución de la llave dorada. Luego, Lindu fue al mundo de la cortina psíquica rodeada por el mar de energía psíquica. A partir de esto, se dio cuenta de la esencia de la ley sionica. Después de este fortalecimiento, el control y la comprensión de las reglas sionicas de Lindu se han mejorado a un nivel superior. Entonces, naturalmente entendió todo y entendió las diversas reglas del poder sionico. Ya se puede decir que tan Lindu es un verdadero dios de la energía sionica. En este reino, puede comprender algunos poderes sobrenaturales extremadamente poderosos. Al mismo tiempo, las diversas habilidades de Lindu se han fortalecido inimaginablemente. Ahora, incluso el rayo psíquico de Komwon, después de ser liberado en sus manos, puede matar instantáneamente a los principales soldados de Superman a nivel de acorazado. Los choques de energía emitidos por esos soldados de Superman con forma de monstruo no son tan poderosos como las habilidades sionicas de Lindu liberadas casualmente. Esto se debe a que Lindu tiene una idea de la esencia de todas las habilidades sionicas. Él realmente sabe lo que es y por qué es. El segundo reino de habilidades corresponde a las habilidades de los dioses. Entonces, se puede decir que un maestro sionico que ha alcanzado este nivel tiene poderes sobrenaturales, o se puede decir que tiene poderes sobrenaturales autónomos. Posteriormente, cada movimiento y estilo de 220 Lindu es completamente natural, en línea con el camino del cielo y la tierra, y puede maximizar el poder del poder sionico. El reino real del tercer reino, es decir, el reino del verdadero significado sionico, corresponde al último reino de los maestros sionicos. Es decir, el reino de Tao en legendario. Un maestro sionico en ese reino es la encarnación del poder sionico y la ley sionica. Tal existencia es básicamente un dios poderoso con infinito poder espiritual, inmortalidad e inmortalidad. Los maestros sionicos en este reino son incluso más poderosos que Dorman Weewey Sandy en el mundo de Marvel. Incluso el multiuniverso es casi como un juguete a los ojos de tal potencia. Pero por ahora, Lindu no ha encontrado la manera de avanzar a este nivel. Solo sabe que este reino es la sublimación última de la voluntad. Puede verse como la metamorfosis de la propia realidad en la realidad del mundo. Este tipo de misteriosa metamorfosis y promoción, incluso Lindu no pudo comprenderlo por completo en poco tiempo. Los seis reinos de los maestros sionicos, un paso a la vez, un paso a la vez, permiten a los sionicos pasar de los mortales a la metamorfosis de los dioses. Los seis reinos avanzan entre sí. Estos seis reinos representan los seis poderes del sionicista. Estas seis fuerzas están estrechamente relacionadas entre sí y se cuidan entre sí, y son indispensables. Y Lindu, que ha comprendido el poder de las reglas del poder psíquico, es digno incluso frente a las principales potencias del mundo Marvel. Aunque todavía está a cierta distancia de levantar el tablero de ajedrez, todavía es muy simple calcular esos jugadores de ajedrez. Aunque esos jugadores de ajedrez son todos maestros de primer nivel y todos tienen sus propias habilidades únicas, tienen la mala suerte de conocer a Lindu. Lindu dejará que sus subordinados tomen primero el Vault International Group. A continuación, Lindu hará buenos arreglos para los próximos grandes jefes. Todavía no ha ideado un plan específico. Sin embargo, el principio de Lindu no ha cambiado todo el tiempo, es decir, poner una línea larga para atrapar peces grandes. Juega con ellos primero. Capítulo 204 Contro el Polaris que recuperó su confianza en el mundo del velo psíquico, Polaris Lorna está luchando. Su delicado rostro estaba cubierto de sudor. El inexplicable poder aquí puede protegerla de los ataques de esas horribles criaturas. Es sólo el poder de esta protección, pero no puede ser el asombro que puede producir Polaris Lorna. La sensación de disuasión del alma y el instinto hizo que Lorna se sintiera sin aliento. Ella sólo podía animarse a sí misma en secreto en su corazón. Debo volverme más fuerte. Cuando supere al anciano en fuerza, que renuncie a la posición de líder. Yo, Polaris Lorna, seré la líder de los mutantes. Quiero llevar a Mutant por un camino brillante. Aunque siento pena por el anciano por pensar de esta manera, Polaris Lorna realmente no puede evitarlo. Estaba bajo demasiada presión. Esas criaturas psíquicas son realmente aterradoras. Polaris Lorna no podía soportar esta opresión invisible en absoluto. Desesperada, tuvo que usar este método para aliviar la presión antes de poder seguir adelante. En el fondo, Polaris Lorna estaba cada vez más sorprendida por la fuerza del inludo. Ser capaz de contener firmemente a un monstruo tan aterrador. ¿Qué poder y tecnología aterradores requiere esto? En este sentido, Polaris Lorna no tiene un concepto claro en absoluto, ni siquiera un concepto vago. Esta es una habilidad técnica más allá del límite de su imaginación. Confiado en la energía inquebrantable de su corazón, Polaris Lorna insistió en ir al misterioso manantial lleno de poderosa energía. Entonces, finalmente llegando al borde del manantial, Polaris Lorna vio unas letras grabadas en una piedra de material desconocido. La combinación de estas letras es el nombre en inglés del inludo. Aunque es solo un simple nombre. Pero en este tipo de lugar, junto con el inexplicable impulso entre líneas, Polaris Lorna todavía se sentía conmocionada. No pudo evitar exclamar, es un poder tan asombroso. Una superpotencia como el inludo debe poder venir aquí fácilmente. No es tan vergonzoso como yo mismo. Entonces, Polaris Lorna luchó por bajar la cabeza y comenzó a beber de esos atractivos manantiales. Polaris Lorna se fortalece tan pronto como entra el agua de manantial. Nunca había bebido un agua de manantial tan dulce. No hay duda de que este es el manantial de la vida, el manantial de la energía. De alguna manera, Polaris Lorna sintió que estaba llegando a su límite. Sabía que el tiempo que podía quedarse en este mundo se estaba acabando. Mientras aún había tiempo, Polaris Lorna comenzó a soltar su estómago y beber el agua dulce de manantial. Aunque su estado es muy pobre, su estado de ánimo es tan feliz como el agua clara de este manantial. Además, estas aguas no solo son deliciosas. Hoy, la fuerza de Polaris Lorna se ha elevado a un nivel muy fuerte. Sintió que el efecto fortalecedor de la energía siónica en el aire comenzaba a debilitarse en ella. Debido a esto, la estrella Polar Lorna llegó al agua más cruda bajo una gran presión. Al final resultó que, sus esfuerzos no fueron en vano. Justo después de que Polaris Lorna bebiera unos tragos de agua de manantial, un poder siónico más puro y poderoso se extendió por su cuerpo. Después de absorber el poder espiritual contenido en el agua de manantial, su fuerza comenzó a aumentar rápidamente nuevamente. Esto es exactamente lo que ella quería. Todo el trabajo duro y dedicación de Polaris Lorna es para este momento. En este momento se siente sumamente satisfecha y feliz. Luego, al segundo siguiente, Polaris Lorna sintió que una poderosa succión aparecía de la nada. Entonces, sintió la familiar ingravidez. Este sentimiento es muy similar a cuando llegó al mundo del velo psíquico. Polaris Lorna sabe que se le acabó el tiempo. El mecanismo aquí parece ser que cuando su espíritu se ve abrumado, activará el poder del espacio para enviarla de regreso al mundo real. La escena frente a él cambió, Polaris Lorna miró hacia arriba y se encontró de pie frente al portal de Witte. Rápidamente comprobó su propia fuerza. Después de algunos experimentos, Polaris Lorna confirmó que su capacidad para controlar la fuerza magnética ha mejorado a pasos agigantados. Polaris Lorna, mentalmente agotada, sonrió contenta. Después de beber una parte del manantial de energía del mundo velo, Polaris sintió que era al menos el doble de fuerte después de regresar. Está muy satisfecha con esta velocidad de mejora. Para Lin Ludo Polaris Lorna es considerada como un dios. Antes, siempre sintió que tenía mala suerte, por eso recordó mal el objetivo y dejó que el aterrador Lin Ludo se concentrara en ella. Pero ahora, donde está la mala suerte, este es claramente el primer premio. Ahora Polaris Lorna está llena de alegría en su corazón y Sandía no es tan fría como de costumbre. Ahora ella es como ganar un premio mayor de un millón de dólares. De hecho, la mejora de Mutantability es más gratificante para Polaris Lorna que ganar decenas de millones de dólares. Incluso si se convierte en un hombre rico, todavía no puede cambiar el estado de mutante. En ese caso, su situación no cambiaría en absoluto. Por lo tanto, se puede imaginar la emoción en el corazón de Polaris Lorna. Ahora está extremadamente agradecida de haber podido conocer a Lin Ludo. Conocer a esta figura divina fue la experiencia más afortunada y hermosa en la vida de Polaris Lorna. Por extraño que parezca, antes de conocer a Lin Ludo, Polaris Lorna nunca sintió que la apariencia de otras personas la influenciaría. Ella sabe que se ve genial. Pero, Polaris Lorna nunca se tomó en serio este asunto. Cuando los lacayos del gobierno arrestan a Mutante, no importa si eres guapo o no, e incluso se puede decir que cuanto más hermoso eres, más llamativo eres. Por lo tanto, Polaris Lorna no solo no presta atención a su propia apariencia, sino que se siente un poco molesta. Debido a esto, ella siempre tiende su cabello verde largo de negro cuando actúa sola. Aunque el cabello original de Polaris Lorna es hermoso y suave, es fácil atraer atención innecesaria. Al mismo tiempo, este cabello le recuerda todo el tiempo que es un bicho raro que no puede ser tolerado en este mundo. A Polaris Lorna no le gustó la sensación. Luego, Lin Ludo le enseñó severamente. A pesar de esto, Polaris Ludo no tiene ningún sentimiento de odio o disgusto por Lin Ludo. Por un lado, la fuerza del oponente es demasiado aterradora, ella es condescendiente y tiene miedo, y no se atreve a generar odio en absoluto. Era la primera vez que Polaris Lorna sabía que al enfrentarse a un enemigo absolutamente poderoso, ni siquiera se atrevía a tener odio. Por otro lado, el temperamento y la apariencia de Lin Ludo son demasiado buenos. Ese tipo de apariencia es simplemente una especie de habilidad mutante, lo que hace que la gente no pueda odiarla en absoluto. Al pensar en esto, las mejillas de Polaris Lorna se sonrojaron levemente y sus ojos se humedecieron. Murmuró para sí misma. ¿Qué es un hombre tan guapo? Entonces, Polaris Lorna miró la falda de la sirvienta que tanto le había disgustado antes. Instantáneamente sintió que el vestido no era tan molesto, era bastante hermoso. Recuperando su confianza, enderezó su pecho y caminó hacia la oficina de Lin Ludo. Antes de llegar a la oficina, Polaris Lorna quiso abrir la puerta y entrar. Pero pensando en la enseñanza de la reina blanca para él y la poderosa fuerza de Lin Ludo, definitivamente hay un rico retorno del mundo de la cortina psíquica. Finalmente, Polaris Lorna tocó obedientemente la puerta y dijo avergonzada, Maestro, volví. Ahora ella está completamente metida en el papel de sirvienta. Después de obtener el consentimiento de Lin Ludo, Polaris Lorna abrió la puerta y entró. En este momento, Lin Ludo levantó la cabeza y miró a Polaris Lorna, que parecía cansada pero no podía ocultar su emoción. Él sonrió levemente. Lin Ludo pudo ver que Polaris Lorna había ganado mucho en el mundo de la cortina psíquica. Es solo que el aumento de fuerza de Polaris Lorna parece enorme para el oponente. Pero en opinión de Lin Ludo, no hay mucha diferencia. Todavía es un poco difícil distinguir la brecha de fuerza entre las hormigas comunes y las hormigas fuertes. En este momento, Polaris Lorna miró a Lin Ludo con una expectativa inexplicable. Pero pensando en la formidable fuerza del oponente, no se atrevió a ser demasiado presuntuosa, por lo que rápidamente bajó la cabeza y agradeció sinceramente. Gracias por darme esta oportunidad de volverme más fuerte. Definitivamente voy a devolver este favor. Mirando a la Polaris de ojos ardientes y algo temerosa, Lin Ludo dijo con una sonrisa. El mundo de la cortina psíquica solo ha alcanzado su potencial. La gente común no obtendrá una mejora tan grande cuando ingrese. Si quieres devolverme el favor, es muy simple, solo ayúdame a prestar atención al Butter International Group. Se puede ver que mientras no se enfrente a sí mismo, la capacidad de soportar de Polaris Lorna sigue siendo muy fuerte. El mundo de la cortina psíquica no es tan simple. Incluso si los débiles tienen esa oportunidad, solo se contentarán con el statu quo y dejarán de avanzar. La fuerza de Polaris Lorna ha mejorado mucho, lo que demuestra que la otra parte es lo suficientemente valiente como para explorar y ha penetrado en el mundo de la cortina psíquica. Frente a esas criaturas psíquicas, él puede persistir hasta el final, este coraje es encomiable. Después de todo, el himno de la humanidad, de la promesa, es el himno de la valentía. Como jefe calificado, naturalmente mostrará su debido valor a su pequeña sirvienta. El valor es encomiable, así que comienza desde este aspecto y continúa cultivándote. El primer paso es pedirle a Polaris Lorna que asuma más responsabilidades y trabaje duro por un breya y por ella misma. Por lo tanto, Lin Ludo está listo para agregar más cargas a Polaris Lorna. Es fácil. Polaris Lorna parecía confiada y animada. Sin entrar en el mundo del velo siónico, está a la par de Omelander. Ahora que su fuerza se ha vuelto mucho más fuerte, un simple Omelander no es motivo de preocupación. Desde el punto de vista de Polaris Lorna, mientras el líder de los Super 7 muera, estas super habilidades no podrán hacer olas. Después de lidiar con estos superpoderes, Battle International Group no es más que una empresa de corretaje de entretenimiento común. Querer limpiar un grupo tan inaceptable no es poca cosa para el Palaguas. Mirando a la confiada Polaris Lorna, Lin Ludo recordó amablemente. Esta tarea no es tan simple como crees. Que Battle International Group no es tan simple como parece en la superficie. Esos superpoderes realmente no representan una amenaza para ti ahora. Pero Battle International Group tiene otra carta. Al escuchar el recordatorio de Lin Ludo, Polaris Lorna estaba llena de dudas, como si no lo creyera del todo capítulo 205 Soldados de Superman fuera de control, un futuro aterrador al ver la expresión de Polaris Lorna de no leo lo suficiente, no me mientas, Lin Ludo sonrió levemente. Luego, se levantó y extendió su mano derecha a Polaris Lorna. Todavía es la forma antigua, lo sabrás después de experimentarlo tú mismo. Al ver caer la palma de Lin Ludo Ruyu, Polaris Lorna inmediatamente quiso esquivar. Pero inmediatamente pensó en la fuerza aterradora de Lin Ludo. Si las personas quieren tratar consigo mismas, no necesitan hacerlo en absoluto. En comparación con antes, la fuerza de Polaris Lorna de hecho se ha mejorado de manera estremecedora. Pero aún así, cuando se enfrentaba a Lin Ludo, todavía no tenía la confianza para derrotar a Lin Ludo. Si es así, ¿cuál es la diferencia entre ocultar y no ocultar? Además, Polaris Lorna acaba de obtener un gran beneficio de Lin Ludo. Para Lin Ludo, era difícil para ella sentir más resistencia. Si la gente realmente quiere tratar consigo misma, hágalo directamente, sin tanto problema. Es aún más imposible, darte un beneficio tan grande primero. A menos que Lin Ludo quiera criar sus propios cerdos, los engordará antes de matarlos. Es imposible pensar en eso. Por lo tanto, Polaris Lorna finalmente se encogió y luego dejó que la palma de Lin Ludo le diera una palmadita en la cabeza. Lin Ludo no tiene tantas ideas misceláneas como Polaris Lorna. Desde que su fuerza era invencible y su poder se desarrolló a un nivel tan alto, básicamente estuvo rodeado de buenas personas. Incluso si esas personas realmente tienen malos pensamientos sobre su paraguas, no se atreven a mostrarlo. Lin Ludo ve que no hay diferencia entre las personas buenas y malas. A sus ojos, sólo hay diferencias entre la gente herramienta y las hormigas. Atrévete a interponerte en el camino, atropella a la muerte directamente y toma lo que es valioso para tu propio uso. Es así de simple, no necesita preocuparse por lo que estas 590 personas piensan de sí mismas o lo que piensan en sus corazones. Porque eso realmente no importa en absoluto. Destruirte, que rey está contigo. Así es como trabaja Lin Ludo. Pronto, la gran mano de Lin Ludo aterrizó en el mechón de cabello brillante de Green. Lin Ludo también comentó en su corazón. Se siente bien, muy suave, sin coletas dobles, mala crítica. Ahora no tiene otros pensamientos. Además, el movimiento de Lin Ludo es no aprovecharlo. Iba a mostrarle a Polaris Lorna algo bueno con la ayuda del poder psíquico. No es imposible usar la transmisión síónica directamente, pero el cerebro humano es un órgano muy delicado. Aunque es imposible que los cambios de humor fuertes arruinen el flujo de información síónica transmitida por Lin Ludo, es posible suicidarse. Por lo tanto, Lin Ludo presionó deliberadamente la pequeña cabeza de Polaris Lorna con la palma de su mano para facilitar algunas operaciones delicadas. Polaris Lorna sabía que si Lin Ludo ejercía un poco de fuerza ahora, lo matarían en el acto. Aunque su capacidad para controlar el magnetismo se ha elevado hasta casi alcanzar la fuerza de su anciano padre, todavía es muy débil cuando se enfrenta a Lin Ludo. Pero lo raro es que ahora Polaris Lorna está muy tranquila y a gusto. Lin Ludo fue el primer hombre fuerte que mostró gran amabilidad con ella además de Magneto. Polaris Lorna se conmovió. Más importante aún, la oportunidad brindada por la otra parte mejoró enormemente su habilidad mutante. Cuando el Gen X les otorgó una poderosa habilidad extraordinaria, también grabó la creencia de volverse más fuertes y buscar una habilidad más fuerte en su sangre y alma. En cuanto al mundo de la cortina psíquica que Lin Ludo ha dominado, el valor es demasiado grande. El atractivo y la importancia de este mundo mágico para mutantes evidente, ciave. Mientras Lin Ludo lo use un poco, puede reclutar innumerables mutantes poderosos. Por lo tanto, Polaris Lorna sabía que este favor era muy importante y no podía devolverlo. En pocas palabras, Lin dio demasiado. Ahora, Polaris Lorna está realmente del lado de Lin Ludo. Mientras pensaba, una gran cantidad de recuerdos inundaron repentinamente la mente de Polaris Lorna. Por el momento, Lin Ludo le mostró a Polaris una parte del futuro usando la energía de Gion. Esta es una posibilidad de infinitas posibilidades. Definitivamente también una línea de tiempo en la que Lin Ludo no se involucró. Quería estimular el potencial de Polaris Lorna a través de estos clips. La fuerza de la Polaris Lorna actual ha mejorado mucho, pero de hecho está lejos de ser suficiente. Entonces, la sirvienta estaba un poco a la deriva otra vez. Lin Ludo tuvo que presionarla un poco para que se diera cuenta de la realidad. De hecho, en el mundo Marvel, la fuerza nunca es suficiente. Thanos, Kande con Kedor son solo pediatría. Todavía hay muchas personas fuertes por encima de ellos, e incluso hay cinco dioses en el nivel de múltiples universos. El agua en el mundo de Marvel no suele ser profunda. Lin Ludo ahora tiene el poder de las deidades de todos modos, por lo que es normal que se proclame rey Dios en algunos planetas con tecnología atrasada. Pero incluso este tipo de él no puede jugar bien cuando se enfrenta a gigantes de múltiples universos. Sin embargo, Lin Ludo no tiene prisa. El poder siónico divino es solo una de sus muchas cartas de triunfo. Si este desarrollo continúa, Lin Ludo mejorará de manera integral y no habrá deficiencias en todos los aspectos. Al final, logrará su singular camino hacia la omnipotencia, que es también el camino hacia la divinidad a través de la ascensión genética. En este momento, los ojos de Polaris Lorna estaban apagados, su rostro estaba pálido, su delicado cuerpo y su cerebro temblaban. Porque vio el clip pasado por Lin Ludo. Instintivamente, Polaris Lorna sabe que no se trata de alucinaciones ni de imágenes fabricadas, sino de cosas que realmente sucederán en el futuro. En la pantalla del futuro, vio innumerables y poderosos soldados sobrehumanos descendiendo sobre la ciudad. Cada una de estas personas tiene un poder de lucha inimaginable. Al mismo tiempo, Polaris Lorna ve claramente que estas clases de Superman llevan el logo de Vault International al grupo en ellas. Incluso si solo estuviera viendo los fragmentos del futuro, todavía podía sentir el aura aterradora que emanaba de esos superhumanos. Fue un horror espeluznante y escalofriante. Polaris Lorna instintivamente sintió que algo andaba mal cuando vio a estos soldados sobrehumanos. Aunque no sabía qué iban a hacer estos supersoldados o qué tan fuertes eran, y solo estaba mirando indirectamente. Pero por alguna razón, Polaris Lorna estaba aterrorizada desde el fondo de su corazón. Al mismo tiempo, instintivamente siente repugnancia y odio por estos supersoldados humanos. Este tipo de odio es casi el mismo que enfrentar a los villanos que persiguieron a Mutant. Sin embargo, Polaris Lorna está viendo a estos soldados sobrehumanos por primera vez. Además, ella no vio a estas personas directamente. ¿Por qué odia tanto a estos soldados sobrehumanos? Pronto, Polaris Lorna supo la respuesta. En el segundo siguiente, esos soldados sobrehumanos en la imagen mostraron sonrisas salvajes y crueles. Sus ojos emitieron deslumbrantes luces azules e intensos rayos de energía cayeron sobre la ciudad. Inumerables clases de superman aterradoras, ataques indiscriminadamente horribles contra todos en la ciudad. Además de los rayos de energía, también atacan con puños y pies. Sus movimientos son muy simples, no hay efectos de luz y sonido magníficos, y no son tan variados como Mutant Ability. Sin embargo, cuando estos soldados superhumanos golpearon el suelo con cara golpe y pie, destruyeron todo en un instante. Esos puños aparentemente comunes contenían un poder destructivo que era incluso más aterrador que un misil intercontinental. En el punto donde aterrizó el ataque, el suelo se derrumbó y todos los edificios y seres humanos se convirtieron instantáneamente en cenizas y fueron completamente destruidos. Al mismo tiempo, todos los ataques Kaendoujin desencadena una onda de choque aterradora. Shokuabe se extendió por toda la ciudad. Todo lo que Shokuabe toca en el camino, ya sea acero o carne y hueso, se convierte en polvo. Tantos supermanes parecidos a monstruos dispararon al mismo tiempo, causando un poder destructivo a un nivel inimaginable, incluso nada menos que las armas nucleares. Bajo un ataque tan aterrador, estos soldados sobrehumanos destruyeron la ciudad en un instante. Mirando la ciudad humana que fue arrasada en un instante, mirando la montaña de cadáveres y el mar de sangre que era más aterrador que el infierno, Polaris Lorna tembló por completo. No es de extrañar que sintiera que algo andaba mal con estos soldados sobrehumanos. Esto ya no es un problema con commons y mutants. Es una cuestión de hombre y monstruo. Estos soldados sobrehumanos solo tienen forma humana. Pero Neri, definitivamente no son humanos. Estos son demonios en piel humana, monstruos sedientos de sangre, locos poderosos y enemigos de toda la vida. En este momento, Polaris Lorna estaba absolutamente convencida de que estos tipos eran sus enemigos. Este es un hecho indiscutible. El conflicto entre la gente común y el mutante aún puede resolverse. El deseo del profesor X de dejar que la gente común y los mutantes convivan es ingenuo, pero también existe la posibilidad de sonreír. Pero es absolutamente imposible que los humanos y estos monstruos coexistan. Debe haber un ganador entre los dos bandos. El que pierde debe morir. Estos monstruos son enemigos no solo de la gente común sino de toda la humanidad. Esta es la batalla que determina la supervivencia de la humanidad. Conmocionado y aterrorizado, Polaris se dio cuenta del poder aterrador y la amenaza de estos monstruos. Ella le preguntó a Lin Ludo. ¿Quiénes son esos horribles monstruos? ¿Qué es este terrible futuro? Todo esto no es cierto, ¿verdad? Por el momento, Polaris Lorna solo espera que todo sea falso. Un futuro tan terrible no sucederá. De lo contrario no podía dormir bien. Mirando a Polaris Lorna, cuyos ojos estaban llenos de sorpresa y expectativa, Lin Ludo dijo con calma. Desafortunadamente, eso es cierto. Si continuamos desarrollándonos así, ese tipo de futuro definitivamente sucederá. Después de escuchar las palabras de Lin Ludo, Polaris Lorna parecía desesperada y murmuró con pánico. ¿Cómo puede ser esto? ¿Monstruos tan poderosos no pueden aparecer de la nada, de dónde vienen? Lin Ludo respondió. Esos son soldados de Superman fabricados por Boat International. Como dije, Battle International Group no es tan simple. Hace un tiempo, cuando Battle Company recibió parte de la herencia tecnológica del Tercer Reich, hizo algunos descubrimientos sorprendentes. Así, desarrollaron el quinto compuesto. Los siete más fuertes y otras super habilidades son el resultado del compuesto 5. Los soldados de Superman que ve son los de habilidad más avanzada. Capítulo 206. El paraguas protege el mundo humano según la explicación de Lin Ludo. Pero, Polaris Lorna todavía tiene muchos acertijos. Ella preguntó con desconfianza. ¿Por qué esos soldados de Superman hicieron cosas tan horribles? ¿Están todos locos? ¿Le importa debate el International Group? Creo que Omelander es bastante alegre y amable, no como ese tipo de persona. Hablando de eso, Omelander causó una buena impresión en Polaris Lorna. La razón principal es que el superhéroe más fuerte no parece tener mucha malicia hacia Mutant. Eres tan preciso. Lin Ludo se burló sin palabras y luego le enseñó a Polaris Lorna. Ni siquiera lo pienses, ¿quién sería una buena persona para hacer una puñalada por la espalda? No creas que Omelander parece estar ayudándote, Mutante, solo piensa que este tipo es un buen tipo. Si ese tipo es realmente tan bueno y recto, entonces serás el primero en matar. Porque su antiguo club es Battle International Group. Aunque las superhabilidades no están completamente del lado humano, están en competencia directa contigo. Además, ¿has olvidado que tú eres el villano? ¿Quién puede conspirar y cooperar con villanos como tú? ¿No crees que Omelander desprecia a Mutant? Eso es porque este tipo menosprecia a todos menos a sí mismo. Tanto si eres un mutante, un común o un extraterrestre, en su opinión, no eres un ser humano, sino basura. ¿Ahora puedes entender el problema de estos usuarios de superhabilidades? De hecho, si realmente quieres decirlo, Polaris Lorna no es una villana y Battle International Group no es un buen pájaro. En cuanto a las Fuerzas Armadas Federales, solo se puede decir que lo contrario es bueno. Pero esta también es la opinión del propio Lin Ludo. A los ojos del público en general, Polaris Lorna es una verdadera criminal. El Ejército Federal y el Battle International Group son las encarnaciones de la justicia. Ni modo, quien hizo Mutant no tiene su propio canal de voz. El Ejército Federal y el Battle International Group tienen un fuerte departamento de relaciones públicas. Incluso si han cometido innumerables crímenes de sangre, pueden ser embellecidos como la encarnación de la justicia. El poder de la opinión pública está aquí. Además, Lin Ludo entiende los pensamientos de estos cabrones arrogantes. Realmente pueden pensar que están del lado del axioma y tienen la verdad y todo. Desafiantes, engreídos, hipócritas y crueles, este es su verdadero rostro. Lo que anunciaron como mi corazón y mis obras son tan claros como un espejo, y todo lo que hago es justo es en realidad solo un hermoso eslogan. Si realmente quieres creer estas tonterías, entonces shi leci. Esta es la clásica democracia liberal de un hermoso país. Definitivamente tienes la libertad y el derecho de no ponerte del lado del hermoso país. Pero nuestro hermoso país también tiene su propia libertad y democracia, es decir, los que no están de nuestro lado están contra nosotros. Luego, los militares federales enviarán a obligar a esas personas a hacerse a un lado. En cuanto a aquellos que se atreven a resistir, definitivamente son la encarnación del mal, los villanos que se oponen a la libertad y la democracia. La llamada justicia no es más que la justicia del hermoso país mismo. En cuanto a la democracia liberal, es una tapadera hipócrita de la hegemonía. En este sentido, el comentario del hindúo es que para ser una perra, debes establecer un arco conmemorativo. En el caso de Omelander, es cierto que no hay discriminación racial. Debido a que este bebé gigante discrimina a todos, a los ojos de Omelander, todos los demás son basura. Polaris Lorna, sin saberlo, trabajando con alguien como Omelander, es equivalente a robarle a un tigre. Afortunadamente, el plan anterior de Polaris de enfrentar a un Breya y Boat International no funcionó. De lo contrario, Omelander sería el primero en vender el Polaris Lorna. Después de que el hindúo le hiciera click, Polaris Lorna reaccionó. Solo entonces se dio cuenta de que, aunque pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Pero a los ojos de los demás, él y la organización de resistencia mutante son los villanos. Ya sabes, los medios de comunicación han calificado a Omelander como un santo. ¿Cómo podría un personaje así cooperar en secreto con los criminales? Polaris Lorna estaba tan emocionada. Ella pensó que el plan era un éxito, así que no pensó en ello. Ahora que el hindúo la toca, Polaris Lorna se da cuenta de que todavía es joven. Ahora que lo pienso, había algo muy mal con ese Omelander. En ese momento, Polaris Lorna se alegró de no seguir cooperando con Omelander. Si ella coopera con tal cosa sin saber nada, realmente significa que ni siquiera sabes cómo moriste. Al pensar en esto, Polaris Lorna se calmó y comenzó a pensar en el significado oculto de las palabras del hindúo. Claramente, Omelander tiene dos caras, y el tipo no está del todo bien. Además, Omelander también es el jefe de los siete más fuertes. El jefe es así, entonces, ¿a dónde pueden ir los subordinados? Pensando en el caso anterior de heridas en la locomotora, Polaris Lorna determinó que estas personas tienen problemas con las superhabilidades. Además, Butter International Group ha estado ayudando a encubrir el crimen y actuando como cómplice. En otras palabras, Butter International Group y Superhability son un miedo de serpientes y ratas. Parece que lo que Lin Luro quiere expresar es que estos superpoderes no son normales. Lin Luro también dijo que estas personas estaban hechas de la sangre secundaria de Wharton, es decir, el compuesto no. 5. Entonces también se puede adivinar que el soldado de Superman que tomó la sangre de Wharton también puede tener un gran problema. Esto explica por qué estos soldados de Superman se salen de control en el futuro. Luego, Polaris Lorna le contó a Lin Luro su razonamiento. Cuando terminó, también preguntó, ¿es cierto que nadie sancionó al Grupo Internacional del Agua? Han hecho tantas cosas malas. Lin Luro dijo con calma. Tus conjeturas son todas ciertas. Fueron las acciones de Vault International Group las que causaron que esos superman se salieran de control. Esas clases de Superman que han sufrido la transformación de la sangre de Walter son simplemente difíciles de controlar. Y la sangre de Walter es la sangre de un dios poderoso. Llevar el poder de las deidades en un cuerpo mortal tiene un precio. Nuestro paraguas tiene la fuerza para limitar el Battle International Group. Solo que ahora, poderosos enemigos más allá del cielo estrellado están mirando a nuestra estrella azul. No tengo tiempo para ocuparme de vuestros pequeños problemas internos de seres humanos. La línea de tiempo que Lin Luro acaba de mostrarle a Polaris Lorna es la situación en la que no se ha disparado el paraguas. Para ser honesto, Lin Luro ni menospreció ni se preocupó por la lucha de perros contra perros entre la Federación y Battle International Group. Siempre y cuando no interfiera con sus planes y amenace al personal del paraguas. En términos generales, Lin Luro simplemente los dejó tirar. Como ha dicho antes, ahora se centra en el panorama general. Battle International Group cree que ha dominado un arma milagrosa que puede anular a todos los seres vivos. Entonces, comienzan a hincharse, lo que conduce al desastre. A Lin Luro no le importaba esto. Debido a que piensan que son soldados invencibles de Superman, no son los oponentes de las tropas de Luz y Blackwatch en absoluto. Estos pequeños papeles no valían su tiempo en absoluto. Sin embargo, Lin Luro realmente no quería matar y causar un desastre mundial. Por lo tanto, ha mantenido un perfil bajo. Esto ahorra tiempo y fuerza. Además, Lin Luro no es como limpiar el desorden dejado por el gobierno federal, dejar que tengan dolor de cabeza. Si desea que se despache el paraguas, debe tener suficientes beneficios. Polaris Lorna entendió mal lo que quería decir Lin Luro. Abrió mucho sus ojos brillantes y dijo con preocupación en su rostro. ¿Son esos asgardianos? ¿Son geniales? No estás en peligro, ¿verdad? Polaris Lorna todavía sabe algo sobre los principales eventos del mundo, especialmente algunos eventos ocultos. En particular, está lista para calcular el paraguas. Entonces, en el tiempo anterior, Polaris Lorna se enteró de que el grupo Umbrella repelió la invasión de los malvados Asgards. Pero Polaris Lorna en ese momento pensó que solo era legendario. No creía que el grupo Umbrella tuviera la fuerza para derrotar a los alienígenas. Además, ¿cómo puede un empresario, un grupo empresarial volver atrás y hacer cosas buenas? Por lo tanto, Polaris en ese momento solo sonrió con desdén y no le importó en absoluto. Ella pensó que todo era una promoción comercial engañosa. Sin embargo, después de experimentar personalmente el poder del mundo de la cortina espiritual, Polaris Lorna no tiene dudas sobre todo esto. La mejora del mundo de la cortina espiritual le ha dado un cambio completamente nuevo. Con una fuerza tan poderosa y una tecnología sin precedentes, el grupo Umbrella definitivamente tiene la capacidad de derrotar a los alienígenas. Polaris Lorna ahora es una gran admiradora de Linludo. Después de todo, Linludo le dio una oportunidad tan buena que no es exagerado decir que es la gracia de la reinvención. Sin saberlo, la opinión de Polaris Lorna sobre Linludo ha cambiado sutilmente. Entonces, tan pronto como escuchó sobre extraterrestres, comenzó a preocuparse por la seguridad de Linludo. Aunque Polaris sabía muy bien que no debería haber nadie en este planeta que pueda lidiar con Linludo. Sin embargo, ella todavía no podía evitar estar preocupada. Al notar el cambio en la expresión de Polaris, Linludo dijo con calma. No te preocupes, incluso si este mundo perece, estaré bien. No tienes que preocuparte por mí. Después de escuchar las palabras de Linludo, Polaris se sonrojó un poco y bajó la cabeza. Polaris Lorna sonrojó su cara bonita. Los ojos de la belleza frente a ella fluyen, llenos de sentimientos amorosos, labios rojos y dientes blancos, como una rosa delicada, muy hermosa. Nadie hubiera imaginado que Polaris, quien siempre ha mostrado una imagen muy fría, tiene un lado tan hermoso y delicioso. Sin embargo, solo Linludo está calificado para apreciar esta belleza única. En este momento, Polaris Lorna pensó en el asunto al que había prestado atención antes y dijo en voz baja, Si sirvo el paraguas, ¿qué pasa con mis compañeros? Todo este tiempo, estuvo prácticamente sola. Por lo tanto, está acostumbrada a hacer todo sola. Incluso a las órdenes de Magneto, Polaris Lorna de veces no obedece. Por ejemplo, se le ocurrió el plan de iniciar una guerra entre las dos principales empresas esta vez. Después de formular el plan, Polaris Lorna tomó medidas activas sin obtener el consentimiento de Magneto en absoluto. Ella tiene sus propias ideas. Ella también está acostumbrada de guardar estos pensamientos en su corazón. Normalmente, Lorna no habría compartido estos pensamientos con Magneto. Estos años de experiencia han creado el Polaris actual. Por lo tanto, incluso si se trata de su propia hermana Wanda, siempre que no sea igual a ella misma, Polaris Lorna puede cortar de manera resuelta y directa. Pero no sé cuándo, este hábito que se ha desarrollado durante más de diez años se ha vuelto diferente. Ahora, Lu ha comenzado a depender y confiar inconscientemente en Lin Ludo. Esto era inimaginable antes, y Lorna misma no estaba al tanto de este cambio. Capítulo 207 Infierno Mutante Al escuchar que Polaris Lorna todavía estaba preocupada por esos mutantes inútiles, Lin Ludo se encogió de hombros con desdén. Dijo casualmente, ya que no puedes cuidarlo, déjalos morir, es un gran problema. Un grupo de cabrones, que son débiles y no tienen conocimiento de sí mismos, que vivan o mueran. Los reclutas de Magneto aquí son todos criminales violentos. Estos mutantes están cegados por el odio. Algunos simplemente no están satisfechos con el statu quo y quieren confiar en ability para salir adelante. Es solo que lo que quieren no coincide en absoluto con habilidad. Estas personas no son originalmente buenas personas. Atribuyen su desgracia a la opresión racial. De hecho, en términos de lo que han hecho, no es exagerado decir que la muerte tiene más que riquezas. Reemplace a esos mutantes con comunes y morirán más rápido. Lin Ludo ni siquiera quiere este grupo de cosas gratis. Polaris parecía incrédulo, pero son de nuestra clase. Hasta ahora, Polaris Lorna considera que Lin Ludo es uno de ellos. De lo contrario, es imposible explicar por qué Lin Ludo es tan fuerte. Y el oponente también tiene instalaciones que pueden mejorar la habilidad mutante. Este no es un mutante incondicional. ¿Entonces? Lin Ludo miró con desaprobación, ¿no son esos cabrones que atraen sin sentido el odio también mutantes, y la basura de 460 también son dignos de ser miembros de tu clan? Pero, Polaris Lorna vaciló. Después de todo, era la idea en la que había insistido durante tanto tiempo. Siguiendo a Magneto durante tanto tiempo, Polaris Lorna estuvo profundamente influenciada por este Eagle Mutant. Como mínimo, siente la responsabilidad de llevar a Mutant por un camino mejor. Al ver que Lorna aún dudaba, Lin Ludo continuó. He dicho hace mucho tiempo que el paraguas está relacionado con el destino de todos los seres humanos. Comparado con el destino de todos los seres humanos, la contradicción entre Mutant y Common People es sólo un pequeño problema. Todos los seres humanos a los que se refiere Lin Ludo no son sólo los de Blue Star, sino que incluyen a todos los seres humanos en el universo múltiple. Esta es la verdadera comunidad de futuro compartido de la humanidad. Tengo que decir que este nombre es muy ruidoso y puede engañar a la gente. Lin Ludo no sólo quiere aplastar a todos los seres en términos de fuerza. De nombre, también quiere ocupar firmemente la justicia. Al igual que ahora, incluso los enemigos del paraguas tienen que admirar a Lin Ludo como hombre, pensando que es el salvador de toda la humanidad. En cuanto a la verdad, sólo Lin Ludo lo sabe. Entonces no podemos hacer nada, ¿verdad? La expresión de Lorna todavía estaba un poco enredada. Los hábitos desarrollados a lo largo de los años no son algo que pueda eliminarse simplemente soltándolos. Lin Ludo se dijo a sí mismo. Ya tengo una manera de hacer que Mutant realmente se eleve, sólo mírame actuar. Algunos de los pensamientos anteriores se le pueden decir a Polaris Lorna. Definitivamente estas ideas funcionan, es sólo que no cree que Polaris Lorna pueda hacer mucho. Lin Ludo tampoco es optimista sobre el futuro de Mutant. El potencial de Mutant es fuerte, pero el número es demasiado pequeño. Y los dos líderes actuaron de forma demasiado extrema. Uno es demasiado radical y el otro es demasiado conservador. Junto con el mundo de Marvel, siempre ha habido una lucha entre dioses y dioses. Por lo tanto, Mutant también tiene potencial. Lin Ludo va a ver cómo se comportan estos mutantes. Si Magneto y el Profesor X pueden despertarse a tiempo, den la espalda al lado oscuro y vuélvanse hacia el paraguas. A Lin Ludo no le importó darle a Mutant un poco de espacio para vivir. Sin embargo, sabía que estas dos personas tenían habilidades extraordinarias, pero también eran extremadamente tercos. Salvo algún cambio importante, es difícil cambiar la forma de pensar de estos dos poderosos jefes mutantes. Lin Ludo no tomará la iniciativa de cambiar nada. Por parte de Mutant, él simplemente arregló las cosas de manera casual. De todos modos, incluso si no hace nada, Mutant declinará. En ese momento, Lin Ludo naturalmente obtendrá esas poderosas y raras muestras de mutantes. Si estas personas realmente pueden bajar la cara, eligen refugiarse en el paraguas. Bueno, Lin Ludo tampoco los rechazará. Pero el enfoque de su próximo plan definitivamente no es el lado de Mutant. No hay manera, hay demasiadas cosas buenas en el mundo de Marvel y es imposible elegirlas. Lin Ludo solo podía renunciar a algunos recursos de mal gusto. ¿En serio, cuál es la solución? Lorna era muy curiosa. Muchos mutantes han pensado en este problema. Entre ellos se encuentran hombres sabios como el profesor Decimo. Pero está claro que incluso el mutante más inteligente no lo ha descubierto. No hay solución para el dilema que enfrenta Mutant. Varios mutantes poderosos de Magneto son conscientes de que se acerca el final de los mutantes. Entonces, Magneto declaró la guerra a la sociedad humana como un loco. Pensó que solo al derrotar por completo el orden de la sociedad humana, el destino desesperado de los mutantes podría marcar el comienzo de un punto de inflexión. Incluso estos dos mutantes más fuertes no pueden resolver el problema del mutante. Polaris Lorna, naturalmente, no podía pensar en una buena manera. Realmente no está de acuerdo con el enfoque de su padre Magneto. Es solo que el enfoque de Magneto es al menos un poco más fácil de aceptar que el enfoque del profesor Decimo. Polaris Lorna realmente no podía sonreír a quienes lo perseguían. Prefiere luchar hasta la muerte que reconciliarse con sus enemigos. Por lo tanto, Polaris Lorna tenía mucha curiosidad acerca de qué buena idea tuvo Lin Ludo. Lin Ludo sonrió y dijo. Puedes crear un perfil como Omelander. Por ejemplo, no eres el único que ha perdido a un ser querido, y no eres el único al que le sangra el corazón. Hay mucha gente por ahí que también ha perdido el mundo entero, así que anímate. Odias este mundo, pero aún así decides salvar a otros por ti mismo. Sabes que nunca podrás realizar tus sueños con solo usar ropa elegante y golpear a algunos punks, y hay un sinfín de criminales para atrapar. Así que eliges ser la encarnación de la oscuridad, ya no le temes a la oscuridad, eliges abrazar el miedo a la oscuridad. Te has convertido en una espada en la oscuridad, te has convertido en una pesadilla para los criminales y te has convertido en un símbolo de toda la ciudad. Entonces, puedes convertirte en un vocero de la justicia. En este momento, si dices que Mutant es blanco, entonces es blanco. Entonces, Polaris Lorna, para salvar a Mutant, conviértete en un superhéroe. Esta es realmente una buena idea y puede resolver el problema de manera efectiva. Es demasiado difícil de implementar. El diseño de personajes elegido por Lin Lugo también es muy clásico. Este es el diseño de personajes del abuelo en el mundo de CD al lado. Como héroe civil, Batman puede atraer a innumerables fanáticos en los cómics. Basta mostrar que esta imagen está muy arraigada en el corazón de la gente. Polaris Lorna frunció el ceño y sacudió la cabeza. No tengo esta habilidad. Y este tipo de diseño de personajes suena repugnante, como un lunático. No puedo hacerlo. Aunque realmente quiere cambiar el destino de Mutant, también es muy consciente de sí misma. Dejar que Polaris Lorna pelee puede. Ella realmente no puede hacer este tipo de cosas. En otras palabras, Polaris Lorna eligió el lado de Magneto. Aparte del cariño familiar, simplemente no quiero agachar la cabeza. La razón por la que bajó su orgullosa cabeza hacia Lin Lugo fue porque él dio demasiado. Lin Lugo respondió con una sonrisa. De hecho, es difícil, pero es difícil. ¿Has olvidado el futuro que viste? El recordatorio de Lin Lugo hizo que Polaris Lorna pensara en el infierno en la tierra donde la sangre fluía como un río. Esos recuerdos eran realmente terribles, demasiado aterradores, por lo que instintivamente no quería recordarlos. Pensando en eso ahora, Polaris Lorna todavía está sorprendida por la fuerza aterradora de esos soldados de Superman. Superman, hecho de la sangre de Walter, da bastante miedo. Incluso a la bien informada Polaris Lorna le resultó difícil de superar. No mires que su fuerza actual ha mejorado mucho, pero después de todo, solo tiene una. Los soldados tipo Superman que recuerdo están en grupos. Polaris Lorna definitivamente sabe la verdad de que dos puños no pueden vencer a cuatro manos. Además, hay potencias aterradoras entre estos soldados de Superman. El personaje principal entre ellos solo es más fuerte que su padre Magneto. Suelen distinguir la fuerza de los soldados de Superman por carros y acorazados. Incluso el Walter Superman con el nivel de tanque más bajo tiene un poder de combate aterrador que puede destruir fácilmente varios tanques pesados. Estos soldados de Superman son como sus nombres, sus cuerpos son como el acero, son tanques pesados humanoides. Sin embargo, poseen mucha más flexibilidad y una movilidad formidable. Debido a esto, incluso las unidades de tanques no pueden hacerles nada a estos soldados de Superman de nivel de tanque, e incluso pueden ser destruidos a su vez. Frente a estos soldados fortalecedores de Superman, las tropas modernas estarán muy limitadas. Los soldados de Superman a nivel de carro son solo la base de las tropas de Superman, son soldados misceláneos. Los soldados de Superman de la clase de acorazados tienen la fuerza para aplastar a los soldados de carros de Superman. El Superman de clase destructor y clase de acorazados sobre el carro Superman es aún más aterrador. Representa la fuerza absoluta y el terrorífico poder destructivo. Cada Superman de clase acorazado es un desastre natural humanoide, que rompe el calentario en un grado asombroso. El Walter Superman de clase destructor puede incluso destruir una ciudad con facilidad. En la memoria de Polaris Lorna, puede ver claramente el aterrador poder destructivo de esos Superman de clase destructora. Su 2,9 por patada puede crear pequeños terremotos y huracanes a gran escala. Los terremotos y los huracanes arrasaron, y la ciudad entera quedó inmediatamente plana. Sus ojos también pueden estallar terroríficos ataques de corriente eléctrica de alta energía, formando un mar de fuego e infierno. Por lo tanto, la ciudad destruida por el Superman de clase destructora sólo dejará una ruina carbonizada, como si hubiera sido atacada por el dragón. Es casi imposible sobrevivir a un ataque a este tipo. Incluso si te escondes en el sótano, te matarán las altas temperaturas y el humo. A menos que se esconda en un búnker subterráneo enterrado a gran profundidad para evitar una guerra nuclear, el regimiento tiene posibilidades de sobrevivir. En comparación con el Superman de clase destructor, la fuerza del Superman de clase acorazado ha aumentado geométricamente. El Superman de clase acorazado incluso tiene la capacidad de destruir un país. Y como dijo Lin Lu, estos soldados de campo de Superman están locos. En el clip mostrado por Lin Lu a Polaris, después de que Walter Superman destruyera varios países humanos importantes, establecieron directamente un reino de terror e incluso Mutant se convirtió en esclavo. En ese entonces, Polaris Lorna pensó que Mutant ya era lo suficientemente malo. Su situación actual es la peor y más desesperada. Pero al ver a esos mutantes desesperados e indefensos en su memoria, Polaris Lorna supo que el infierno no tiene fin. Capítulo 208 La lealtad de Polaris Lorna En realidad, Polaris Lorna es muy diferente de Magneto. Aunque los dos son padre e hija, no son exactamente iguales en concepto. Polaris no es tan extremista como Magneto, que quiere destruir a los humanos comunes y devolver el orden social humano a la era bárbara. Todo lo que quiere hacer es construir un país donde Mutant no sea perseguido. Originalmente, Polaris Lorna pensó que incluso si los esfuerzos de personas como él no podían lograr los resultados más perfectos, al menos podrían mejorar el tratamiento de Mutant. Sin embargo, este cruel futuro destrozó directamente la hermosa imaginación y la psicología casual de Polaris Lorna para el futuro. Pensó que Mutant ya estaba en una situación tan miserable, que debería haber llegado al fondo del valle, y era imposible empeorar. Pero resulta que Dios realmente no bendijo a Mutant, y puede que incluso haya maldecido a Mutant. Al pensar en ese terrible futuro, Polaris Lorna no pudo evitar preguntarse cuál era el punto de los planes y acciones de Magneto todo el tiempo. Definitivamente, lo mismo ocurre con el profesor O. Originalmente, Polaris Lorna estaba muy agradecida por algunas de las ideas de Magneto. Pero ahora no está segura. Este terrible futuro hace que Polaris sospeche de las acciones de Magneto esta vez, y ese futuro definitivamente no es algo que Mutant pueda soportar. Aunque a Polaris en realidad no le gusta mucho el mundo de la gente común, no quiere que ambos bandos mueran juntos. También sabía que algunas de las palabras del inludo tenían sentido. Mucha gente en la organización clandestina Mutant no es muy buena, y no es exagerado decir que son escoria. A veces, incluso sentía que no era irrazonable que Mutant fuera odiada. Algunos de estos mutantes son demasiado extremos y brutales. Polaris tampoco puede entender lo que hacen esas personas. Pero esos mutantes son todos antiguos subordinados de Magneto, y ella no puede detenerlos. Debido a su condición de Mutante, Polaris Lorna de veces olvida esto. De hecho, su organización clandestina Mutante no es una organización benigna. Este punto, Polaris Lorna también lo tiene muy claro. Sin embargo, todavía no tiene forma de abandonar por completo el pasado. Después de todo, esta es una creencia que ha persistido durante tantos años. Todavía siente algo por Mutant y esta organización. Entonces, Polaris Lorna sintió que, por el bien de la situación general, tenía que ponerse de pie. Cuando llegue el momento del sacrificio, ella no dudará. Y el trato brindado por Linluo es demasiado bueno. Polaris Lorna sintió que cualquiera tomaría la misma decisión que él. Al pensar en esto, Polaris Lorna dejó de dudar, miró a Linluo King con ojos extremadamente serios y suplicó. Quiero hacer mi parte para evitar que suceda ese terrible futuro. Permítanme unirme a las fuerzas del paraguas, quiero cooperar con ustedes. A su debido tiempo, estoy dispuesto a proporcionarle la información que necesita. Decir estas palabras significa que ha traicionado sus creencias y a la organización Mutante. Al mismo tiempo, Polaris Lorna también traicionó a su padre Magneto. Pero inesperadamente, después de pronunciar estas palabras, se relajó más. Antes, pensó que tal traición la haría sentir culpable e inquieta, y su corazón estaba muy pesado. Inesperadamente, es tan simple ahora. Por la elección de Polaris Lorna, Linluo no se sorprendió, asintió rotundamente y dijo. En este caso, ahora eres mi pequeña doncella. Cuando llegue el momento, haré los arreglos para ti. El sombrío futuro que temías para Mutant no sucede necesariamente. Específicamente, depende de su conciencia. Ya sabía cómo era Polaris Lorna. Después de todo, ella es la hija de Magneto y el momento crítico nunca será ambiguo. Por el futuro de Mutant, Polaris Lorna se atrevió a sacrificarlo todo. Fue esta conciencia la que creó al líder decisivo del Mutante después. Definitivamente, Polaris Lorna podría ser la imponente jefa Mutante. Con un Paraguas Protector, junto a Linluo, ella es sólo una pequeña sirvienta. Si eres desobediente, serás abofeteado. La unión de Polaris Lorna es algo definitivo y seguro para Linluo. Con su fuerza actual y la influencia del Paraguas, todavía no puede con una Polaris Lorna que aún no ha crecido. Luego, Linluo no vio la poción de evolución de llave dorada perfecta proporcionada por el sistema. Si no tuviera esta fuerza de voluntad y confianza en sí mismo, le sería imposible elevar su reino psíquico al reino de los dioses en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, Linluo está un poco feliz con la incorporación de Polaris Lorna. Pero eso es todo. No hay escasez de bellezas deslumbrantes a su alrededor, y todas son Jean Machen que está en línea. En el futuro, no habrá escasez de Linluo. Después de todo, mirando todo el universo múltiple, hay todo tipo de bellezas soberbias. Y hay mucho aura de trama. Como Spiderman, hay una versión de Gwen Staki, una versión de hija adolescente. Y si eso no fuera lo suficientemente emocionante, hay una versión María Hane de la Reina de la Matanza. Si Linluo lo necesita, puede cambiar a Spiderman todos los días. Varias versiones, varias personalidades, varios temperamentos, varios tipos, todo lo que uno espera encontrar. De Lolita a Yuji, es muy completo. Entonces, un Polaris Lorna ni siquiera es una sorpresa. Por lo tanto, Linluo de por el momento está muy tranquilo en su corazón y sus ojos están tranquilos. Definitivamente, ese aire desenfadado del dominio es indispensable. Mirando la expresión indiferente de Linluo, Hixin Lorna entendió por qué no tenía mucha resistencia en su corazón. Realmente es porque este Linluo es demasiado misterioso, demasiado confiado y demasiado poderoso. Al quedarse con una persona tan fuerte, obtendrá una sensación de tranquilidad sin igual. Para ser una persona tan fuerte, Polaris Lorna se siente muy asombrada. Porque Polaris Lorna está dispuesta a seguir a Magneto para unirse a la organización clandestina Mutant. Es porque ella ha vivido una vida de precariedad y vagabundeo y escondite. Lo que la gente busca es tranquilidad. Y tener un hogar estable y confiable es más tranquilizador que cualquier otra cosa. Todo lo que Polaris Lorna quería era un lugar donde pudiera ser aceptada. Ella preguntó muy simplemente. Pero antes de encontrarse con Magneto, ni siquiera se podía cumplir con un requisito tan simple. El deseo de hogar de Polaris Lorna, aparentemente distante y agresiva, es más fuerte de lo que nadie imagina. De hecho, Wanjin también tiene esos problemas psicológicos. Afortunadamente, conocieron a Linluo. Las bellezas como ellas con una apariencia sobresaliente y un potencial increíble son inevitablemente codiciadas por varias fuerzas. En lugar de permitirles vivir una vida mejor, su poderosa habilidad mutante se ha convertido en una fuente de dolor. La vida pacífica que la gente común puede obtener fácilmente es un lujo para ellos. Por lo tanto, Polaris Lorna y Wanda no pueden confiar en nadie ni en ninguna organización. Es muy sencillo para otras personas formar una familia y conseguir una casa. Sin embargo, fue extremadamente difícil para estas dos bellezas, como un hermoso sueño. Y estas dos personas no se detendrán ante nada para proteger su hogar y su destino. Linluo pudo convertirse en el apoyo de los dos. La razón es simple, es decir, Linluo y el paraguas son lo suficientemente fuertes. En pocas palabras, Linluo puede cubrirlo. Con Linluo, el gran número que puede protegerlos del viento y la lluvia, Wanda y Lorna no temen amenazas ni miradas indiscretas. Y este tipo de tranquilidad es con lo que sueñan. Además, Linluo no piensa demasiado en ellos. De hecho, los dos fueron envenenados demasiado profundamente durante demasiado tiempo. Incluso los ojos indiferentes de Linluo, Shandu, se sintieron muy amables y nostálgicos. Además, no es fácil ser valorado por una potencia superior como Linluo. Las hermanas no se atrevieron a esperar demasiado. Además, el mundo espiritual mágico proporcionado por Linluo impresionó a Polaris Lorna. Con un mundo así, Linluo no es demasiado ni siquiera un dios que se hace llamar mutante. Ese lugar es el santuario con el que sueña todo mutante. Con este mundo de cortina psíquica en la mano, Linluo y el paraguas ya son invencibles. Polaris Lorna pudo obtener 043 tal oportunidad de explorar el mundo de la cortina psíquica, eso fue de hecho un gran favor de los demás. Entonces, incluso si tomó la decisión de confiar en el paraguas, estaba justificado. La combinación de varios factores hizo que Polaris se rindiera inconscientemente a Linluo en lo profundo de su corazón. Aquí, Linluo disfruta del servicio amable y personal de Polaris Lorna. Tengo que decir que Polaris Lorna con una falda de sirvienta blanca es muy llamativa. Esa figura alta, rostro delicado y comportamiento sereno realmente puede despertar el deseo de conquistarte un hombre. Sin embargo, Linluo solo lo estaba disfrutando, no se estaba complaciando. Su voluntad es fuerte y su experiencia es aún más rica. El alto rango no es comparable al de Polaris Lorna, quien actualmente no está familiarizada con las habilidades y las habilidades son inmaduras. Definitivamente, incluso si a Polaris Lorna se le dan 10 vidas, es imposible superar a Linluo en este aspecto. Después de todo, a lo que se enfrenta Linluo es al mar de estrellas. Pensando en las estrellas y el mar, Linluo pensó en el mundo mágico de la cortina psíquica. La estructura de ese mundo psíquico es muy especial y tiene un gran valor de referencia. Polaris Lorna, que estaba masajeando atentamente a Linluo, pensó en el plan anterior. Dudó un momento y preguntó de manera misteriosa. Además del plan que mencionaste, ¿hay alguna otra forma de cambiar la difícil situación de Mutant? Después de un momento de vacilación, Polaris Lorna se abstuvo de la vergüenza. La gente. Este título aún proviene de la enseñanza de aquella Alicia. Es solo que se sentía tan avergonzada que no podía gritar. Sin embargo, por el bien de su propia raza, Polaris no dio este paso con valentía. De todos modos, tarde o temprano hay que adaptarse, es mejor hablar temprano. Es un momento realmente difícil para Mutant en este momento. Entonces, si es posible, Polaris Lorna todavía quiere crear una historia para sus colegas tanto como sea posible. Aunque sabe que para la gente común es muy difícil hacer algo. Sin embargo, Polaris Lorna inexplicablemente sintió que esto no sería un problema para Linluo, quien tenía grandes poderes y una fuerza asombrosa. Capítulo 209 La habilidad del billete de banco de Linluo Al ver que Polaris Lorna todavía no estaba dispuesta a renunciar a salvar a la organización Mutante, Linluo no dijo mucho. Si Polaris Lorna no se hubiera refugiado en el paraguas, sería su propia doncella. Entonces Linluo no se molestó en preocuparse por la vida y la muerte de Mutante y la organización de resistencia Mutante. Sin embargo, Polaris Lorna se hizo suya es diferente. Si Lorna quiere, Linluo puede apoyar a Polaris Lorna para que se convierta en la líder de la organización Mutante. De esta manera, Lorna tiene una carrera propia. El poder de Polaris es equivalente a su propio poder, el poder del paraguas. Pensar en ello sigue siendo muy rentable. Linluo realmente tiene muchas formas de cambiar el destino de Mutante y salvar a la organización Mutante que está al borde del colapso. Este es un gran problema para estos Mutantes. Para Linluo, es solo un pequeño problema y tiene muchas soluciones. Incluso podría resolver el problema en minutos si quisiera. Solo si este es el caso, no tiene sentido, y no desempeñará el papel de ejercitar a Polaris Lorna. Aunque Linluo aprecia la apariencia y la figura de Polaris Lorna, no quiere apoyar a los ociosos. Si hay jarrones a su alrededor, Linluo parecerá de muy mal gusto. Si solo persigue la apariencia y la figura, Linluo tiene demasiadas opciones. Si ese es el caso, ¿dónde podemos conseguir mujeres como Polaris Lorna y Wanda? Además, no importa cuán hermosa sea la cara, habrá un día en que Linluo se cansará de mirarla frente al nivel estético cada vez más alto de Linluo. Solo un alma temperamental e interesante no se aburrirá. Por lo tanto, Linluo todavía quería entrenar a Polaris Lorna. Por lo tanto, casi no hay dudas, Linluo da una idea. En este país, no hay nada que el dinero no pueda resolver. Si el problema no se está resolviendo, entonces no estás dando lo suficiente. Entonces, lo que debes hacer es crear una comunidad de intereses mutantes. Solo al vincular a otros con intereses, ustedes, los mutantes, pueden tener espacio para el desarrollo. Linluo está realmente calificado para reír. El profesor X tiene poca sabiduría, Magneto no tiene estrategia. Las decisiones de ambos líderes mutantes fueron demasiado extremas. Ambos son demasiado tercos para cambiar de opinión. El aparentemente gentil profesor X en realidad está hirviendo ranas en agua tibia. Además, este profesor calvo con una poderosa habilidad de control mental no es otra persona, sino el mismo mutante. La feroz resistencia de Magneto equivale a darle al gobierno federal y al ejército federal una excusa para atacar. Ahora, Mutant no tiene a nadie por quien preocuparse, y Magneto tiene la mitad del bote. La lucha entre los dos bandos se hizo ir y venir, lo que parecía muy animado, pero en realidad fue una pérdida de esfuerzo. Como resultado, la situación de Mutant empeora cada vez más y su estado es cada vez más bajo. El profesor X, que tiene un alto grado de educación y parece muy inteligente, solo encerrará a Mutant en su universidad para vivir. Esta forma de vida aislada en realidad no es ni segura ni duralera. Ahora el peligro oculto aún no ha estallado, porque el profesor X es muy fuerte. Además, esos políticos necesitan al profesor X para contener a Magneto. De hecho, se dice que Magneto está luchando contra la sociedad humana en estos años, más bien contra X-Men. Entonces, la gente común no conoce los nombres del profesor X y Magneto en absoluto. Estos dos líderes mutantes que parecen tener mucha confianza y capacidad solo conocen la fricción interna. Por lo tanto, se puede decir que el profesor X y Magneto causaron el final de Mutant solos. Los dos ni siquiera conocen la combinación más básica de vertical y horizontal, entonces, ¿de qué más pueden hablar? Definitivamente, esto también está determinado por las personalidades de los dos líderes mutantes. Magneto está destinado a ser imposible de integrar en la sociedad humana. Debido a los encuentros de la infancia, el líder de la organización de resistencia Mutant debe luchar con Comón hasta el final. Las dos partes tienen contradicciones irresolubles. En cuanto al profesor X, es posible que este calvo no sepa qué debe hacer Mutant para mantenerlo durante mucho tiempo. Sin embargo, no es un bebé trabajador y con piernas de barro como Magneto Mutant. El profesor X, que proviene de una familia acomodada, no comprende en absoluto las dificultades del mutante subyacente. Su experiencia de infancia y juventud también le imposibilitó abandonar por completo su identidad anterior. De hecho, Jiaohi ha estado vacilando entre las dos identidades de la rica segunda generación y el líder de Mutant. Además, era demasiado indeciso. Mientras tanto, el profesor X evitó el derramamiento de sangre. En este país, este tipo de mentalidad es como un cordero esperando ser sacrificado. No es de extrañar que esos lobos no los atacaran. En cuanto al Shinshin de Magneto, lo tiene, pero no tiene ninguna ciudad o estrategia en absoluto. La organización de resistencia Mutante crea enemigos en todas partes, sólo para abrirse camino. Si su fuerza es suficiente para suprimir todo, entonces su comportamiento es, naturalmente, un movimiento decisivo. Pero su fuerza no es tan fuerte en absoluto, por lo que lo que hacen es que no tienen conocimiento de sí mismos y buscan su propia muerte. De hecho, mientras Mutant sea más inteligente y elija a la persona adecuada para refugiarse, puede que no sea tan difícil como lo es ahora. En el peor de los casos, el profesor X y Magneto tienen que unir fuerzas. No eran muchos en número, y todavía estaban peleando entre ellos. Esto no es para que la gente menosprecie. El universo Marvel tiene tantos secretos y fuerzas ocultas. El profesor X extrae uno al azar y luego lo reemplaza directamente con la ayuda de los medios duros de Magneto Bankian y esto no es demasiado fácil. Acumulando fuerza lentamente a alta manera, no terminará en el final trágico que casi acaba con todos los miembros. Baste decir que Magneto y el profesor X jugaron una buena mano hasta el final. Así que todavía es posible. Polaris Lorna se dio cuenta de repente. Después de escuchar la propuesta muy confiable de Lin Ludo estaba aún más decepcionada con Magneto y el profesor X. Para ser honesto, los dos jefes mutantes han estado ocupados toda su vida y nunca pensaron en este problema. Polaris Lorna realmente no tiene nada que decir al respecto. Ella misma no tiene los recursos y las conexiones para planificar todo esto. Con el profesor X y Magneto esto no debería ser difícil. Efectivamente, estas dos personas tenían sus propios pequeños cálculos, lo que resultó en la división de las fuerzas mutantes. El profesor X y Magneto parecen estar pensando en Mutant, pero están pensando en su pequeño grupo. Por lo tanto, Mutant siempre está en un estado dividido. Si ni siquiera puedes lograr la unidad internamente, ¿cómo puedes reunir fuerzas para luchar contra enemigos extranjeros? La desaparición de Mutant realmente no está mal. Pensando en esto, Polaris Lorna sintió cada vez más que tenía razón al unirse al Paraguas. Mira lo bien que maneja Lin Ludo el Paraguas. En contraste, la conexión de enseñanza de Magneto y X es simplemente nada. Tiene que ser Lin Ludo. Polaris Lorna decidió pedirle consejo a Lin Ludo cuando tuviera tiempo. No es solo llamar al maestro, incluso si tuviera que morder la bala, tendría que llamar unas cuantas veces más. Después de tomar una decisión en su corazón, la voz de Polaris Lorna se volvió suave. Maestro, ¿qué debo hacer? Lin Ludo se encogió de hombros con calma y dijo. Definitivamente gasta el dinero primero, y los soldados y los caballos van primero sin usar comida ni pasto. En este país libre y democrático, ningún plan vale dinero sin dinero. Entonces, si quieres comenzar este plan primero tienes que gastar unos miles de dólares, luego hablar de ello. Este Lin Ludo todavía habla menos. Aunque es el dinero lo que toca los corazones de las personas, pero si hay menos dinero, no atraerá a las personas. La fuerza de la capacidad de dinero depende completamente del grosor de la billetera. Si hay menos dinero, no es Money Ability. Decenas de millones. Los ojos de Polaris se abrieron. La organización clandestina Mutante en la que Lorna estuvo antes dijo que la organización es en realidad como un campo de refugiados. Un grupo de ellos se esconde en el Tíbet y ni siquiera tienen tiempo para hacer trabajos ocasionales. Todos los pobres se quedan con Mutantability. Básicamente confían en que los miembros de la organización traigan su propia comida seca o las donaciones de otras personas para el alivio. Es lamentable decir, y mucho menos decenas de millones, como uno de los líderes de la organización Mutante, Luna nunca ha visto decenas de miles de dólares. Nacida en este país, conocen muy bien el poder del dinero. En este mundo donde la gente puede matar por cientos de dólares, Lorna no puede imaginar cuán poderosas pueden ser decenas de millones de dólares. Linluo. Punto 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 son solo decenas de millones, no es nada, cálmate. Decenas de millones de dólares no son nada en Marvel. La gente rica aquí es realmente rica, y gastar dinero no es como agua corriente, sino como una inundación. Se gastan cientos de millones de dólares sin pestanear. Por ejemplo, Tony Stark, el hombre super rico e hijo elegido de Marvel, su objetivo es Batman The Ability Next Door. Debes saber que una figura de un traje de batalla de acero cuesta cientos de millones de dólares. Para este super rico inventor de segunda generación, decenas de millones, Llobizna. En cuanto a Linluo, ha llegado a otro reino. Su disfrute y consumo actual no se puede comprar con dinero. Para Linluo ahora, el dinero es realmente solo una matemática. Con la influencia actual del paraguas y la barra de sangre ultralarga, es decir, el valor de reputación, está bien imprimir dinero directamente. Es un hecho reconocido por el mundo exterior que hay carne para seguir el paraguas. Decenas de millones son como un tornillo en una fábrica para un paraguas. Esta es la fuerza del complejo militar industrial más fuerte. Polaris Lorma se quedó estupefacta. Esto es demasiado, ¿hay un plan más barato? Con tanto dinero, sin mencionar su organización de resistencia mutante, es posible que ni siquiera el profesor décimo pueda obtenerlo. Magneto tomó muchas cosas buenas. Pero eso es todo invisible. Incluso si tienen dinero, todos son dinero negro, y no se quedaron atrás cuando se unieron. Decenas de millones de dólares, no es suficiente para empaquetarlos y venderlos junto con la organización mutante. Así que no puedes hacerlo. Linluo en realidad estaba un poco sin palabras. Magneto ha estado ocupado la mayor parte de su vida, pero al final no ahorró nada. Esta capacidad operativa también es demasiado pobre. Aunque el prestigio de Magneto no se puede gastar si tiene dinero, pero ciertamente no si no tiene dinero. Las conexiones, el poder y el prestigio son fuerzas invisibles. Si estos tres están bien administrados, por no decir rampantes en este país, pero es suficiente para hacerlos disfrutar. Si Linluo no quisiera interferir demasiado, dejaría que Polaris Lorma viera cuál es la verdadera habilidad del dinero. Linluo no tenía tanto tiempo y energía para gastar en Mutant. Y por el bien de esos cabrones, gastó tiempo, esfuerzo y dinero para rescatarlos, así que realmente se han aprovechado de Linluo. Capítulo 210 Polaris es linda.jpeg en el pasado, si alguien se atrevía a cuestionar a Magneto, Polaris Lorma definitivamente le mostraría el poder de controlar el magnetismo. Pero, esta vez, asintió con la cabeza de acuerdo con la declaración de Linluo. Si Magneto viera esta escena, suspiraría. Mi pequeña chaqueta acolchada está perdiendo aire. En ese momento, Polaris Lorma asintió. Ya veo, Mutant realmente necesita un cambio. Efectivamente, este mundo está fundamentalmente podrido, ya sea el mundo humano o el mundo mutante. En contraste, el grupo Umbrella, bajo el mando de Linluo, es en realidad un buen pedazo de tierra pura. Lo resumiste muy bien. Frente a Polaris Lorma, que era algo zonger, Linluo solo sonrió levemente y continuó. Hay formas de jugar con dinero y hay formas de resolver problemas sin dinero. Luego, observa cuidadosamente y estudia mucho. El ascenso y rescate de Mutant depende de ti. Mientras hablaba, Linluo explicó algunos asuntos que el agente doble necesita explicar. En este sentido, es un experto. Linluo ha convertido por completo a varias agentes femeninas en suyas. Entre ellas se encuentran importantes agentes femeninas como la famosa viuda negra Natasa Romanofi María y... En términos de instigar a las agentes femeninas, Linluo merecía ser la más fuerte del mundo. En este sentido, tiene experiencia. Nadie sabe cómo instigar a las mujeres espías mejor que él. Polaris Lorma no tenía intención de rechazar los diversos arreglos de Linluo y los aceptó todos. Por lo general, no es una persona tan obediente. Incluso frente a su anciano padre Magneto, Polaris Lorma tiene la idea de puñalada por la espalda. Ha pensado en superar a Magneto y reemplazarlo. Después de todo, las ideas de las dos 380 personas no son exactamente iguales. Si no fuera por la relación familiar, Polaris Lorma no tendría tanto respeto por Magneto. Ella ya había dado a luz a dos mentes. Esta no es Polaris Lorma con un oso en la nuca. Pero no hay reglas en este mundo, solo los fuertes son respetados. Entonces, una vez que Magneto se puso a trabajar, Polaris Lorma comenzó a tener sus propias ideas y propuestas. Aunque resultó ser una decisión equivocada, la capacidad y la dinámica de Polaris son realmente muy fuertes. Como una persona con una gran conciencia de sí misma e ideas propias, a Polaris Lorma ciertamente no le gusta que los demás le hagan arreglos. Es solo que aunque Linluo decide su futuro de manera muy casual, Polaris Lorma todavía no tiene quejas. La razón sigue siendo la misma, es decir, se respeta a los fuertes. Magneto no la convence del todo, porque Polaris puede llegar al límite de Magneto. Sintió que tarde o temprano sería capaz de superarlo. Por lo tanto, Magneto no es terrible, es solo un mutante poderoso. Pero Linluo es diferente. Hasta ahora, Polaris Lorma no puede olvidar el sentimiento impactante cuando vio la fuerza aterradora de Linluo por primera vez. A pesar de que su fuerza ha mejorado mucho en comparación con antes, el miedo en lo profundo de su corazón todavía existe. Los seres humanos tienen un miedo instintivo a lo desconocido. La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. Linluo es un monstruo cuya fuerza se desconoce. Hasta el día de hoy, ella todavía no puede ver los detalles de su fuerza. De hecho, Polaris Lorma ni siquiera puede ver la punta del iceberg de la fuerza de Linluo. Incluso si su capacidad para controlar la fuerza magnética se ha incrementado varias veces, todavía no puede sentir el campo magnético de la vida de Linluo. Incluso si esta persona está parada frente a él. Es decir, si Linluo quisiera, se escondería en la oscuridad y usaría un arma no metálica para suicidarse sin ningún otro medio. Linluo es realmente una existencia divina. Para tal monstruo, solo quería decir, ¿es este Teo un humano? No digas que la brecha entre ella y Linluo es como una barrera natural, incluso si es reemplazada por mutantes de alto nivel como Magneto y el Profesor Decimo. Pero, frente a esta existencia incomprensible, insuperable e invencible, Polaris Lorma no tiene confianza en absoluto. Tampoco pensó que fuera posible para ella alcanzar el nivel de Linluo. Incluso si lo es, Polaris Lorma ha vivido en el mundo del velo siónico toda su vida. Frente a una figura tan divina, y él la trata tan bien, sería demasiado estúpida si no obedeciera de todo corazón. En esencia, Polaris Lorma es lo mismo que Magneto, suave y duro. Pero es comer una potencia absolutamente aplastante como Linluo. Después de todo, el concepto de respetar a los fuertes ha sido grabado en sus reyes de sangre y alma. Mirando a Polaris Lorma, que se portaba bien en su rostro, la percepción de Linluo de esta criada se volvió mucho mejor. A los niños se les puede enseñar. A Linluo le gusta una sirvienta tan obediente. También notó algo en la mente de Polaris Lorma. Por la capacidad de percepción de Polaris, Linluo todavía tiene un poco de reconocimiento. Incluso si su energía espiritual actual está en estado latente, puede proteger completamente su propio aliento. Este es un blindaje fundamental, no un blindaje visual o sensorial. La habilidad de Polaris Lorma no tiene absolutamente ningún efecto en Linluo, que tiene una habilidad de protección alta. Incluso si el cuerpo de Linluo está cubierto de metal, Polaris Lorma no puede controlarlo. Porque ella no puede percibir estos metales en absoluto. Para Polaris Lorma y su habilidad mutante, ni Linluo ni esos metales existían. Y esta es la aplicación más básica del poder siónico de alta energía. En tales circunstancias, Polaris Lorma aún podía percibir vagamente su propio poder aterrador y mantuvo una actitud impresionante todo el tiempo. La habilidad de este mutante y el Gen X son un poco complicados. La habilidad de un jugador de percepción fuerte como Polaris Lorma puede considerarse una habilidad sobresaliente. Aunque no puede alcanzar el nivel escandaloso, Ciak, del fuerte inspector de calidad y a Linluo, al menos se puede ver quién es el jefe. Así al menos no morirán en vano. En el mundo de Marvel, esa capacidad de percepción es muy necesaria. Allí, cuando la reina blanca Alice llevó a Polaris Lorma al siguiente paso del entrenamiento de sirvientas, Linluo comenzó a estudiar su propio poder siónico avanzado. El poder siónico de alto nivel y la habilidad siónica de bajo nivel son conceptos completamente diferentes. Basta con mirar a los seres siónicos en el mundo del velo siónico. En otras palabras, el poder psíquico es el mismo, pero el grado de control y desarrollo del poder psíquico es diferente, y el poder del poder psíquico también es diferente. La acumulación de Linluo es suficiente. Después de todo, se encontró con muchas aventuras en el camino. Los recursos utilizados por Linluo son de primera categoría en el mundo de Marvel. Bajo tales circunstancias, no es un problema para su fuerza y reino alcanzar el nivel de una potencia superior. Sin embargo, Luoken no está satisfecho con esto. Él quiere más. Linluo no sólo debe poseer poder, sino también controlarlo por completo. El camino de ascensión genética que ha estado planeando no es sólo buscar la inmortalidad. Si es sólo inmortalidad, es probable que se convierta en una maldición. No hablemos de las miradas maliciosas de otras personas sobre sus habilidades. Si no tienes energía, sólo puedes ver cómo te quitan todo lo que tienes. ¿Cuál es el punto de tal inmortalidad? Lo que busca Linluo es la inmortalidad que puede controlar todo y poseer todo. Entonces, lo hace perfectamente. Por ejemplo, en el control del poder siónico, Linluo sabía que todavía tenía muchas deficiencias. Después de todo, no tuvo este poderoso poder psíquico durante mucho tiempo. Anteriormente, el trabajo de Linluo se centró en obtener la poción de evolución perfecta de la llave dorada. Ahora los cimientos se han colocado firmemente y el sistema de raíces de un gran árbol se ha insertado firmemente en el suelo. Es hora de que este gran árbol florezca y dé frutos. Linluo golpeó un rastro de poder siónico en la punta de sus dedos. Esta hebra de poder siónico sigue cambiando de fiel. En sólo unos momentos, el poder siónico de Linluo cambió varias cienas. Esta forma se basa en los cambios de habilidad del titán Perdeulk, Spider-Man, Thor y otros. Cada forma tiene un poder de combate extremadamente poderoso, incluso más poderoso que el propietario original. Este es el poder de la poción de evolución de la llave dorada perfecta. Definitivamente, la propia fuerza de Linluo también es muy importante. No sólo puede mostrar la habilidad más fuerte de cada potencia de Marvel, sino que también puede integrarlos en un solo cuerpo y jugarlos al mismo tiempo. Lo que es aún más aterrador es que el cuerpo de Linluo no ha cambiado en absoluto mientras usa esta habilidad. Según el sentido común, los usuarios de la poción de evolución de la llave dorada pueden mostrar varias habilidades extraordinarias porque sus genes han cambiado. También agregó fragmentos de genes del virus T, el virus G y el virus de la luz negra. Entonces, cuando usan diferentes habilidades, sus genes cambiarán. En consecuencia, sus cuerpos también se expresarán en consecuencia. Este es un vínculo causal directo. Al igual que el sentido común de que el suelo estará mojado cuando llueva y la temperatura aumentará cuando salga el sol, es una causa y efecto inmutable. Sin embargo, Linluo cambió este sentido común. Su cuerpo no exhibió ninguno de los rasgos y expresiones genéticas correspondientes de los tres virus y cada una de las potencias del ADN. Sin embargo, Linluo puede mostrar las habilidades del Titán Verde, Thor y otros, y es aún más fuerte. Lo que mostró fue la aplicación más básica del reino de la energía psiónica, la integración de la mente y el cuerpo. Mientras la mente y el cuerpo alcancen un estado de armonía y unidad, los poderes sobrenaturales aparecerán por sí solos. En ese momento, incluso una mujer débil como Linda Yu puede hacer estallar un automóvil y levantar un sauce llorón. Este es el poder de la mente que estimula el propio potencial, permitiendo que el cuerpo humano ejerza su estado y fuerza máximos. En ese estado, todos nacen con poder divino. Definitivamente, Linluo, esta no es una simple unidad de mente y cuerpo. Si ese es el caso, es imposible mostrar perfectamente las habilidades de muchas personas mayores con tanta naturalidad. Este es en realidad un uso integral de varios reinos psiónicos. Cuando la mente y el cuerpo se unieron, Linluo también agregó su propia comprensión y dominio de la energía espiritual. El control psiónico a nivel de Dios ya no es el nivel de control psiónico. El mismo Linluo es parte de la energía psiónica. Se ha fusionado completamente con la energía psiónica. El poder psiónico en las manos de Linluo es el verdadero poder psiónico avanzado. El poder psiónico en las manos de Linluo es el verdadero poder psiónico.